¿Qué tal, mis queridos guadalupanos a Reyes? Ya empezó Guadalupes Reyes y venimos muy contentos porque el fin de semana pasado fuimos a Puebla, Cris Martel. Así es, mi querido Fede. Llegamos a Puebla, la gente ya nos estaba esperando en el aeropuerto, pero llegamos en camioneta, ¿no? Ajá, entonces pues no había nadie en el aeropuerto. Toda la gente así de que no van a venir o qué. Oye, ya empezó el show, guadalupano, es que ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es que nos queda muy cerca gente de Puebla, entonces tomaba un avión y nos hubiera así de que bienvenidos a bordo, ya quítense el cinturón, ya llegamos, ¿no? Por eso no lo hicimos, no porque somos pobres. Pero sí, en la próxima vamos a ir en el aeropuerto y todo. Aunque sea Cuernavaca, ¿no? Ajá, dependiendo de la ciudad también, este, pero sí, vamos a ir próximamente a más ciudades, el próximo año se viene con toda la atención en vivo y muchas gracias a Puebla porque nos trató muy bonito. Fíjate que yo siempre he escuchado así otros podcast de este fin de semana estuvimos en Puebla, estuvo muy a tu madre y la próxima semana vamos a estar en Tijuana. Dije, yo ya quiero decir eso. Yo también ya quiero decir, sí. Y también mucha atención porque San Luis, Mérida, Toluca, Puebla. Pero ahorita ya podemos decir, el fin de semana pasada estuvimos en Puebla. Ya se siente que estás así. Ay, ya soy como esos güeyes, ¿no? Ay, ya soy como todos ellos. Ahora quiero que me inviten a más podcast para decir mis 15 fechas. Ah, huevo, güey. Que normalmente no lo dejo. Todavía no las tenemos, pero ya las vamos a tener. Próximo añito se viene con todo. La pensión en vivo 2024. Claro que sí. Oye, y nunca te han dicho en la vida, inviten a Taylor Swift aprovechando que está en Ciudad de México. No mames, no. ¿No? ¿No? A ti sí. ¿Sí? No mames. Pero me dicen como, yo sé que es en serio. Ya que le dices, güey, no mames. Es bite. Ah, es bite. Es bite. Es bite y bite. El bite es la palabra clásica juvenil de decir, dije una pendejada, pero era de broma. Antes era, ah, es broma, ahora sí me contestó. Ajá. Y ahora es, este, es bait. Es bite. Es bit bite. Que por cierto, mucha gente decía, oiga, no mames, ¿por qué están aventando a la gente el Doremon y el, este, y el otro peluchito? No, pues porque queremos. Pues porque sí, me lo regalaron a mí, yo hago lo que quiero. Y el otro, tú lo compraste, el chonchito, ¿no? Ah, pues cuando tú regalas ropa le dices, pero no la uses ahorita, güey. No, úsala cuando yo te diga, así un calor, ¿no? Oye, ¿por qué te pusiste la sudadera así así? No, quítatela. Mira, ahorita que él está editando en vivo, ¿eh? Sí, lo veo, ya está cortando desde ahorita. Primera vez que lo veo acá en putiza. No, pero no se asusten, mi gente. El Doremon original está aquí. Todavía sigo vivo, viejo pendejo. El que sí regalamos fue chonchito. Ah, no es cierto. Es que sí, sí regalamos los peluches, pero creo que la gente, fíjate, ya existe la inteligencia artificial. Se hizo el señor de los anillos. Sí, o sea, digo, para que hagas la magnitud de tecnología que hay en el mundo. Ok. ¿Tú no crees, te ha pasado por la mente decir, no serán otros peluches que se puedan fabricar? Porque pues creo que los producen en masa. En masa, o sea, más de uno de estos ha de haber, ¿no? Y en Miniso. Ayúdenme. Esta parte es de Miniso, ¿no? No, este sí. Pero este no es el que se lanzó, era otro. No, de hecho, ninguno. Es otro modelo para que Miniso también no diga, ah, esto es un lugar en qué pedo. A ver. No, no, son otros, son otros. ¿Cómo decir esto? Este sí es de Miniso, este sí, este. Pero el otro era Gorrichton, ¿no? Ajá. Bueno, el chiste es que se consiguen réplicas. Sí, 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 no son de Miniso. Para los que no lo sepan, hay fábricas que hacen esto por millar, ¿no? Ajá. Y por hora. Y entonces, si avientas uno, no tiene que ser este. O sí, pero no era. Sí, pero no era. Este nos lo regalaron en Coyote, ¿verdad? Ese nos lo regalaron en su primera pensión en Coyote, así unos chavos de que les trajimos esto, porque ya lo traíamos de mame, ¿no? Creo que... Ya no me acuerdo por qué salió el Doraemon, güey. Yo lo dije así como que... Es la maldición de Doraemon. Y ya. Ah, porque nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos, sí. Y ya después lo trajimos. Es que hay un demonio que te hace pendejo. Exacto. Y estamos diciendo, creo que nombres de demonios. A ver si no se mete mi voz. Bueno, está mejor porque sí me sentía raro. Sí. Sí me sentía raro. Estamos estrenando nuevo material así para mejorar el audio, güey. No, de hecho, sí, estamos arreglando todo. También un baño, ¿no? Que no bajaba la cadena. Ya gracias al primer show, compramos por fin un zapito. Exactamente. Y este. Y papel de baño. Y papel de baño, pero ya no compramos del... ¿Cómo se llama? El GB. El Great Value. No te dio sentimiento cuando viste a toda la gente así. Ya no mames. Te dio sentimiento cuando no tenemos papel de baño. Sí, Fede. No, no te dio sentimiento cuando viste a toda la gente así, recibiéndote con todo su cariño y todo Puebla. Sí. De hecho, muchos dirían así como... Porque lo dicen, ¿no? Ah, pero no mames. Hicieron un chingo de shows con el Whatever. Y todo lo que han hecho en video, ya no les da pena, ¿no? No, sí. Estaba ultra cagando, güey. Fíjate que a mí los nervios me dan antes de... Mucho, mucho antes. Así como un día antes o voy viajando para allá. De hecho, yo iba bien pinche cayendo. Ah, le valía todo eso. Este... Y ya se me va cuando ya estoy ahí en el escenario. Ya se me apagan los nervios. Ah, en el escenario. Pero cuando el güey te dice, ya vamos, ya vamos. O sea, no mames. Ahí sí se me siente el intestino así. Que te dicen, sí, va. Es ahí. Y empiezo. Cuando te hacen... Y nada más que para la gente que no lo ha visto, pues no lo vamos a decir, ¿verdad? Ah, no lo digo. Bueno, él sí dice que pasa algo porque llegamos volando, güey. Ajá. ¿Han visto a Michael Jackson así con su traje de astronauta en el Azteca? Más o menos así. Ah, sí. Y el de Bad Bunny en la palmorita. Nada más que está cabrón porque sí hay que controlar un lado, güey. Si te vas más de un lado, sí te puedes ir a la mierda. Soy el Iron Man. Ajá. Entonces ya llegamos así. Y ya cuando tú dices, ya cuando estás en el escenario... Yo sí me bloqueé poquito. No sé si lo notaste. No. Ah, porque sí fue así como... Tú llegaste y dijiste, ¿qué onda, Puebla? ¿Cómo están? Y yo dije así, ¿cómo están? O sea, lo dijo ese güey, ¿no? Pero fue así como, güey, momento. ¿Qué está pasando, güey? Y es que no sé si te pasó el efecto. No conocí ese teatro. Yo dije, güey, se ve chingón porque está lleno así. Y de repente prendieron las luces como para ambientar. Y no mames. No mames. Así para arriba. Esa madre era como escenario de Mortal Kombat, güey. Sí, era como un coliseíto, ¿no? Un coliseíto. Y dije, chinga, vengo a dar show. Vengo a pelarme con un león, güey. Había gente, a ver, así. No mames, hasta allá arriba tú también y tú. Y cuando me hiciste los chicharrines y estaban así. Pero venían vestidos de pelusa, según yo. Era Kike Minion. Era el pelusa. Pelusa. Era un señor del ligote. Era un señor del ligote. Y nos va a matar el güey que nos falta. Y pues algo, este... Un rugen. Ah, un payaso borracho. Ah, ok. Por eso te iba a decir un güey de peluca roja. Sí, era el güey de payaso borracho. Entonces esta banda, pues, no mames. Muchas gracias porque sí se siente así como... Más allá de lo que uno espera, ¿no? O sea, tú esperas a llegar y la gente... Hola, Ibai. Y de repente hubo una reuforia. Esa es lo que queremos llegar. Cabrón, cabrón. Porque ya lo traemos, sí, del Whatever Tomorrow Show. Y como que dices, ah, ya sé qué es esto, ¿no? Pero no mames, volverte a sentar y así como... Pues fíjense que eso... No mames, estoy bloqueado, güey. Y no me pasa así como el de... Acabo de borrar cassette, ¿no? Sí me dice Nadia, lo chingón de ustedes dos antes de ir. Nadia. Porque iba nerviosón y me dice Nadia, no hay pedo. Lo chingón de ustedes de dos es que si uno se bloquea, el otro sigue. Si no lo salva. Y si el otro se bloquea, igual. Entonces está chingona, pues. Sí, sí, funciona. Pero algo me envidia, sí me dijo. Es más, ojalá... Ay, hijo, no mames. Como quisiera tener amigos a ustedes dos, ¿no? Lástima que me casé contigo. Ya no puedes ser mi amigo. Exacto, güey. Pero si fusero, serías mi amigo. Exacto. No, sí, la neta. O sea, yo sé que nos podemos rescatar. Y no solamente en esta. O sea, tenemos la costumbre hasta en video, ¿no? De cuando a alguien se le iba el pedo, se le ayudaba de que... Ay, como que me duele la panza. Ah, por cierto. Y ahí viene el diálogo, ¿no? Es que ya me ha hecho algo bueno. Eso creo que lo traemos de antes. Pero también es complicado porque es un nuevo formato. Que sí había un chingo de diálogos que tú debías empezar, pero no los empezaba. Sí, de repente. Bueno, ya me voy a colgar. No, no, espérate. Pero a la gente le gustaría. Bueno. ¿Y sabes qué es lo cagado? Bueno, que tenía mi... Pobre pendejo. Tenía mi escaleta porque dije, esto va en un orden. Pero ya de repente la agarraste a la verga, güey. Es que no mames, no sé qué me tapaba o qué pasaba. Que era así como, lo voy a poner aquí. No mames, no se lee, ¿no? No sé si hasta se ve en los videos que hasta la pongo así. Porque solamente así la leo. Sí, sí, sí. No, mames, no la veo, güey. Fíjate, Fede, ¿dónde estamos? No, necesito mi lamparita o algo, güey. Porque de tu lado sí daba una luz y de mi lado tapaba algo. Pero sí, es que la luz era cenital y pues tapaban los mismos peluches. Ah, los hubiera quitado a la verga, güey. Sí, güey, por eso lo hubieras hecho así. Me decía, pónale, pinche idiota. No sé qué me tapaba realmente, pero sí fue así como... Ya después te voy a arrecanchar, ¿no? Por eso ya dije, bueno, creo que no lo va a decir, lo digo yo. Nos ayudamos bien, la bajamos bien. Me embejo. Pero definitivamente sí creo que, digo, además de la Ciudad de México, que fue también un lleno inmediato, ese es un poquito el miedo, ¿no? El de, bueno, y si vamos a otras partes de la República. Solos, güey. Solos, ya nada más tú y yo como tal. Mucho lo pensamos, creo, así como de, hay que esperar, güey. Pero, o sea, sí lo estamos disfrutando y le está yendo viendo el proyecto, pero tampoco hay que volarnos, ¿no? Hasta que ya fue de la propuesta y promotor y todo el rollo. Y fue de, a ver, ¿y Puebla cómo va? Ya se vendió. No, 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 no. O sea, entonces, ustedes nos conectan y nos desconectan de la realidad de una manera bárbara, ¿no? Está cabrón, está cabrón. Sí, a mí me impresiona el pedo de, a ver, pues nada más vamos él y yo. Ah, marijo de toda tu puta madre. Fíjate que me están llamando de un fraude posible. No, vete. A ver, contéstale. Fraude posible. ¿Eh? No mames. ¿O sea? Como que se lo trabó. Así como que fraude posible. Bueno, cuando vean estas llamadas, amigos, este, cámbense el tono, ¿no? Porque yo todavía tengo el de fábrica. Está empezando un video de Hanson, ¿no? Yo creo, güey. No, pero normalmente tenía el tono de Trevor. No sé por qué se le quitó. Ah, ok. Muy bien. El chiste es que muchas gracias a toda la banda de Puebla, que la verdad, una sí nos sorprendieron, tanto primera y segunda función, porque abrimos una fecha y la segunda también se fue así. Se fue así, en cuatro horitas. Y pues sí, te decía, a mí me sorprendió el pedo de nomás vamos nosotros dos. Ah, cabrón, se llenó. Está chingón. Ya no necesito el pinche irra. Sí, el señor, esa pinche basura, esa de esos güeyes, ¿no? El pinche irra. Del irra. Ajá. Diría el bueno, ¿no? Pero bueno, señores y señores, muchas gracias, Puebla, una vez más. Próximamente, próximo año, más fechas, más pensión en vivo. Y mientras tanto, Chris Cross, en los comentarios nos han estado comentando de, güey, platiquen, platiquen ya, por favor, qué pasó, qué pasó con la yauch y todas esas morras que nos ayudaban, nos hacían el favor, ¿no? De ayudarnos con la limpieza de nuestro hogar. Me habían hecho el favor, ¿no? No, pero a ver, vamos por orden, porque yo siempre me voy al antiguo testamento de los problemas, ¿no? Pues mira, a lo mejor yo me voy a ir más al antiguo, todavía mal, al pinche, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? El éxodo. El éxodo, ¿no? Más bien. No, Génesis. Sí, el éxodo. Ese es el después. Pues, el éxodo ya, güey. Pero, por ejemplo, tú antes de vivir con el crew, ¿ya tenías alguien que te ayudara en la limpieza? Ya, mamá. Y gratis, güey. Ok. No, yo fíjate que si recuerdas en los 16, 37 capítulos que te he contado, yo no tengo familia, Fede. No, pero pues. Ese güey piensa que habían primos y gente corriendo. Pero yo te estoy preguntando si tuviste familia. Pues casi no, pero como que te encanta, güey. Ah, ok. Mira, yo cuando era joven y muy niño, mi mamá sí se rifaba todo, güey. O sea, así de que soy Santi, me imagino. O sea, niñito. Si era mi mamá así de que, pues, a lavar, a lavadero, güey. Ok. Y aparte sí se llevaba unas putizas de... Es que... Una, no, mi mamá también, güey. Ah, pero tú sí tenías la posibilidad de la lavadora. ¿A qué edad tuviste tu primera lavadora, güey? No me acuerdo, güey. O sea, sí la tuve muy... ¿Tú eres secundaria? Primaria. Primaria. Ay, no. Pero mi mamá sí, este... Como que la lavadora la cuidaba un chingo. Y si era de no, a ver, playeras a mano. No la voy a usar porque se va a descomponer. Se le va a gastar la fila. Sí, sí, sí. No, sí la dejaba así como para, no sé, este... Pantalones de mezclilla, ¿no? Algo que sí esté duro de lavar. Ah, pero había ropa que sí cuidaba mucho, así... A ver, esta playera, a mano. Esta playera que dice lana y cera, a mano así en el pinche a la piedra, ¿no? Pero sí se escucha, cabrón. Así, pásame las cobetas de esas escochas así. Y sí son con huevos, ¿no? Porque yo, a ver, voy a lavar una. Ah, la madre, ya me cansé, güey. Yo cuando estaba morro, echaba todo así, calzones, todo así. Y así dejaba que se sumergiera todo. Pero así con un chingo de jabón. Y ahí la dejaba, dos horas. Y después regresaba y ya no la voy a enjuagar. O sea, esa era para mí. Ya se vivió. Eso es lo mismo que la lavadora, pero aquí. Ah, ok, ok. Pero cuando estaba morritos y a unas buenas reputicias mi mamá. Porque como ustedes saben, en Iztapalapa es el lugar de... Así se llama, ¿no? El lugar de agua. ¿Qué significa Iztapalapa? Lugar, lago de... Lago de... Lago de agua de pobres, ¿no? Bueno, el chiste es que es algo de agua, ¿no? ¿Qué significa sobre la loza en el agua? Ay, sí. Pues es lo mismo que las lajas y la loza. Ajá. O sea, para lavar los trastes, ¿no? Las lajas y la loza. Ajá. ¿Me la puedes jalar? No, no. ¿Me la puedes deslajar? ¿Me la puedes jalar? ¿Me la puedes jalar? ¿Me la puedes jalar la laja con agua? Ajá. Bueno, el chiste es que tiene que ver con agua. Y en Iztapalapa no hay agua, ¿no? O hay muy... Hay temporadas, hay temporadas. Pero hay... Se supone que siguen chingo porque, pues, no mames. Aquí hay... Está Xochimilco cerca. Todos diríamos lo mismo, ¿no? Ajá. Pero sí se vive en esos momentos así de que... Así siete de la mañana no hay agua. Ajá. Que nada más sale un pedo de la llave, ¿no? Ajá. Y mi mamá la de... Déjala abierta para ver cuándo llega el agua, ¿no? Pues ahí está. Y de repente decís, estás en la peneja y... Ya llegó el agua. Y tú jugando así en el Nintendo... Ya llegó el agua, cabrón. Dios mío, mames. A bañarse todos. El bombo. A bañarse todos. A hervir el agua. A hervir el agua. A hacer el pollo. A lavar calcetines. Todo el uniforme a la verga, ¿no? Entonces, sabíamos que contábamos con tiempo récord de que comiencen los juegos del hambre. Porque van a echar el agua, pero la van a echar tres horas, güey. No, y a llenar un chingo de cubetas. Ajá. Llenen tambos y tal, ¿no? Por ejemplo, en esas temporadas no usábamos lavadora nosotros. No, pues, ¿cómo, güey? No, no, no. Si era de, pues, este... Con aire, güey. Ajá. No, pero cuando llegaba y estaba escaso el pedo, si era de vamos a llenar un chingo de cubetas y vamos a lavar a mano. Bueno, mi mamá va a lavar a mano porque si la cubeta gasta un chingo de agua. Ok. Entonces, no. Pero no la dejaban remojando. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Los calzoncitos. Sí, los calcetines. Los más apestosos se iban a la verga, ¿no? Bueno, hasta un día una vez se me olvidó así de... No mames, lleva dos semanas la ropa así. Y ya quitaba las cubetas ya con tapa y todo. Ya pues estaba bien culera y así como a humedad. Pero bueno, el chiste es que cuando faltaba el agua así de que, güey, ya van semana y media. Ay, bueno, cuando hicieron la obra del metro en la línea 8. ¿La línea 8? La línea 8. Faltaba más el agua, ¿no? Entonces ahí fue la época en la que mi mamá así de que no hay agua y este pedo. Es que tú sí estabas mera en ese pinche desmalre. Ahí, güey, enfrente. Y teníamos la avalancha. ¿Te acuerdas del juguete? La avalancha. De madera, una tabla con volante. Para los que no sepan, son pendejos. Ah, perdón. Disculpen. Mi mamá así de que, bueno, pues a llenar estas cubetas así de ropa y nos las vamos a traer así. Entonces ya... ¿La avalancha? Lavábamos todo en la avalancha. O sea, nos llevábamos todo en la avalancha, las cubetas. Entonces, lavaba en unos lavaderos que estaban en Iztapalapa. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es... Pero eran así. Y algo ahí en de las calles. ¿Cómo se dice? Comunales. O sea, que eran un chingo, ¿no? Era una chiquilota. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los llegué a ver. Entonces, pero eran así, vergo, de lavaderos. Entonces era así de que, a ver, voy a escoger el mío, ¿no? Aquí. Y ahí veías a mi mamá. Y quién sabe por qué en esos lavaderos siempre hay agua, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, toda la gente, si ves por aquí, por allá. Y ahí tenía a mis amiguitos de que, hola, ¿qué juegas? A jugar. Ahora que lavaste. No mames. No, mi mamá, güey. Sí era así de que la veías ahí en chinga. Aparte, mi mamá no era como de, ya sí. Sí era así de que esta mancha no se quita. Te digo que las jefes eran así de... Ya que terminaba todo el pedo, no la dejábamos secar ahí, ¿no? Es así como, por eso era la avalancha, así. Y ahora esto lo tengo que ir a atender allá. Jálale. Ahora te toca a ti. Y así, mi mamá muy juego y juego. Ahora te toca a ti a ver qué tan fuerte. Ay, sí, es fuerte. Ahora los dos juntos. Lo logré, ¿no? Ya estamos en casa. Ahora vamos a atender la ropa. Dicen, no mames, dos semanas sin eso. Ahora échale el baño, güey. ¿No? Así de que... Sí, sí, te vas a bañar de jicarazo. Sí, claro. Ah, bueno, pues luego nos tocaba así de que ahí están las dos cubetas. Vamos a hacerlas aprovechar. Servir las aguas, güey. Ya está bien. Pero si era una casulota grande, ¿no? Sí, ya está mi agua. Velas templando. Pues en chinga. Yo me enjabonaba así primero mil. Ya nada más es medio. No, y en época de frío esas mamadas estaba bien. Estaba bien, ¿no? Culero, sí. Ya después se inventaron sus mamadas en Temu y eso. ¿Eso has visto? Sí, manguera de que nada más apetece el botón y ya sale regadero. Y me metí a Temu, güey, y ya compré un pantalón. Sí, güey. Hay cosillas que dices, no mames, 30 pesos esta madre. Bueno, es que ahí encontré la de ponga la regadera en una cubeta y ya sale. Así, regadera para pobre, pero no parece tan jodido, ¿no? Ya olvides el jicaras que está temblando otra vez. Ok, nomás sacaste de pedo, pinche. Así, bueno. Yo no lo vi. ¿No? No, pues sí escuché y luego lo vi. Volteé y dije, ya vale, a ver. ¿Qué estabas haciendo? Volteé a ver la lámpara. Ah, ok. Pero sí se escuchó como que se acomodó algo, ¿no? Sí, fue la última. Deja de moverte, güey. Pero por eso la gente se mete y dice, una voz, una voz, una voz. Se escuchó que dijeron, ma. Sí, soy yo, güey. Soy yo, güey. No, pero hay otro video, por ejemplo, donde Cristian hace esto con un popote y se escucha un susurro. No, eres tú haciéndolo así el popote. No, es que aparte eran los de FEPO y esos, ¿no? Ajá. Estás como muy... Ah, hombre. Ahí pasó. Escuchen en el minuto. Una voz, una voz, una voz. Vean cómo FEPO dice, hola amigos, cómo están. Coincide con sus labios, ¿no? Ahorita en medio de lo que estemos grabando yo lo voy a hacer así. Ayúdenme. Y ya. ¿Para qué? Para que la gente... A ver, dime. Ayúdenme. Que lo pongan en la parte. Vamos a tener al inicio para que se caigan y luego ya. Ah, ok, va. Y también eso fue un fantasma. El fantasma del... El fantasma del WhatsApp. El chiste es que, como te podrías dar cuenta, y ya poniéndote en contexto del Génesis, si llevábamos en avalancha el centro de Iztapalapa a lavar la ropa, ¿de dónde putas ideas crees que tenía alguien que me hiciera la limpieza? Perdón por preguntarte. No, no está bien, pero ya después de lo que te conté, ¿tú crees que tengo...? Yo te pido perdón. No, no, tú. Déjame ver si traigo cambios. Valí dos perdones. Ah, ahí está. Ah. Te pregunto, ¿tú crees que tuve personal de limpieza? No, no, no. No, no lo tuve. De hecho, la palabra no la conocí hasta el crew, pero nos vamos a ir más adelante. Ok. Pues yo sí tuve una, pero al principio, muchos años, fue mi jefa, fue mi jefa, y durante mucho tiempo sigue siendo mi jefa, de hecho, todavía. O sea, tu mamá las fue tu criada. Este, no, güey. Es que tú dijiste. Tú dijiste más bien eso, güey. Y tú dijiste, y hasta gratis, la tonta, así la dijiste. Ah, no, pero la mía sí. La tuya lo reafirmaste, sí, lo mío no es broma. La mía sí fue la mía, la criada. No, pero espérate, espérate. Así dijiste, la criada. No, no dije eso. Este, mi mamá se rifó muchos años hasta que ya empezó a como decir, ay, güey, ya está muy cansado, si necesito una morrita o alguien que resuelva, ¿no? Necesita alguien que resuelva, exactamente, güey. Como dice el mame actual. Entonces conocí a una morra que bebía en la calle, vive todavía ahí. Y entonces le digo, yo te doy casa. No, por favor, así. A ver, espérate, güey, a lavar. A lavar esas pinches manos y decir que vivía en la misma calle. Ah, ok. En otra casa, en la misma calle. Joven, por favor, así. Véngase, señora, para lavar todos los pinches calzones de mi hijo. No, este, lo voy a poner de nombre Aranza, ¿no? Ah, está muy bonito el nombre. Está muy bonito el nombre. A ver, ¿qué otro nombre le quieres poner? ¿De la vida real? Ajá. Ángeles. Ángeles. Ahora le vamos a poner Ángeles, ¿no? Va. Sí, sí tiene nombre así, ¿no? Va, entonces se llamaba Ángeles. Acuérdense que soy panista, ¿eh? Oye, Ángeles apenas se había casado, creo, y ya tenía unos... Ah, se acababa de casar. Ajá. ¿Y vivía en la calle? Este, no, vivía en una casa en la misma calle. O sea, eran como del mismo porte. Es que luego hay avenidas en las que, mames, pinche mansión, y al lado vive así, un güey con gallos, ¿no? Así, ¿qué pedo, güey? Ay, güey, pero mi casa no es una mansión, güey. Todas tienen dos pisos y pues ya. Pero sí te iba a tocar esas como de, bueno, uno o dos pisos. Es que para mí una mansión después de un depa es una mansión. Ajá. Una casa. Ok, güey. Entonces tú hubieras una casa de dos pisos. Sí. Y la de al lado no te tocaba así como de, y ese güey, no mames, tiene sus gallitos ahí. Sí, este, la vecina, la que te digo que tenía el periquito que decía, concha. Tenía como cuatro pisos hacia arriba, güey, había como diez familias ahí adentro, güey. O sea, se ponía un lente el perico así de que pasó buenas tardes. Y dos calles después me acuerdo que, y es una casa que se ve desde mi calle, güey, que para tantito el culo. De hecho, si entras a mi baño. Hay latinoamericano. Dentro si echas a, si echas, güey, si entras a mi baño y ves por la ventana, se ve esa casa, güey. No mames. Dos calles después hay una pinche mansión, güey. Así hasta que llegues a Dubái, ¿no? A ver quién es más alto, güey. Y en esa casa vivía un niño bien mamón, güey. Pero, ¿y en cuál de todas esas pinches se va creciendo? ¿En cuál vivía Ángeles? Ah, pues vivía como tres, este, casas un poquito más. Pero también de los pinches. A la izquierda. No, esa sí era así como, no se ve la casa así que. O sea, está el Zagüan y ya. Está el Zagüan y ya. Ok. Ajá. Entonces ahí la conoció, no me acuerdo cómo la conoció, Ángeles. Pero la cuestión es que un día llegó Ángeles ya así de, pues ella me va a ayudar los martes y los jueves. Ok. Que es lo que nos alcanza para darle, ¿no? Y aparte, pensando en los bienes. Ya está limpio el martes, ¿para qué quieres? El miércoles más limpio. Ya está muy limpio ahora, güey. Y ya después, no, pues es que ya no me alcanza, va a ser un día a la semana. Pero Ángeles, para no hacer el cuento largo, estuvo varios años con nosotros. Estuvo varios años con nosotros, pero hasta que empezó a robar, güey. Oh, parece que Ángeles no era tan ángeles. No era tan ángelico. Él. Ok, ok, ok. Este, sí, un día mi papá nos daba este de, de aguinaldo como 400 pesos, que después fueron mil pesos y después 400 y así. Y un día yo dije, voy a guardar parte de este varo. Según yo, bien responsable, para mi escuela. ¿No lees el billete así de cuando te las daba a tu papá? Sí, el dinero, ¿cómo huele el dinero? Huele a cartera. ¿Por qué no huele a culo? Huele a que salió de Telmex. A quesadilla, ¿no? Huele a pagan, ¿no? Ajá, güey. Entonces yo iba en prepa y guardé, ¿te acuerdas que en Unitec los libros estaban medio caros? Entonces, yo de buen pedo, según dije, voy a ahorrar esos 400 para comprar un par de libros. Entonces, imagínate, me lo hubiera gastado en cualquier otro gusto o lujo. No, dije, para mis estudios. En unos tenis de 2000, ¿no? No, mis libros. 400 barros iban en esta cajita, güey. Y de repente ya la cajita estaba vacía, güey. O sea, ¿400 nuevos o así de que más lo que te habías guardado? No, lo demás sí me lo gasté. Me dieron esa Navidad como mil barros. ¿Qué fue eso? Ese sí fue real. Ahí se escuchó un... Yo escuché la lloranda. No, güey. Sí, es como un grito, güey. Ajá, es como un grito de mujer, güey. ¿Y qué tal si estén acá y nosotros hoy? Pues igual, sí. Bueno, vamos a dejar pensando que fue la llorona acogida. Puede haber la leyenda de la llorona y la leyenda de la acogida, ¿no? La planchada. Es la de la planchada. No, la planchada es la que... Yo creo que la llorona y la planchada sí se han de inventar unas cosas increíbles, ¿no? Y si dicen, ¿me planchaste o no? Y ya le dicen, pues, soy negro, ¿no? La parchada. Si soy negro, pues, ¿cómo crees que te quedas? ¿Por qué no la pusieron así a la planchada, a la parchada, güey? No, pues, no sé. Pero luego... No, no, no. Bueno, no sé. ¿No tienes una copa? Este... ¿Quieres una copita? No, estaba mamando. Entonces... ¿Así que pedo quién fue? Para el de Navidad oye, no. Para el de Navidad. Tomamos refresco en copa. Órale, va. Y ponemos unos rumeritos ahí. Ajá, sí, que se debe decir. Bienvenidos aquí a Ventana. Pero que sean de utilería de esos que están así todos tiernos. Quiere un fondo muy ventaneando. Órale, va. Va. Entonces, desaparecieron esos 400 baros, güey. ¿Quién fue? ¿Qué pedo? No, no sé. Y entonces mi mamá dijo, pues, es esta morra, ¿no? La mandó a traer. Y esos 400 baros... ¿La mandó a traerme? Suena que vinieron así. No, no, no. Le llamó por teléfono. Ah, tenía teléfono. Yo tenía teléfono. Marcó por teléfono. No, mames. No, pues, es que güey. Yo te lo dije de mamada, eh. No, mames. Yo lo tuve después. Hasta la prepa lo tuve, güey. Ok, ok. O sea, hasta la prepa. Y hasta mitad delante de la prepa tuve primera computadora, una compact. Así de esas de bocinita y todo. Y nunca tuve internet. Yo sí, pero haz de cuenta que teníamos el que giraba así. Ah, bueno, sí. Y era uno. Ya dos era así como que no, mames. Dos, ¿pa' qué, güey? Dos recámaras, ¿no? Y me acuerdo que fue todo un lujo cuando llegó el inalámbrico, güey. Ah, bueno. Pero es que mi primer teléfono era así de cuando se acabó la promoción de la Telmex. Así de que contarte tu paquete y ya desde 300 pesos era como, ay, no, mames. Y es que mi papá también tenía descuentos por Telmex. Ah, bueno, si era una pelejada que tú no tuvieras teléfono. Sería lo peor que pudiera. Sería lo más pendejo. El colmo de, ¿cómo se llama el panadero? Que su hija se llame concha. ¿Qué es lo que no tiene FED en su casa? Teléfono. Y el papá trabaja en teléfono. Puede faltar comida y dinero, pero teléfono no. Pero tu papá sí era así como algo verga en Telmex, ¿no? Este, era subgerente. Es como que lo más alto que llegó. Lo más que puede llegar con primaria, ¿no? Ajá. O no. No, sí, sí, terminamos. Es que hay gente que tiene buenos cuentos. Mi papá es ingeniero. Pero porque ya llevan así de que, güey, aquí llevo 25 años y crecí. Mi papá sí me decía que de repente la competencia estaba cabrona. No, me estaba burlando. Que a él le tocaba este... Nadie me ofendí. Que a él le tocaba así como que escoger... A ver, hay un puesto, pero hay como 100 candidatos. A ver, estos tres. Y que los escogían por calificación en ese tiempo, güey. Sí. Era así del 9.8, el de 9.9 y el de 10, güey. Sí, pues todos los papás eran así de que si no estudias, porque la vida es por la escuela. Mi papá sí me platicaba mucho esas anécdotas de, con 7 no vas a lograr nada, Fede. Sí. Pero bueno, este... Sí, 7 sí me lo vieron como, ya, esto no cuenta. Va a ser un pinche fracasado que vas a andar robando en casa ajena, ¿no? Realmente no cuenta el 7, ¿no? Ajá. 7, 5, como Ángeles. Entonces... O sea, entre tú y Ángeles no habían diferentes. Ajá, exactamente. 7 en Unitec y Ángeles. Entonces la llama por teléfono, este, regresa y ya mi mamá así chingándola de, ¿dónde está el varo? Yo sé que tú fuiste. ¿Dónde está el varo? Pero así con pistola en mano. No, no, doña Máñez. Agáchate, pendeja, no me voltees a ver. No tanto así, güey. Ah, pero es que no me veas, puta, así. Pues es que ahora conozco de cara, sí, pero no me veas, ¿no? Este, yo sé que tú fuiste y no, doña Máñez, ¿cómo cree? Bueno, se iba y regresaba otra vez, la mandaba a llamar. Es que no, ¿dónde está? O sea, fueron varias veces las que sí le insistió. Y una vez que tenías que se agarrara sus manitas de... Se lo juro que no. Mira, aquí tengo mi monedero, mire, mire, dos pesitos. Y su esposo así. Pero con short, ¿no? Y sin camisa. Short de lecaxa y playa del tecos, ¿no? Es lo que hay. Este, hasta que una vez ella aceptó, no, sí fui yo. Pero, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo estuvieron así de que fuiste tú? Pues sí, fueron varios días. Buenos días, buenos días, ladrones. ¿Qué onda que desayunar? Pues a ver si alcanza, a ver si no te lo traumiste tú, ¿no? Ya, señora. A ver, pues creo que nomás era así, güey. Creo que nomás era así. Es que para que caigan. Y empezó a como que a chismearle a los demás vecinos y demás. No, la han descontratado porque es ratera y así. Hasta que ya se dio y... No, sí, sí fui yo. Y es que... Y empezaba, ya sabes, a llorar. Es que fue por necesidad. Y es que mis chamaquitos... Y empezaba la escena de Televisa. Las de antes. Ajá. Lo que pasa es que mis hijos no tienen que comer. Ajá. Y atrás un niño lo atropellaba, ¿no? Ajá. Y el niño así como... Por favor, doña Mode. No sea así. Apenas me alcanza para mi muletita. Y ya todo así como... Bueno. ¿Sí tenía hijos malitos? No. ¿Eh? ¿No tenía hijos malitos? No, güey. No, no, no. Parecen normalillos. No, tenía dos que son a toda madre. O eran chaquitas. Ahorita los veo por ahí y son a toda madre. Ah, recanchan si nos ven. Igual y sí, güey. Yo creo que sí. Ojalá que no lo tengan. Bueno, ¿sabes la señora? Pero puse algo que pasó. ¿Eh? Pedra mejor. Pedra. Pedra. Ah, Pedra. La señora Pedra. Porque si nos ven los hijos es como... Obviamente entendí el putazo. Ah, sí, sí. Pedra de Pedrada. Pedrada. Gracias a mí. Bueno, Pedra. Entonces ya Pedra aceptó. Y mamá como que tiene corazón de pollo. Igual que mí. Igual que yo, perdón. ¿Y cómo le hace para ver? ¿Eh? O sea, ¿cómo le hace para ver? ¿Le hacen un electrocardiograma? Sí, pues vea. Sí, pues vea. Usted tiene un corazón de pollo. Ayuda, la ayuda. Perra. ¿Qué corazón de pollo? ¿Una abraza a tu mamá? No. Quiero decir que mamá es muy sentimental. Como que si llega alguien y le dice, perdóneme, se está bien, te perdono. De imbécil y todo, pero pues tengo corazón de pollo. Está bien, te perdón, no pinches rapido de mierda, ¿no? Voy a darte otra oportunidad. Pero no voy a carmarme. Ajá. Carmarme. Carmarme. Este, le di otra oportunidad y pasaron varios meses y todo bien. Ok. Este, o no, creo que hasta años, güey. La cuestión es que en una ocasión, ya mi mamá empezó, ya sabes, me faltan 50 varos. ¿Dónde los dejé? Estoy segura. ¿Qué los dejé? O 50 mil. 50 pesos. Ah, es que la gente lo va a... Nosotros somos muy de 50 varos. 50 bolas. No, no, no. Y de repente ya eran los 50 pesos, ya eran 100 pesos. De repente ya eran 200 y de repente... O sea, el billete iba cambiando de dominación, ¿sí? Sí, sí, va. Nos dejó una cámara fija y es de 200. Ah, no mames, somos ricos por eso, güey. O sea... ¿Y por qué la corrieron? Cristian pregunte. Que por qué era rico, pues era por eso, güey. Ya, ya, ya. Pues pues estaba en tu esquina, ¿no? No, no, no. Me refiero a que un día se desaparecieron 50, otro día 200 varos. ¿Es que ver qué dijo? No, de repente esos 50 ya eran 100. Era como ganando el Mario. Ah, eso sí, ya de repente eran 200. Ay, lo habías dejado, güey. O sea, lo habías dejado, ¿cuánto, güey? Mejor yo, ¿por qué lo gasto, güey? Sí, idiota. No, te referías a que ya empezaba a cambiar la denominación de robo. De robo, güey. Qué estúpido soy. Y era un poquito más y un poquito más y ya más descarado, güey. Hasta que una vez, me acuerdo que en ese tiempo mi abuelita estaba en la casa. A veces cuando mi abuelo murió, mi abuelo materno, ya mi abuelita materna andaba como que un tiempo con este tío, otro tiempo con esta familia y otro tiempo con nosotros, güey. O como que andaba. No, vivía en la casa. Ah, vivía. O sea, sí. Voy a estar un rator aquí. Respeta a mi abuelita. No, no, no. Es que, güey, ¿cómo quieres que lo interprete? Es que mi abuela de repente andaba con mi tío y de repente andaba con mi papá. Y así. Vivía, vivía. Ya, ya, ya. Esta madre ahora lo tengo que decir literalmente. Ahí le caía, ¿no? Así, voy a estar un rato por esa casa. Ya, ya. A mí me dicen, anda con mi tío. Y yo no me imagino que no andan. Ok, pendeja. Entonces, este, vivía y dormía en la casa de mis papás. Ah, ok, ok. Como Snoopy arriba, ¿no? En el techo. No va a dormir. No va a dormir en la casa de los papás de Ferro. Entonces, en una de esas, empezaron a robar otra vez. Falta varo, falta varo, ¿qué pedo? Entonces, mi abuelita le aconseja, mamá, déjale una trampa. Déjala así, 50. Déjale esto. Una trampa de oso, güey. Para que cuando la pise, a ver si voy a la robar. Y ya de repente escuchamos. Mi pierna. Ya, sí. ¿Dónde estaban esos 100 pesos, este pedra? Sí, señora, los reconozco. Los tengo, los tengo yo. Pero, por favor, ya, ¿no? No, no, no. Me refiero a una trampa. Eléctrica. No, cables. Dejamos 50 varos. En este pantalón. Ah, qué bien. Ella dejó 50 varos en un mandil. Así, lo voy a dejar aquí. Ahí está. Ahí está. Y colgaditos en la cocina. Ahí está. Y eso nadie lo toque más que... Y le sacaba la esquinita así. Ajá. No, no, no. ¿Para qué? Oh, hijo de su puta. Huele a un billete de 50, güey. Huele a robo nuevo. Huele a robo nuevo. De esta gente tonta, ¿no? De esos piches tontos los acuñen. Ajá. Este... Y ya pasaron dos, tres horas. Ya llegó la morra. Hizo todo lo que hacer. La chingada. Momento. ¿Pedra cuántos años tenía? ¿Qué dijiste la morra? Yo me imaginé una señora de 60 años. Veinti algo, yo creo. O sea, era cabroncita. Ajá, güey. Y su güey si era de los cuarentones, ¿no? No, igual yo creo a mis medas. Dilo que sí. Ah, sí, era cuarenta. ¿Para qué era otra? Era otra. No, pero así era una morrilla, güey. De veintitantos. Y tú eras un güey de 15. Sí, más o menos. Y nunca dijiste, güey, nada. Ah, estás haciendo el cuarto. No, güey. Oye, ponle seguro, Pedra. Te voy a pagar de otra manera. Estos robos. Ajá, estos robos. No te preocupes. No le voy a decir nada a mi jefe. Esto se va a subir a Xvideos mañana. Sí, sí, sí. No. Cierra la puerta. No pasó. Cierra la puerta. Ni que hicieras un... Ya, pedo. No. Ok. Nada. Este... También yo muy inocente, ¿no? Pero, este... Pero entonces sí, ya... Bueno, pudo haber sido. No estaba tan... No, nada. Bueno, ya, olvídalo. Entonces, este... Ya llegó esta morra. Hizo el que hacer y todo. Y se va. Vete, vete. Vamos a checar. Sí, sí. En los 50 baros. El mandí. Creo que me dijo a mí. A ver, checa. No, no hay nada. No mames. Búscale bien, ¿no? Y ya llegó allá. Sí, porque estás un pendejo. A veces no encuentras. No hay como hacer uno las cosas. Ajá. Entonces ya busco. No, pues no es tan... Ah, huevo. Ah, huevo. Y entonces ya la morrita así de... No, pues ya me voy. Hasta luego. Ya me voy a decir hasta luego. Hasta luego, mis huevos. Y mi abuelita cuando escuchó el... A ver, a ver, a ver, a ver. Mi abuelita así iba bajando las escaleras y me dijo... Ven, ven, ven. Vamos a ver el chisme. Y yo decía... A ver, abuelita. No. No te apoyes en mí, pendejo. No. Me lo imagino así como... Ven, ven. Pero no te apoyes en... O sea, están las escaleras ahí. Ajá. Iba bajando así y ya me dijo... Ven, vamos a ver. Mi abuela no escuchaba bien, pero sí me dijo... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, platícame qué dice. No, pues le está diciendo que dónde... Te estaba pasando. Ajá. Este... Y mi mamá sí le empezó a decir... Mira, te dejé una trampa. No caíste en la trampa, ¿no? No, porque tengo mis piernas completas. Pero sí te dejé 50 varos ahí escondidos. Y no están estos 50 varos. Regrésamelos. No, doña Mode, ¿cómo cree? Regrésamelos. No, es que no, no fue como usted piensa. ¿Cómo no? Ya te conozco. Vamos a buscar los... Ya me le hiciste una vez y no. Y ahí estuvieron como 20 minutos en que no fui yo. Y con mis huevos que no. Y sácalos porque... Hasta que le dijo... Ahorita va a venir la patrulla, ¿eh? Voy a mandar a traer... Y ya me empezó a gritar... Fede, llámale a la patrulla. Y yo, sí, mamá. Sí, mami. Estoy marcando casi, casi. ¿Quién le hiciste? Chusma, chusma, chusma. Este... Y se los dio, güey. Aparte así de que los traigo ya acá. Ajá. Y sí, mamá se encabronó y de no me la vuelves a hacer y fuera de mi casa y ya no te voy a volver a llamar. Y todas se van a enterar que eres una ratera y ya se fue. Voy a mandarse a una lona ahí en el pinche puente de ermita. No va a estar. Así, este... Anduviste con un hombre casado, puta, sí. Es que antes de acostumbrar a hacer eso, ahora ya lo hacen en Facebook, ¿no? Ahora en WhatsApp. Tengan cuidado con esta vieja que roba hogares y quita maridos y coge con mis tíos, ¿no? Así. Ay, también. Hay que ser... Y también me cogió a mí. Y también me cogió a mí. No sé cómo le hizo, pero me cogió. Me convenció. Me convenció. Y metió dos perros, ¿no? De la calle. Entonces, este... Esa fue como la única. La única, según yo. Pero, o sea, sí le dio un cortón. Ya pasa siempre. Sí. Y la siguen viendo, entonces, ¿no? Sí, pues ahí viven en la misma calle. Hola, güey. Otra vez ratera, ¿no? O un saludito si nos estás viendo, una disculpa. Pero, este, no sé si todavía vive ahí. Mi mamá ya no vive ahí. Pero, este, yo me imagino que en los últimos años todavía estaba por ahí. Pero nunca, o sea, pasaban así como de chale. Así como... Sí. Que te veía esa humildad de chale. Al principio, sí. Ya después ya le valió mal. Ya pasaba y aventaba. Fíjese. Es que son esas de que la cagan y no mames, van con la cabeza abajo. También es el miedo, ¿no? Esa pena. De que me van a meter a la cárcel. Te van a coger. No, no, no. O sea, hay mucha gente que se está viendo y le dices, le voy a llamar a la patrulla. Ay, por 50 horas, güey. No te pasa mucho, ¿no? Pero, pues, a la gente luego así de pueblillo o algo así, sí es como, no, no, mames. Voy a supervaler. Sí, 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 exacto. Sí, al principio era hace un dos, tres días, la cabeza abajo y ya. Después ya les vale mal. Como que son rateros de... Y nos robando en otra casa ahora. De memoria corta. Sí. Y ya. Ok. Entonces, ¿tú crees que se dedique a lo mismo? O sea, me refiero a los dos, tanto a limpieza como a robar hormiga. Yo creo que sí. En otra casa, ¿no? De otro sacuña. ¡Eh! Más teme. Fue ese güey. Ajá. Fue ese güey. Sí, ese güey. Pero eso nos lleva a la época ahora sí del crew. Pues nos lleva porque ya no hay más. O sea, de señoras que ayudaran en la casa, ni yo tengo experiencias desde que tengo una de un amigo que... No, no. Éramos tan pobres, pero tan pobres que lo único que teníamos... ¿Cómo se llama? Era el amor entre nosotros. Era el amor entre nosotros, sí. No, esos más ricos, ¿no? Éramos tan ricos. No, ¿cómo es, güey? No, no estoy en cuenta. Bueno, el chiste, se lo entendieron, ¿no? Ya están llorando. Sí, sí. Ustedes ya están llorando porque les gustó mi frase. Éramos tan pobres, tan pobres que lo único que teníamos era amor en la casa. Ajá, exacto. Así dejémoslo. Pero ya volvemos, vamos a vivir juntos. Y en qué momento nos dicen, va a haber una señora que les va a ayudar a hacer la limpieza a chavos. Dicen que se dan cuenta que somos unos putos marranos. Porque ustedes son marranos, ¿no? ¿Neta? Pues... Ah, no, porque estuvimos dos semanas valiendo verga, güey. Yo cuando llegué ahí era un verdadero posil. No, mames. Una pinche posilga, güey. Sí, güey. O sea, de mamada creo que sí. No habían ratas, pero sí de repente habían moscas. Ajá. Donde estaba el hueliz, ¿no? Sí, sí, sí. Era así como que voy a entrar por un yogur. No, mames. Hay muchas moscas. ¿Era por los miles de trastes? Es que tú no estuviste en las primeras dos semanas. No. Pero estuvimos... De visita iba. Ajá. Me dormía una noche. Ya viviendo juntos. No, sí íbamos a trabajar. No íbamos ni madres, güey. Fue decadencia total de... Me levanto y vamos a jugar Xbox juntos. Vamos a comer. Ajá. Este... Vamos a estar en el Facebook o ahí pendejando. Yo siempre que llegaba de visita estaba en la computadora todos. Ajá. Como trabajando porque sí se les veía así como... No. Eso ya le estábamos haciendo a la mamada. Rayos. Pero en las primeras dos semanas no hacíamos nada, güey. Ni lavábamos trastes. Nada más comíamos. Sí, dejábamos todo. Me acuerdo una vez que Gabo dijo... Pues no hacemos nada ni trabajamos. Y ya, pero se fue igual a tirar al sillón, güey. Sí. No hicimos nada, güey. Y no pasaba por nada así de que... Bueno, va. Yo los trastes, tú la ropa. No va a pasar eso. No. Ok. Yo creo que ahí fue donde dije... Pues sí necesitamos a alguien, ¿no? Ajá. Sí, yo los primeros días que iba... Sí veía un desmadre, moscas y así. Y chingo de ropa, zapatos así de... Hasta de Gabo, ¿no? Que Gabo no es así. Sí, pero veías así en los... A donde editó, así un par de gris y como que otro par o otro. Siempre dejaba sus zapatos ahí. Dice, bueno, tampoco soy así de que... Ay, qué desorden, ¿no? A mí también me vale verga, ¿no? Pero sí era como notorio el... Pues, casa de chavos. Pues estaría bueno. Estaría bueno formar parte de esta mierda. Pues creo que Gabo fue el que pidió así de... Oiga, no estaría chido que alguien nos ayudaran. Y ya le contactaron y hasta que un día llegó la famosa... Sí, podemos decirlo. Sí, pues este... Es que no creo que alguien diga... Ya sé quién es. Ya lo dijiste en Luisito Radio. Ya lo contaste en los noobs, en los streams, güey. Pero por nombre real. Sí. Bueno, pues voy a decir el nombre de la gente. No creo que diga... Ya tope quién. Ah, ya. Porque no ha salido ningún video. Mucha gente dice... Ah, la Yauch sale en tal. La Yauch no salió en ningún video del crew, güey. De hecho, ni tampoco esta que se llama Bunny. Ajá. Esta se llamaba Bunny, la primera. Tampoco sale en ningún video. El que ustedes vieron en Cruz de Sufrimiento. Que es la de... Esa era otra señora. Esa es una señora que se ve, pero en Rancho Estudios. Y aunque lo explique ahorita... Mira, está la Yauch, ¿no? Chimbese, ¿no? Dicen una foto de Javier López y dicen... Ah, ese es el talán, ¿no? Ah, sí. También me ha pasado. Dicen una foto de talán. Ah, es el cabón. Es el cabón. Ajá. Es el mismísimo hijo del inmortal. ¿Quién lo diría? ¿Qué hablas, pedazo de pendejo, no? Bueno, entonces, Bane. Es el momento de aclarar ahora sí. Vamos por orden. Número uno de esas personas que vamos a hablar. No existen en video más que Flor. Creo que existen uno. Ajá. Pero ella fue buena. Salvo una cosa que te les vamos a contar. Ok, sí. Lo robaba, pero hacía cosas pendejas. Era toda madre. Era toda madre. Pero bueno, Bane. Vamos por orden. Bane cuando yo llegué al crew. Que fue exactamente en febrero del 2011. Me las integro a ustedes. Ajá. Febrero, finales, principios de marzo. Ahí ya estaba Bane. Yo cuando llegué ya estaba Bane. Ok. Pero yo me dormía con ustedes los miércoles, ¿no te acuerdas? Así de que hoy descanso en mi trabajo. Me quedaba una noche y ya me voy a mi trabajo. Ok. Y me llevaba un cambio de ropa y salía ahí para ellos. Entonces, Bane tenía... No te importó. Todas ellas tienen ciertos detalles. Pero Bane, por ejemplo, nos íbamos a grabar o íbamos a una junta en rancho. Y rezamos. Y siempre ponía reggaetón. Ah, sí. El güero se compró como un mueble que era así como que tenía dos patitas para poner la tele. Para ponerle CD. Pero ese mueble estaba chido porque podías conectarle Bluetooth, podías ponerle CDs y la chingada. Y sonaba bien, cabrón. Incluso le puedes poner DVD. Ajá. Y por eso estaba la tele. Ajá. Entonces, llegábamos nosotros al depa y pinche reggaetón así, track 122. ¡Ey, ay, yo! ¡Ey, ay, yo! Era cuando estaba el tiempo de... ¿Por qué? ¿Por qué se machó? No, el reggaetón era muy... Bueno, con Bad Bunny ahora se cambia tanto, ¿no? Pero sí. Ajá. Y así, cabrón, el pinche reggaetón, güey. Y aparte, era de las que bailaban, ¿no? Así como, ah, yo sí bailo mientras hago la limpia. Entonces, llegábamos. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue? ¡Bájale, pendejas! Y Gabo, ya sabes que Gabo le valía madre y ese... ¿Le puede bajar, por favor? Por eso siempre lo tomaban de amamón. ¡Comemón, no! Pero sí lo hacía como... ¿Le puede bajar, por favor? Ajá. Así, uy. Ya le molestó. Este... ¿Cómo se llama este güey? Tito el bambino, el whatever, ¿no? Ajá. Exacto. Bueno, pues que sí le subía así de que ya ni siquiera se escucha bien. Sí, güey. Porque a lo mejor, órale, está bien. Pero cuando vamos llegando, ya le bajan, ¿no? Ay, perdón. Perdón, esos güeyes. Sí. Ay, este morre. ¿Cómo les fue? Y aparte, la bocina de tele, ¿no? Ajá, güey. Este... ¿Qué otra cosa tenía? Como que era muy platicona. Platicaba mucho con Luis y con este Israel. Sí, de que les pasaban ahí. ¿Y cómo les fue? Ajá. ¿Y mañana qué van a hacer? Y ya vimos el video tan... Estuvo muy cagado. Sí, como que había chismecitos así de buena onda. Nada más escuchaba que le decía a Chema, ¿eh? Bueno, sí, le decía así. ¡Ay, Chema! ¡Ay, Chema! ¡Ay, Chema! Sí, estoy... Tu personaje está muy bueno, Chema. ¡Ay, Chema! Pero la veas así, de que ya llevaba 20 minutos ahí, ¿no? De que, pero pues... ¡Ya vayas ahí! Y un día, no sé si te acuerdas, o no sé si me estoy adelantando, llegó a una amiga. Y ahí ha llevado con ustedes dos meses vividos. Ajá. A ver si desacuéntala tú. Bueno, según yo, antes de irme a la de la amiga, ¿te acuerdas que me gustaba preparar de comer? Así de que, no mames, ese güey, ¿no te gustaría hacerte algo? Ajá. Ah, pues sí. Me acuerdo que fue así de que, oigan, ahora sí vamos a estar en chinga, digan la van a que haga de comer. Ajá. Y lo que siempre hacía desde el primero y último día que yo vivía ahí, ponía agua a hervir, ponía carne molida a hervir, y le ponía media cebolla. Y ella decía, ya está la comida, chavos. O sea, era caldo así. Ok. Era caldo con molida. No me acuerdo de ese. Era así de que, ¿qué vas a comer? Pues molida nadando en agua con sal y una media cebolla, así que le dio el sabor, güey. Ok, ok. Y así me acuerdo que dije, no mames, yo hago mil veces más, ¿no? ¿Qué pedo? Y entonces, pues vamos a comer. No de la verga, no vamos a comer afuera. Una sola vez, creo, nada más, güey. No, siempre lo hacía. Una solamente lo comimos. Porque si hicieron de comer, sí. Ya. Pues vamos al mercado, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, esa vez sí dijimos, hay que comer aquí en Xerculeros. Bueno, va. Oh, no mames, es que sí está bien rancio. Está X, pues. Aparte es lo mismo. No estaba rancio, estaba X. Estaba X, güey. Agua con sal, con molida, carne molida y media cebolla, para que le diera un buen sabor al sazón mexicano. Ah, huevo, huevo. Es el amor. Toda esa mierda. El chiste es que, pues normal, platicaba mucho, disque hacía de comer. Sí limpiaba y doblaba y arreglaba. No te voy a decir, era mala. O sea, creo que como lo que necesitábamos, lo cumplía. Sí, sí, sí. Bien. Nomás tenía esos detallitos que, pues bueno, son tolerables, ¿no? Sí, o sea, de que llegas y... Yo me acuerdo que hasta ya llegaba, oye, la apagaba. Así luego, bueno, ya vamos a trabajar. Me vale verga, vamos, saca la computadora. Ah, sí, es cierto. Y ya no decía nada. Dije, no, me voy a sacar mi disco, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 sí. Ya no reclamaba nada. Ajá. Que después ya empezó a traer su audifonito, ¿no te acuerdas? Así de que... Ay, si no los oigo es que tengo miedo de ir uno, ¿eh? Y se escuchaba como... Ya, de lejitos. Ajá. Bueno, esa fue una etapa buena, pero un mágico día. Y ahí viene el desenlace prácticamente, porque viene y... No hay problema si mañana traigo... Creo que era su prima, ¿no? Pero yo tengo a una mina de gota ahí. A ver. Porque sí, llegó con una... Con una, este, prima o hermana, no sé qué era. Este, sí, sí, no hay problema, la puede traer. Entonces, llegó, pero la prima, no sé si te acuerdas, que nos observaba. Sí, pero de un mal pedo, güey. Desde la... Desde donde fue. Desde la puerta, güey. No sé cómo, cómo... Hagan de cuenta que este güey es la puerta, ¿no? No mejor este es Vane y este es la puerta. Ok. Entonces... Ah, chinga. Este... Ah, no. Esta es la amiga de Vane. Y así, mira. Si juntamos estos dos, se hace una puerta. Ah, va, va, va. Así, todo esto es la puerta. Todo esto es la puerta. Y aquí está Luisito editando. Ajá. Pero no lo va a ver la gente, güey. No, porque está de espaldas. Entonces está aquí, güey. Ajá. Ah, esta es la cama. Ajá. Esta es la puerta. Así. Entonces... Y es la amiga de Vane. Entonces esta morra hacía esto, güey, así. Hacía el borde de la puerta, güey. No es mamada, güey. No es mamada. Tú dices así como, no, le exagere. Pero aparte era así, güey. Pero aparte era así. Ajá. Así era así, como... Lo que más daba miedo es que se quedaba ahí hasta que no lo notaras, güey. Ajá, güey. Así de que... Así de repente... Ya cuando la veías... Ajá, cuando ya lo veías, ya se iba, güey. Qué pedo, güey. Pero a mí me le hizo un chingo de veces. Y yo no les dije. Pero Vane... Un par de días después me dice... Le gustaste a mi hermana, güey. Ah, es su hermana de la familia. Ajá, ok. Le gustaste a mi hermana porque... Me dijo que era una amiga. Porque cuando nos fuimos y me dijo... ¿Y cómo se llama él? Se llama Fede. Es que ando viendo, ¿no? Ajá. Se llama el Faster, ¿no? Me dijo. El Faster. Él hace el papel del Ángel Gabriel. El Faster tiene muchos talentos. Creo que algo así me dijo. Este... No, él hace el papel del Ángel Gabriel. Así es la chingada. Ay, no, es que me encantó. Es la chingada. Entonces, ¿crees que le pueda pasar tu teléfono? Y yo sí le dije, este... No. No, no, no. Es que yo ya tengo novia. O sea, le mentí. No tenía novia. No, ya tengo novia. Si te dijiste, yo soy panista. No, yo no puedo andar con una criada, ¿no? La verdad. Porque ese güey lo va a metir a... Ya bien, ¿quién es el panista, güey? Pues tú ves que hay un del amor, güey. Pues sí, pásame la... Ay, güey. ¿Qué? Si empiezas a verte... Qué asco. Si empiezas a verte así... Si empiezas a verte así, pues no. Esa admiración, güey. No, güey. Uy, no. Ya se me cayó un ídolo, güey. Pensado todo este tiempo que eras humilde, ya me di cuenta que eres lo mismo que yo. Un pinche prista más, güey. Perdón, güey. Perdón por ser así de americanista, ¿no? Ajá. Y luego, ¿qué? A ver, ya. Este... Sí, ya después de dejarme llevar por mi ego de artista, porque yo soy un artista. O sea, si le dijiste a Vane... No, Laita, no. No, muchas gracias, Vane. Yo tengo novia. ¿Y cómo se llama tu novia? Creo que si le metí así, ¿no? Se llama Andrea, güey. Salen catálogos, ¿no? Salen bien guapas, sí. Salen bien guapas, sin ojos verdes. Este... Es ella. No, eso es Pati Manterola. No creo. Te digo que es madre. Entonces, este... No, muchas gracias, Vane. Pero después de ahí viene ya el final de Vane, pues. ¿Qué cómo fue? ¿Te acuerdas que hacemos miles de historias? Así de que, ¿qué harías que ahorita pasara Vane? Y entra así sin calzones. Así, ¿quiere alguien de Lox o algo? Así, no mames. ¿Ah, de ahí salió? ¿Eh? ¿De ahí salió? Bueno, de ahí sale de Gabo. Porque Gabo fue el primero que se quitó los calzones y entró así de, ¿alguien quiere algo de Loxo? Y lo volteamos a ver. Después fue así de que también el güero así de, oye, voy a Loxo. No, mami, ya lo están haciendo todo. Pero ya el que más lo hacía, eres tú, güey. Y dije, ¿qué puedo con Cristian siempre? Así como lo escuchan haciendo bromas sexuales, siempre era así todo el tiempo, güey. Bueno, es que hay veces que sí decía, no mames, ahorita no hay nadie levantado. Me quitaba todo y estaba haciendo de comer. Y de repente así de que, ¿qué pedo? ¿Qué haces? Y así de que, no, al desayuno. No, mames. No, mames. No, mames, huele bien rico. ¿Qué estás haciendo? Hijo de tu puta madre. Pues no, sí, encuerado, güey. Este. Entonces, era el chiste así como de todo lo que hemos hecho, que así es que un día Bane también, ay, yo voy a jugar. Así, oye, ¿quién es algo de Loxo? Hay que entrar así, güey. No, pues decías, no mames, güey. Ahí está, pues ahí, ¿no? Y habían esas como controversias, ¿no? Oye, sí te harías a Bane, pero siendo así una fiesta. No, güey, no. Nadie se la daba, ¿no? Bueno, a la hermana, no. Para la hermana, sí, ¿no? Y me acuerdo que todos quedaban así de que, no, no mames, esa da miedo, güey. Ajá, pues es que da miedo, güey. Sí, era así como de... Porque aparte, sí, esta sonrisita, güey. Así, esta sonrisita de... Pues a Luis también le echaba el calzón bien cabrón, güey. Sí, ¿verdad? O sea, yo estaba aquí y no me veía a mí. Era de la cama de Luis y yo. Y Luis era así como que... ¿Sabes que siempre está así Luis? Ajá. Siempre está así como... Cuando voltea a ver, sí, fue como que... Luis es como los perros, ¿no? Que están así en la peneja, pero como que sí voltean a verte así. Sí, los perros, ¿no? Entonces lo hicieron así. De hecho, Luis le decía así. Está lo que decía. No, así como que la mirada de Luis medio te incomoda así como... Ay, verga, ya se dio cuenta y se enojó. Ajá. El chiste es que esta vieja, ¿cuánto habrá estado ahí con nosotros ayudándole a la hermana? Porque lo único que le ayudaba era quitar el tiempo. Sí, no. Nunca le había entrado por la mano. Ella decía, me vine a ayudar, pero nada más nos observaba. O sea, el otro estaba en el baño y el otro estaba en la cocina viendo... ¿Qué hubiera sido de esa morra, güey? Si habrá... Si pensar ahorita, no, si mi mamá va haciendo eso o no. Este... No, yo creo que sí se agarró a cualquier pinche peleonero y ya, güey, güey. Bueno, ¿qué pasó con... Yo te estaba en una pinche feria de esas armables. Ya, güey. Yo era el pianista, güey. Con que no esquites. Yo era el pianista, güey. Esos que hacen con agua de la... El pianista. ¿No estás con patito o sin patita? Dilo. Yo era el, este... El panedero. Voten por Santiago, Crín. Ándale, ándale. Voten por... A ver, ¿tú cómo se les quita? ¿Con patita o sin patita? Sin patita, güey. Eso es muy pianista. Muy pianista. Eso es muy pianista. Bueno, ¿qué pasó con Vane, güey? Ah, bueno. La cosa fue que un día de esos de... Va a venir otra vez ahí. Ah, porque te acuerdas que nada más viene los miércoles. Y luego otra vez solita, Vane. Luego otra vez miércoles. Hubo un miércoles de que... Pero este miércoles no vamos a estar porque no sé dónde vamos a estar. Y llegamos a la casa y todo estaba limpio. Pero, dijo Gabo, así como... Ya es que entraba a los cuartos así de... ¿No vieron por ahí mi iPod? Todos de... No. El piche chonchote, ¿no? El de 128 gigas. Creo que era el más caro de la historia. El clasicote, el clasicote. Así que atraía un piche así. Yo siempre quise esa madre, güey. Yo también. De hecho, ya lo he visto en casas de reventa y eso. Así, dos mil baros. Y yo también decía que no mames el iPodzote. Sí, güey, no mames. Y es que tengo ahí chingo de todas mis rolas de toda la vida, ¿no? No, pues quién sabe, güey. No, pues la verdad no. Pero como que sí nos vio así como de... Alguno de estos culeros ya resulta que va a ser, ¿no? Pero nos veía nosotros, güey. O sea, nunca le llegó el... Fue miércoles, vino Vane con su amiga. Con la amiga. Pero ella sin supervisión. Perdón, les di un zape. Perdón, amiguitos. Perdón, amiguitos, les di un zape. Y todos así como que... Y de repente Luis creo que también aplicó la de... No mames, a mí también me hace falta... ¿Qué le faltaba a ese güey? Un iPod. Pero el que creo que ya era Touch. Ya era el Nano, ¿no? O el Nano. Ah, sí, el delgaditito este. Pero era una pandadita, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien chido. Con botoncito, pero era Touchito. Y ese de que no mames, a mí también. Y creo que faltaba una Lab, güey. Algo así. Una Mac. Así de... No está mi Mac. De Luis, ¿no? Ajá, así de que fuera de mamada a mí. Ah, no. Era una Dell de Luis. Pero Luis ya tenía una Mac. Sí, una súper viejita que hice. Una Windows, sí. Digo, Luis, perdón. Una Windows, ¿no? Ajá. Así como de, güey, ¿no está la otra PC? Porque pues tengo la PC y tengo la Mac, ¿no? Ay, na mami. Ya es como que muy raro, ¿no? Y todos nos quedamos de, oigan, güeyes, faltan cosas. A ver, revisen todo. Yo no tengo nada, ¿no? Yo no tengo nada que revisar, güey. Sí, me acuerdo que fue como un sacadero de cosas, ¿no? A ver, revisen bien. Pero yo también, ¿no? Pues nada más es esto y ya, güey. Pero luego se empezó a ver así que relojes, o así mi cajón de dinerito. Yo no iba a ver nada. Dice, sin mamadas, sí creo que me faltan así como 400 baros, güey. O sea, como que fue el más afectado. Ok. Y de ahí Luis, pero el más, ¿cómo le llaman cuando es así de qué? Me voy a robar esta mesa. Descarado. Más descarado. Ajá. Sí, fue así de, güey, es que sí, me chingaba mi laptop, que nada más hay dos. Y la dejé en la cama. Es como, no mames, ¿quién sabe? No. Ok. Entonces ya fue así como de, creo que dice Rafael que dijo, pues fue Vane, ¿no? Pero así como ya se ve, es como de, solamente que sea Vane, ¿no? Porque vino hoy. Ah, no mames, sí es cierto, vino. Pero pues no creo, güey, ya ha venido y así. Pero pues es miércoles. Y pues vino con su amiga, o su hermana. Ah, sí, sí, está bien pinche rara la pinche monstra esa, ¿no? La monstra. La pinche monstra. Hay que ponerle de nombre monstra. La monstra. Y así como de, verga, pero sí creen. Y todo de que, pues, quién sabe. Y yo propuse. Hay que ponerle un cuatro. Un cuatro. Y ya ponerla en cuatro. Ajá, se le dijo, ajá, chete, Vanessa, ya te llegó tu pitote, ¿no? Bueno, eso pensé. Luego me dijo Irán, no, 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 poner en cuatro es poner una trampa, ¿no? Ah, ok. Ya le dije, ah, ok, ok. Entonces ya me acuerdo que les dije, a ver. Pero me acuerdo quién me dijo así como de, no, güey, pues va a perder su chamba. ¿Qué, güey? O sea, quién tenía corazón de pollo, ¿no? Ajá. Pues creo que fue Irra, güey. Es que no mames, güey. O sea, si la cachas. Pues sí, güey. Pero si no la cachamos, pues qué, ¿no? Sí, tú eras más como que, pues sí, güey, pues ya, la verga. Es que luego sigues tú y luego va a ser el otro. O qué. Ah, creo que le dijimos la primera vez. Ya me acordé, a ver si te acuerdas. Que le dijimos, llámenle a Talán y todo el pedo, que por favor ya no venga con la amiga. Y dijimos, va. Y ya no la trajo. Así de que, oye, ya no venga la hermana. Ajá. Ah, sí, está bien. Pero se seguía perdiendo dinerito, ¿no? Se seguía perdiendo dinero y aparte la hermana la iba a recoger, ¿no te acuerdas? Así de que ya me voy. Es que ya llegaba en el taxi con mi hermana. Y la veíamos abajo. Ya llegaba. Sí, sí, sí. Y aparte, ya no me dejan pasar, pero vengo de huevos, ¿no? Y la morra hacia en el taxi. En el taxi, sí. No, madre. Pero sus piernas allá. No, madre. Qué perra. Y sí me acuerdo que fue así de que cámara, o sea, el miércoles hay que ponerle el cuatro, que es cuando viene el taxi con la hermana. No sé qué tendrían de, a huevo, tiene que ir ahí, ¿no? Entonces llegaba el taxi, que yo creo que a lo mejor hasta era güey de la vieja, ¿no? Así, pues anda pagando un taxi cada miércoles, está raro. Y yo dije, voy a agarrar estos 200 varos, los voy a hacer bolita. Pero así pinche bolita que digas, esto ni se ve que era dinero. Y como que sí, ¿no? Más esta basurita, más un tazo, güey. Están ahí abajo. Dos chetos, así como, está puerco, ¿no? O sea, que cuando vean, limpiaron. Ajá. O sea, porque si no vas a hacer billete, pues qué pendejada, ¿no? Va. Y ya de repente así de que, pero mañana, va, 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 sí. Va, chico. Llega el otro día y me acuerdo que todos así de bien actuados, güey. Pues vamos a comer afuera, ¿no? Vamos a correr al parque y hacer cosas. Vamos a llegar bien tarde, ¿no? Así como que estamos diciendo todo. Creo que sí, cuando cerramos la puerta. Y vamos a tardar. Sí. Se fue una muy mala actuación de todo, güey. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya vámonos y creo que vamos a tardar. Me acuerdo que todos nos fuimos a la azotea a platicar de que, güey, ¿qué harías que llegaras? Y dijera, ¿qué, güey? ¿qué harías que llegaras? Y no está la estufa. Güey, ¿qué harías que llegaras? Y es un pinche robot. ¿Que la lab de Luis nunca apareció? No, no, no. Nunca apareció nada, güey. No, mame. Nunca apareció nada, güey. Que esa lab le puso stickers y la chingada, ¿no? Que tenía de vans. Ajá, sí, sí, sí. Y este... Y ya me acuerdo que fue así como de, bueno, ya pasó un tiempo. Vamos al monumento al niño pobre, ¿no? El monumento al niño pobre era una estatua así en un parque y estaba un niño así. Pobre. Pues ya. Pues ya estaba como rotito el short, ¿no? Y unos zapatitos como el chavo. Entonces ya este güey le puso. Pues ha de ser un monumento al niño pobre, güey. Monumento al niño pobre. En honor a todos esos niños pobres. Ajá. ¿Y en qué ayuda? Oye, pues pudiste darle ese barro a los niños, ¿no? No. Por ejemplo, si es una estatua de bronce, ¿no? Conmemorando a esos niños. Esa era la... Los niños lo venían. Ya, mi monumento. Nos vemos en el monumento al niño pobre. Es que sí era un niño pobre. Enfierro. Ajá. Que ya este... Que de hecho ahí graban un chingo todavía de comerciales. ¿Has visto esa escuela? ¿Ah, sí? Ajá. Todavía salen así comerciales de Next. Así de que es que me dejaba a los niños a la escuela y me siento mal. Tómate dos de estas. Y así ves. Y la misma puta escuela lo copan para todo, güey. Bueno. Ok, ok. XD. Que la que está en una esquina. La que estaba pegadita. Sí, 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 sí. Ok. Y este... Entonces ya fue así como de... Pues ya pasó el tiempo y esta morra aquí ahora se va. Pues a las cuatro, ¿no? Pues 3.45. Pues vamos a ver qué pedo. Y sí fuimos. Y ya ves que cuando se estaba arreglando ya se veía la bolsa, el suetercito. Como que ya estaban sus cosas para ya la verga, ¿no? En la cocina. Y ya nada más estaba como que doblando ropa. Así como de... Ya nada más le faltan estos. Sí, porque llegaba a todas las playeras dobladitas. Eso sí te digo. Es que lo hacía bien. Sí, sí, sí. Lo hacía bien. Y ya de repente fue así como que... Asómate, asómate, asómate. Ya, no mames. No hay nada, güey. Pero así ni basura, ni chetos, ni el varo. Nada, güey. Revisa bien, güey. Yo decía atrás de la... Le digo a la revista. Ayúdame a alzar la cama así de huevos. Va, a ver. No hay nada. No hay nada. Ok. Y tú saliste así de... No hay nada. Sí, revisa entre las cobijas y les digo. Sí, o sea... O ya los tiró a la basura. O así de que yo barré completo y no me fijé, joven. Va, están beneficiados. Órale, órale. Sí, sí, sí. Ya huevo, huevo. Entonces de repente vamos a ver la basura. Vamos a la basura. Pues la tiró, ¿no? Así de que no, no hay nada. Está vacía. Bueno, entonces ya valía un verga. Hay que dejar que la tire. Y ahorita que vayamos a la basura, abrimos toda la basura, la tiramos y a ver si están ahí. Y que la caga. Ella. O sea, todavía tenemos la esperanza de que hay que ir a buscar la basura. Ajá. Yo le dije así como de... Oye, Vane, ¿no viste 200 pesos que puse ayer aquí? Es que yo los, este... Estaba jugando con Luis y nos lamentamos y pues es que se me cayó aquí. No. No, 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 pero pues está bien sucio. Pues déjame ver por qué hay ropa en la lavadora. Ok. Así. O sea, dejé ropa en la lavadora, pero mañana la voy a sacar porque la dejé remojando así de esas calcetines que no se les quita y así, ¿no? Se la sacó de la ultramanga muy mal, güey. Porque fue así de que... Pero voy a revisar. ¿Por qué pudo haber dicho? A lo mejor es la basura. Y fin, ¿no? Ajá. Y ya, ay, mira, aquí estaban, ¿no? No, güey. Fue así de que... Fue así de que contestó a otra madre completamente fuera del área, güey. No, y aparte se aplicó la de... No mames, ¿qué crees? Déjalos mojo más, ¿no? Sí, como que estaban sequitos y como que... Mira, aquí están. Pero ya estaban hasta derechos, güey. O sea, estaban en bola y ya estaban hasta planchados casi. Ok, ok. Estaban aquí. Es que, pero es que, ¿sabes qué? Los tenías aquí, mira. Aquí los encontré en la bolsa chiquita del pantalón. Mmm... Pero está raro porque yo los dejé en la... Abajo de la cama, me lo aventaste ahí. No. No, no, no. Bueno, lo importante es que ya apareció, ¿no? Pinche muerto de hambre, ¿no? Casi, casi se embota, güey. Pinche cuenta pesos. Pinche cuenta 200 pesos que tú... Uy, ¿cuántos te van a faltar? ¿Cuántos te van a faltar? Si tú eres rico. Si tú eres millonario. Mames, talán. Talán te paga... Talán te paga dos mil varotes la quincena, güey. ¿A poco 200 es mucho, no? No, mames, güey. Bueno, entonces todos dijimos, bueno, estamos de acuerdo que nos roba. Ya, decimos como la minijunta, ¿no? Así de que, bueno, nos vemos, güey. No, hombre, muchas gracias por haberlos encontrado. Por la abuliche mentidosa. No, pero sí fue así como de, no, mames. O sea, sí los agarra ella y sí fue ella, ¿no? Y me estoy acordando, a ver si no te haces también tú, güey. Creo que apareció el de Gabo. El iPod. Hay que preguntarle a Gabo. Pero es que también talán le dijo así como de, ¿Tú sabes dónde está el iPod, este pedo y este del otro? Porque si no aparece, igual aplicó la de... Te voy a llamar las autoridades ahorita y si te buscan en tu casa ahorita, así, no, sí señor, me ya se los traigo, así como que... Y ya apareció el iPod. Una cosa, pero la laptop no apareció. Sí, sí, sí. No me acuerdo de lo del iPod. Que hasta llegó así, Gabo, como de, bueno, mames, que sí, ya está aquí. Pero no sé si el de Luis o el de Gabo, así como, pero el mío valió verga o el mío es el que apareció. No me acuerdo, ahí lo vamos a preguntar. Pues creo que Gabo todavía lo tiene ese iPod, entonces debe ser. Debe ser el que reapareció. Sí, que mágicamente, para que ya no la entambaran, sí fue así de que, bueno, está bien, aquí está el iPod, que fue el que yo sí me chingué. De lo demás que me dice, no lo sé. Ok. Bueno, va. Pero porque la laptop, aunque quiera ya la verí. Aunque ya quiera, esa ya está desde mi hermano. Ya la tiene mi prima. Fue robo de mi hermano. Y está viendo un porno así. Está viendo su porno así en la pantalla. Ay, qué pedo, no sé aquí. Y este, la cosa fue que, o sea, sí comprobamos que nos robaba y aparte, pues que le mentían, ¿no? Así de que, güey, porque nos dimos cuenta. Que si no te dio dos cuenta, pues a lo mejor te chingó alguna vez 20 pesitos, 10 pesitos chingones para Miguel, ¿no? No te emputa, güey, porque yo creo que hay muchas personas que te lo piden prestado, ¿no? Así como de, oye, joven, ah, no, está medio mal de dinero. Necesito pagar unas medicinas. ¿Me puede prestar, por favor, tanto y se lo pago con trabajo? ¿Me dedico bien cabrón a usted? Sí. Pero lo puedes hacer, güey. Yo nunca he entendido eso. Hasta yo también me sobra un chingo de cambio. Ah, pinche millonario. Me sobra el dinero, güey. ¿Qué te lo he dicho? Se lo mueve de pesitos, perdón. Pesitos y nada más. Hasta yo soy así como que ahí agarren para si necesitan para el camión o cosas así. O sea, a veces nos pasamos de pendejos. Yo vuelvo en mi pesometro, güey. Ahí les dejo eso, pinche. Creo que le llaman monedas, ¿no? No. Hoy sí te estás viendo muy panista. O pa' mí, no pa' mí. Mamá, no digas eso porque la gente le dice estandito eso y se suelta, güey. Ay, güey. No, sí, pero no me estaba decepcionando porque sí. Antes era bien humilde y ahorita ya se hizo white. Boten por López Obrador. Pito. Arriba moreno. Cambiamos los papeles a huevo. Pues, ¿qué querías? Todo tiempo viviendo en una coladera. Pues, no, güey. Está muy bien, güey. Así se le manda y está palapa. Ahora que vayas a visitar, hijo de tu puta madre. ¿Cómo te va? Ah, vas al baño. Viene por mí. ¿Qué quieres, Kenel? ¿Qué quieres, Kenel? Hay arpa. Hay este... ¿Qué me has tocado, güey? Las nalgas de Jennifer Aniston. Bueno, también. Tambores, ¿me has tocado? Tambores. Sí, los de estos. Ah, los, este... Timbales. Timbales, ¿no? Bueno, es que los timbales son de Tito Puente, güey. Ah, sí. ¿Quieres? A ver. ¿Una salsita o algo así? ¿Cómo se escuchó? Chicos. ¿Chingones? Que ya los de Puebla vieron los ridículos, lo que se ve esto. Ah, sí, sin sonido. Ya lo vivían así de que, pero no sé, es que no hay manera. Es lo bonito de la imaginación, ¿no? De un niño. Que nosotros jugamos con juguetes, podemos imaginar. Podemos imaginar todo. Oye, sí, es cierto, güey. Te iba a decir eso. Estaba anotando que, por ejemplo, quiero jugar con Santi y cosas de niño. Y ya no... Pues, así de que, mira, vamos a hacer esta historia, ¿no? O sea, sí le gusta, por ejemplo, como que un ratito, pero después le pierda el encanto. De que vamos a hacer que este camión llegue y cargue cemento. Pero se vuelve muy racional. No, así no se hace. Ajá, o sea, como así no se hace. Pero eso no es cemento, es una servilleta. Bueno, pero pongamos que es cemento. No, pues mejor vamos por cemento real. Y así se ha vuelto medio... O que luego es como, bueno, ya cargamos cemento y ya. Ajá. Y luego, ¿qué? Pues hay que poner la construcción. Pero esta construcción no es real. No, carajo. Sí, los morros ya son electrónicos. Déjalo así. El que sí agarra el pedo así es Noah. Sí. Sí, porque le digo, mira, vamos a poner así la arena. ¿La arena? Sí. Ponla ahí. ¿Ya? Ya. El día de su bautizo jugué con él como 20 minutos con el... Sí, como que Noah es Pedro Infante reencarnado en Noah. Ah, chingale. Sí, fue todavía así muy... Sí. Películas de los 50. Y Santi, ¿no? Santi ya es un sistema cybercomputalizado. Ya está viendo el TikTok, ¿no? Sí, no, de repente un día me sorprendió así porque ya agarra, prende Xbox, ya sabe cómo mi contraseña. Voy a jugar hacia abajo. Ya antes me preguntaba así, pero ¿cómo? Pónmelo. Ya de repente ya entré y pon, pon, pon. ¿Viste? Ya es, te lo pongo. No, ya lo poné el güey. Hasta la otra vez compro ya cosas así de que no mames, ¿no? Que me estaban llegando así corredores de que se ha comprado tal. ¿Qué pedo? Está comprando juegos así de verga, güey. ¿Crees que ves que está apuntando con un dedito y se le sale una luz? Sí. Un archivo. Y ya te ve y... Usted dijo que ya con Amazon ya lo hace. Alexa. Alexa. ¿Cuánto vale un árbol de Navidad? Tengo árboles de Navidad, como por ejemplo de la marca tal, el 1,700 pesos. ¿Quieres comprarlo ahora? Porque se te dice, güey, el aparato. Le dice, sí. Ok, tu dirección es esta y esta y esta. Sí. Vamos a ocupar tu tarjeta de terminación. ¿Dale? ¿Continuar? Sí. Es decir, no mames. Y tú cancelar, 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 cancelar. Sí, no, ya quité la tarjeta a la verga, güey. Es lo que dice, tienes que agregar un método de pago. No, ya. Bueno, entonces estamos hablando de que les doy para sus centavos para sus... Ah, sí, que tú eres un pinche panista de mierda. No. Que vas a la Fórmula 1, ¿no? Entonces. Con el dinero del pulpo. Entonces, este, robaba, vale. O sea, sí robaba, tanto que pues terminó devolviendo sí algo. Así como que la gente diga, es que también, ¿qué tal si no? No, no, sí, ya. Después fue aceptado que sí lo tomó, pero el típico se me hizo fácil. Que yo sé, pues, esa fue la última vez cuando fue lo de los cinco cabros. Ah, lo del pantalón. Doscientos cabros, perdón. Este, se fue y ya no la volvimos a ver. Porque ahí le llamamos a Talán así de que, oye, acabo. Ah, no. Ah, ok. Su carnal. Sí, es porque para que no se te... Para que no se me entienda a mí, pero a ti sí, no, idiota. Y este, y me acuerdo así de que, oye, güey, ya he comprobado. Sí nos roba. Y aparte, sí nos miente. Y súper mal hecho su pedo de que, ay, salió de la lavadora cuando nada que ver. Ajá. Ok. Entonces ya le damos cuello y todo. Sí, ya, por favor. Y me acuerdo que ese mismo día, saliendo así de las escaleras y todo, le llamó. Así de que ni se ha ido, güey. Así de que, ¿puedes pasar a rancho? Sí. ¿Por qué? Pues pasa. Es que siempre vienen las amenazas así. Ajá. Tú, tú pasa. Tú pasa. A rancho. Nunca te decían pa' qué. Y hasta que llegabas ya te tenían todo lo impreso, güey. Así de aquí a la verga y todo. Y entro a pinche proceso penal por robar. Así, mami, qué pedo. Y ahí fue la de, o devuelve lo que te ha chingado. Tú te lo dejo. Ah, es que sinceramente, va. Sí. Y me acuerdo que devolvió un electrónico. Y los 200, pues, no los puedo devolver porque ahí los tiene. Está ahí, están ahí, ¿no? Si quieres, se los vuelvo a robar. Si quieres, se los vuelvo a robar y se los vuelvo a dar, ¿no? No, pues, quién sabe qué habrán hablado ya. No me consta ni a nadie. Pero, pues, terminó en dos días después, algo así. Oye, que se ha reaparecido este pedo. Que vino a devolverlo. Ah, ok. Fin de Vanne, ¿no? O sea, nunca salió en videos. Nunca más la volvió a saber de ella. ¿Cuánto habrá durado ahí? O sea, marzo, bíblico. Fueron meses, ¿no? Tres meses, yo creo. No, yo creo que unos cinco. Pero es una anécdota que se queda para toda la vida. Todavía no había en shows. Y también en... Y también en la... Ese sí me da creepy, güey. Porque aparte sí era espantado, ¿no? Así como de que... Oigan, güey, hijo de su puta madre. Si estaba a su madre. Sí sentía la mirada de... ¿Qué es esa vieja escondida ahí? Ay, güey, qué pedo, güey. Y es que luego en las juntas también así de que... No mames, que Ángel Gabriel llegue y le diga a Cirilo. Sí, pero no mames. Qué pedo, güey. Y a todos nos quedábamos así de... Ya se iba. Pero no se iba, nada más se quitaba de la vista. Pero seguía atrás del muro, güey. Sí. Eso es lo más culero. Que muchas veces era de... Pues sé que está ahí atrás. A ver, voy a hacer como que voy al baño. Voy al baño. Ah, hola. Ahí seguía, güey. Pero se hacía así como que ya se iba. ¿Cuánto habrá informado así su cerebro así de que eso está bien? No. Está padre. Yo creo que sí que hay que coger con alguien, ¿no? Sí, yo digo que sí. Que se den cuenta así y a ver quién me cogen. ¿Qué me cogen? Es la fantasía de cada pobre, ¿no? Es que se la escoja la... La señor, ¿qué, güey? Está María la del barrio, güey. Pues sí. Bueno, tú en Lunga, güey. No mames, tú le das hasta por las orejas, ¿no? Sí. María la del barrio. Sí le dice, a ver, límpiame pero los huevos, ¿no? A Colunga también, ¿no? Le dice. Va, clímpiame la columna. Ajá. Bueno. La columna. Tú sí puedes. A ver, Colunga, límpiame la columna, ¿no? A ver, Colunga, límpiame la columna. Ahí sí es que luego sigue, después de Iván dijimos, ok, felicidades, Cristian, porque me acuerdo que me decía Luis. Así, bien, Cristian, nos quedamos sin gente que nos haga la limpieza. ¿Ahora qué vamos a hacer, no? Bravo, güey. Está, pues buscar. Yo hubieras dicho, pues más bravo porque ya no tienes la pendejo. Pues sí, o sea, sí fue así como de, pero pues güey, nos estaban robando y así. Y yo me acuerdo que sí fue así como de que, vale, verga. Como que sí le dolió, pero de, pues para que nos roban, ¿no? Chale. Chale, ese fue mi chisme, ¿no? De mediodía. Y ese fue el que me decía, ay, Chema. Ay, Chema. Me gusta mucho esa de visita de enjambre, ¿no? Ay, repítela otra vez. Y de ahí empezó a leerlo así de, por ella la repito, no por mí, ¿no? Ajá. Y este, no, la verdad sí, limpiaba bien, dejaba bien. Se sentía cuando venían a limpiar, ¿no? Tú abrías la puerta y dices. Sí, limpiecita y las, este. Así que tenemos alfombras. De cada quien así divididas. Era, era chingona, era chingona para lo suyo. No hubiera robado y le hubieran dado un aumento simple. Pero por supuesto, güey. Ahora, después de ella, ¿cuánto nos quedamos sin señora? Como. Yo creo que un mes. Un mes así de que, oigan, otra vez tenemos pedo. Pero así, así como de, pero es que andan buscando, güey. Oigan, es que no mames. Pues que siguen buscando, güey. No es tan fácil así, ay, metan a cualquiera. Bueno. Hasta que ya salió la oportunidad de que, que ya encontraron a alguien de súper turboconfianza. Ajá, sí, sí, sí. Y nos dijeron, y viene recomendada y no mames. Sí, pero casi, casi nos va a pintar el depa, güey. Pero estábamos en la época donde, este, ya hacíamos ejercicio, ya medio nos estábamos preparando para el show. Entonces, nosotros ya también pusimos exigencias, ¿no? Así como que, pero que si haya desayuno, sano y comida. Por pedido de Edgardo, sí. Ajá. Nos están pidiendo esto de dieta y ahora está alguien que haga de comer, nada, que le da, ay, me da hueva. Y de desayunar. Exacto. ¿Y luego? Y, este, y de repente, no, pues ya va a venir mañana. Y ya llegó una señora bajita, flaquita, que no me acuerdo cómo se llama, güey. Norico. No sé quién sabe. Pero era muy blanquita, ¿no? Pues sí. Y con lentes, con lentes. Estaba ratoncilla, estaba, era una, una cosita, güey. Unos sesenta y cinco. No, menos, ¿verdad? Unos sesenta. Y llegó con actitud de, ya llegué yo, perros. El primer día sí fue general. No, las primeras, este, semanas, güey. Es que fue como que el primer día hasta hablaba como militarón, güey. Ajá. Sí, se le ofrece algo más, joven. Así como que voy a llevarme esto de aquí con permiso, ¿eh? O sea, como está sucio. O sea, con permiso. Puta, qué asco de cabrón. Ay, perdón, no, man. Y así, y ya están los platos. O sea, sí, van a comerlo para que les vaya sirviendo así como. Y déjenle beso a las manos, ¿no? Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa. Y porque le decías, este, unos huevitos podrá ser. Claro, ¿cómo se los sirvo? ¿Con jamón o con este? Ah, con jamón. Ah, pero jamón así como si fuera una cama de jamón. Y arriba su huevito lo quiere estrellado o lo quiere así revuelto. No, este. Ni ensambo. No se atienden así. Sí, y los servía chingones, la camita así de jamón y encima los huevitos con la bolita. Y cualquier cosa que encontrase así como que eso está mal. Ah, ¿te acuerdas que se subía en un banco arriba de la cocina porque no alcanzaba? Sí, ¿te acuerdas? No sé, como era una cochita. Una cochinita. Como era una cochita, primero se ponía una escalera y luego se subía así al nivel de la estufa, ¿no? Y así ya se ponía limpia. ¿Qué ves que de repente así se subía al librero de Gabo así? Y ya estaba arriba, así gatiando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? De repente así. No, güey, hacía hasta las presiones, ¿no te acuerdas? Ajá, entonces llegamos y estaba así echándole Windex a las... Pero una por una. Una por una que dijimos, voy, güey, cabrón. Deje, saco los 200 pavos, pero esto sí es van para usted, madre. No, así. Disculpe usted. Disculpe, señora madre. Disculpe, señora madre. No, sí. Creo que era, si te acuerdas que era la prima o alguien de un güey de rancho. No me acuerdo. El güey de lentes, un rapadito. Oh, no mames. Entonces ahí podemos saber el paradero de ella. Todavía se podría ir. Ajá. Bueno, pero hasta el momento, para que lo vaya a leer, por fin voy a saber cómo la corrieron. Bueno, al principio sí dijimos, güey, ah, porque me acuerdo que hasta Gabo terminé. Bueno, jóvenes, ya me voy, con permiso, buenas tardes, así todo lo otro. Ya me creo... No, no decía eso. A lo mejor me estoy mamando, pero ya me puedo ir, se les ofrece algo más. No, sí, ya. Sí, o sea, sí, ¿verdad? Hace permiso a todo. Pero sí era así, hora, ¿no? No mames, ya son las... Así como respeté mi llegada, también mi salida. Sí, ya llegó mi madre. Era como las cuatro o cinco, cuando ya sí, güey. Cuatro o cinco, ya, ya. Bueno, no, al contrario, pues muchas gracias, ¿eh? Fin. Y me acuerdo que Gabo se quedó así como de, pues bien, güey, así... Bien, ¿no, güey? Chingón. Sí, bueno, mames, ve, ve, güey, sí, no, pues está... Y también hay, pues está bien. Hay que adoptarla, ¿no? Güey, no mames, así... Hay que meterle a los videos. Hay que pagarle con comida, güey. Que la baña no me pague a mí más. Me acuerdo que fue la primera vez que vimos el baño limpio. Ajá. El primer baño, así de que, no mames, vean cómo se había limpio este baño, güey. Porque el otro lo usaba nada más Gabo, creo, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Ese es de que, no mames, ahí todos, güey. No, el segundo baño lo usaba también yo, porque uno estaba como que en el lado de... Güero y mío y Gabo. Y el otro estaba así, hacia Isra. Luisito. Eran tres y tres. Ah, bueno, es que uno era como blanco y el otro era como beige, ¿no te acuerdas? Ajá, como más oscuro. O sea, yo me bañaba en el primer baño, el más blanco, porque yo soy más blanco que tú. Sí, pero ahí me acuerdo que a mí no me acuerdo por qué, me trataban como muy panistas. Ajá. Así como de que en este baño no se puede bañar así como que cualquiera, ¿no? Así que, ok. Pero más bien lo entendí como más, no queremos más desmadre de más jabones, más acate. Es que tú te tratabas un chingo en bañarte, güey, ese era el pedo. Y es que el agua salía más rica ahí, salía así como que... Creo que sí. Y en la otra, de repente se hacía fría y de repente se seguía hirviendo. Ok. Entonces como que decían, pues que Cris no se bañe ahí porque se tarda un chingo y luego como que huele a cigarro. Y dejabas todo hecho, mira. Ajá. Entonces como que... Era más por eso, era más por eso. Pero también era así, como que y Luis tampoco. Porque Luis pues es moreno. Ah, bueno, pues eso es. Sí, así como que, oigan, nada más pedo. No. Este baño no lo pueden usar todos, ¿eh? Es que sí, dividimos los dos. De este lado está Isra, Luis y Cris, que sean ellos tres. De este lado está Gabo, Güero y Fede. Ajá, esa fue la primera razón. Ajá. Cuando dije, bueno, pero está ocupado por Luis, voy a ocupar el otro. Ahí fue un drama conmigo como de, pero tú no puedes usar eso. Ah, no me acuerdo de eso, güey. Dije, ah, ok. Que ya cuando eran las épocas de, güey, ya necesitamos bañar todos. Ah, ahora sí ya vale verga. Vale verga. Va chingón. Si estás desocupado, pues vas, güey. Este, y hasta en uno ustedes se bañaron juntos. Isra, tú y Güero. O sea, en una me bañé Güero y yo, y en otra, a la vida, fue la de Isra, Luis y yo. Si se dice, güey, ya necesitamos irnos. No, me voy a bañar. No, ya no. Ya no estamos, pendejón. Los tres. Es que falta, chinga su madre. Pero sí me acuerdo que fue. Los tres. No mames, no. Pues va, güey, voy yo. Que ya les dije, pero no se va a leer pitos y ya. Va, va. A ver, tú letras, tú jalas, sí, güey. Tú jalas, sí, güey. Va, vamos, güey. Y no dice que los grabamos, güey. Pero no, sentí los culos, güey. Eso sí, no, sentí los culitos de los demás, güey. Ven, lo estoy viendo, ne, 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 ne. O sea, ven, güey, se está bañando a los tres, a ver. No, mames. Eches fotos. Pero no nos estamos viendo, güey. Lo único que sí sentí medio, ah. Sí, así como de, no mames, ese es el culo de Luis. No sé, lo acabo de tocar con mi culo, güey. Ya, sí, es que fue así de que va, tres, dos, uno, yo ya salí. Y yo también, vámonos a la verga, fom, fom. Digo, nunca nos vimos así como de, pues, de broma. Pero en el baño real de... Me se la mamé de broma. Sí, se la así de broma. Se te paró de broma. Sí, pero en la vida real no fue así como de... Güey. No, güey, ¿no? Me acuerdo que ya nos bañamos en putas, nos vestimos y ámonos. Eso fue lo más acá que hicimos. Y la señora bien, ¿no? Y la señora así, perfecto, todo chingón. Y según yo, o sea, tú dices, fue el primer día. No, duró así varias semanas, güey. Pero no se hicieron tantas, güey. No, te diré dos, tres. Tres exagerando. Un mes así, guau, qué padre. Pero ya comenzó como a flaquear primero en el horario, güey. La primera vez pidió permiso de, oye, jóvenes, ¿me puedo ir hoy temprano? Aquí ahora sería temprano, a la una. Lo que pasa es que tengo no sé qué pedo de... Festival, decía. Ajá. Ah, que fue la primera vez que ya se cambió y se veía así como diferente de... Ay, güey. Y viste que trae faldita y... Pero tú lo dices así como que, ay, se veía muy bien. No. Lo hacemos de mamada. Porque sí se vestía medio japonesa. Ajá. Si te acuerdas. Se vestía como chunlí. Como una chunlí. Aparte, sí usaba escotito y falda abierta. Ajá. Que fue la de Luis, de la de... No sé si lo hizo de broma real, pero ya es que era... No, lo hizo de broma. Según yo, ahí estaba. Es que yo me acuerdo de esa. Bueno, la primera vez... ¿Me puedo ir temprano? No, pues que sí. Y ya, este... Se encerraba en la cocina, no era en el baño. La primera vez se encerró en la cocina y salió así porque todos estábamos en la mesa. O sea, nos dejó comida. Estábamos comiendo. Sí, eso sí nunca fue. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego y ya. Se fue y salió vestida así como chunlí. No, ahí no fue. Pero... Se fue y todos así de... Ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué iba a vestir así? No, pues no sé. Porque trae skin, ¿no? Ajá. Porque trae skin de Fortnite. De Fortnite. Entonces, pasaron más días y volvió el caballero. A huevo. Y volvió a hacer este... Volvió a hacer lo mismo. Pidió permiso para irse otra vez. Pero los viernes. ¿Te acuerdas que los viernes... Son los más feos, güey? Sí, sí, sí. Los viernes. Joven, otra vez, por favor. Sí, está bien. ¿Te lo pedí así como de abajito, güey? ¿Podría ser así? ¿Podría ser? Ay, no sé si... Y el gol se lo dice a Gabo, güey. ¿Eh? Ya se lo preguntábamos siempre a Gabo. Ajá. Joven, lo que pasa es que otra vez es lo del festival. Un evento de... Porque Gabo era el principal, ¿no? Era el principal. Creo que algo así como de que... Es que... ¿No te acuerdas que decías? Es que de aquí tengo que irme al IMSS. Ajá, una madre así. Iba a ver hoy así lo del Día de las Madres de no sé qué. Sí. En el IMSS, ¿no? Sí. O sea, que vean como tipo actividades. Ok. No entiendo qué chingadas iba a hacer. Pero la cuestión es que en una de esas ya no pedía permiso. Ya comenzaba a irse así de huevos. Primero pedió dos veces permiso bien. Y la primera mala pata, me acuerdo que sí, ya llegó, todos dormidos la chingada y como que pues barriendo y todo. Y me acuerdo que ya nada más estaba así, güey, en la cocina. Entonces como de, ¿qué pedo? Buenos días. Buenos días. Así como que ya perdiendo el tiempo. Pues estoy gastando tiempo. ¿No le gustaría hacer algo? ¿No? Porque sí estaba como tiradillo. Y ya como que le decía a Gabo así como, ay, señorita que pueda, nos ayuda a acomodar las playeras. Y ya como que empezaban las carillas, ¿no? Así como de, ah, vale, ver, ¿no? Además los viernes quedaba mal. Pero fue en una de esas veces en las que se cambió, salió y pasó por la puerta, vestida así. Otra vez ya cambió. Y ya fue cuando le hizo, uff. Pues sí la veía así con mucho deseo. Déjame ver. Lleguen a los churritos. Pero mira, tan pegó que Fortnite ya se lo robó. ¿Ah, sí? ¿Qué se robó? El modo Guitar Hero. ¿No lo ves? ¿En Fortnite? No, mamá. ¿No se ve aquí el juego? ¿Puedes tocar la guitarra? Ah, ahí no, mamá. ¿Puedes jugarlo, güey? Tiene cinco rolas. O sea, van que me educar. Ah. Ah. En Xbox empecé a hacer un desmadre en la carpetita, ¿no? Así de que se puede hacer más. Ah, no, o sea, tienes cinco rolas y juegas las que están. Pero son conocidas así de que eres. Sí, sí, sí. Pero te las van a causar. Por ejemplo, ya no están las de The Weeknd, ya cambiaron. Y si la quieres, tienes que comprarla. Que yo me acuerdo que decía, yo tengo mi skin del de la coca. ¿Cómo se llamaba el poli? Ah, sí, la harina. El de harina. Ah, el teniente harina. Ah, está chingada la skin del teniente harina. Es que con su chalejito sí se parece. No, güey. Es de The Weeknd. Esta le vamos a llamar, ahora sí, la iauch, que es la que estamos hablando, la japonesa, la otaku, la skin, la chaparrita, ¿sí? La militar. De repente, ya empezó a agarrar así de que, buenos días, pues nadie la saludaba a las putas siete y media de la mañana que empezó a llegar temprano. Porque los youtubers somos huevones, ¿no? Y te acuerdas que al baño entrabas y así todo, como lo habíamos dejado un día antes. Pero según ella, como que nada más le echaba así una coetada de agua, ahí está. Ya limpié, güey. Te pones mamás y los diez, güey. Ese chaval acabó un roma en una cubeta. ¡Fum! Ahora hay que agujarlo. Ahí está el baño. ¿Qué sigue a la verga, güey? Sí, 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 güey. Ya de repente se cambiaba así, ¿no? Pues que sigue. Iba a arreglar aquí, pero él está dormido. Dijo que lo despierte. Bueno. Es que nosotros con nuestra bandera de pendejos, das el primer permiso y se agarraron el segundo y el tercero y luego lo hará. Ya no había ni comida, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya no había nada. Luego iban a desayunar. Uy, ¿y la señora? Ya se fue. Ya ni avisaba que se iba. Ya no avisaba. O sea, la grosera la aplicaba que llegaba a las nueve, ya se iba a las diez, güey. Esa fue ya de los últimos momentos de grosería, ¿no? Ajá. Así de que, oiga, no mames. Que ahí tuvimos el primer conflicto y ello otra vez. Ok. Yo soy muy conflictivo para los que no me conozcan en la vida. Bueno, pero en resumen. No, en resumen mis huevos, güey. Comenzó a hacer este sonido. A mí me vas a dejar. Empezó a hacer ese sonido de y-ouch. Pero no has dicho por qué. Ah, no he dicho por qué. Oye, ahí viene ese conflicto. Ah, ok, ok. Va. ¿Ya viste cómo es, güey? No, no, no. Yo dije, a lo mejor, primero digo que es, haz el y-ouch. No, está bien. O sea, que despegues. Es que me hiciste sentir mal. No, mira, por ejemplo, el crujito viene torcido, güey. Entonces, hubo un día en el que sí, yo no sé por qué me caliento como si fuera mi pedo, ¿no? Pero sí fue como de, ya, no mames, no hay que dejar que haga esa mamada, ¿no? Bueno, ¿qué recomiendas, no? Otro cuatro, pues no nos roba, ¿no? No, me acuerdo que fue así de que... Que dejaron un chingo de billetes así. No, mames, no roba ni un peso, ¿no? No, no, no. Ni un peso. Ni un peso, dijera el filósofo. Ni nada robaba, ni las miradas. Dijera el gran empresario, ¿no? No. Pero lo que sí, aplicó la de mi entrada, normal era a las diez. Les tengo que hacer de desayunar, comer, lavar, todo. Y me tengo que ir, pues, por desgracia de Dios, hasta las cuatro y media, ¿no? Ajá. Ah, bueno. Ya llegué a las diez, ¿no? Ah, no, llegaba a las nueve de la mañana. Sí, llegaba a las nueve. Hasta que de repente la bajaba ocho y media, ocho. Yo llegué y dije buenos días y como nadie me saludó. Me fui. Y no había nada en el refri, pues yo me fui, joven. Eso fue lo que dijo la primera vez que le reclamamos. Así de que, oye, Talán, se está haciendo bien, pendeja. Dile que chambé, ¿no? Ya le llegó el mensaje. Y fue, hiciera como respondone. Era así como de que sí, sí fui, sí me fui muy temprano. Pero qué quería que hiciera. Están dormidos a esa hora. No puedo pasar a los cuartos. No puedo pasar a los cuartos. Y luego llegas y, este, voy a hacerles de comer algo. No hay comida. Bueno, les voy a lavar ropa. No hay jabón. Que fue cuando también. Ajá. ¿No te acuerdas que ya empezaban a llegar así con un vergo de jabones? Sí, sí, sí. Para que no haya pedos. Para que no digan, ¿no? Sí, sí, sí. Nos llevan despensa, pues, de rancho. Pero exagerada, así de que fueron seis veces al costco, ¿no? O sea, están para que laven la ropa diez años, cabrones. Y ya empezaban a llevar. Pinche vieja, decían. Entonces ya de repente era así de que, a ver ahora cuál es el pretexto, ¿no? Y así de que, oye, señora, este, ahí está mi ropa asociada. Porque decían, nada más yo ya me hace pala. Porque es un pedo saberla, ¿no? Ah, pues, está bien. Y dijimos, lunes creo que así habíamos quedado. Nada más lunes, Fede. Sí, sí, sí. Nada más martes, güero y tal. Y así, ¿no? Y pues uno se quedó sin lavar porque somos seis. Yo le decía, a mí no me lave. Sí, cierto. Yo me lavo porque yo lavo mis pantalones con crema, ¿no? Sí, tú eres muy especial en yo quiero lavar mi ropa así. Sí, una porque la sacaba toda torcida así al centrifugado y me emputa que me las den así, ¿no? Así digo, ahí está doblado. Oiga, no mames, ¿no? Bueno, esa es una. La otra, pues, siento que sí echaba todo así a la verga y ya doblaba también así a la verga, ¿no? Bueno, tú me acuerdo que le dije, ah, sí, está bien y todo. Si quiere a mí no me lave porque, pues, sobra un güey y así, ¿no? Este, yo, yo me arreglo, ¿no? Bueno. Pasó y un día vimos y sí había así de que ya el zarrito en la taza, de que, ah, sí. Pero ya todo se le hacía fácil, ¿no? De que ya me voy, así hasta luego. Oiga, ah, eso se le dijo Gabo. Que le dijo, ah, nos va a ayudar, por favor, a limpiar bien el baño. Es que vea ya cómo está. Y ya se iba, y ya se iba. Ya llevaba su bolsete y todo. Ah, ya, 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 ya. Pero así hacía como un... Ajá. Sí me acuerdo de esa vez porque sí lo hizo bien exagerado. Sí, claro. Sí, no hay problema. Así como... Y lo grabó, digo, lo grabó. Y lo lavó en chinga, güey. Sí, fue así como de puta madre. Entre el cloro así, ya está. Así está, sí, gracias. Y le dijimos, o sea, en grupos de nosotros, así, hay que hacerle emputar, güey. Así de que, oiga, le puedo pedir un favor yo también. Pero así en favor es de que son las una y cuarto, ¿no? Y la señora ya se iba a las diez de la mañana. Es que llegué y no había nada. Que ahí empezó la hija así de que todos nos pusimos de acuerdo así. Ahora tú pídele de desayunar, güey. Sí, le pido por favor unos huevos con jamón. Y de comer, ¿qué queremos? Pues unas pechugas y así, ¿no? Pero no se va a poder. Pero hasta como que los disfrutaba así de que me te voy a chingar. Ay, viene el momento, ahora se las voy a meter a ustedes. Pero pues no hay que comer. ¿Cómo que no hay que comer? Sí, no hay jamón, no hay huevo, no hay nada. Pero con la bolsita en la pinche hombro. Pues no hay problema, ya se acabó el dinero. Pues nos puede hacer el favor. Aquí está el dinero. La tienda está aquí abajo. Está dentro de lo que yo sé de sus solicitudes de tiene que ir a hacer súper y así. Y pues traiga el huevo, traiga el pollo y queremos eso al rato, por favor. Pues solo que sea eso. Pues si me da el dinero, pues solamente que sea así. Pues sí, aquí está el dinero y queremos que sea así. ¿Solamente? Pues solamente. Así lo repetí así como, pues solamente. Ajá. Bueno, aquí está. Y ya. ¿Te acuerdas que ahí sea la pinche empanizado más horrible del mundo, güey? Así de. Ahí está todo frito y vuelta a la verga, ¿no? Todas grasosas. Y sí, según yo, nos decía, ahí está y ya me voy y ustedes sírvanse. Pero tenemos ya prisa, ¿no? Ya así como de ya. Ya en el IMSS, ¿no? Ya van a hacer una excursión. Mañana van a hacer otras cosas en el IMSS. Siempre hice algo del IMSS. Ajá. No, pues es que ahí están todos así. Se están quitando la grasa y ponen así un chingo de papel y un chingo de pollo y todo. De la verga. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Sí, me acuerdo que era así de que. Sí, yo le pido pedir un favor así más. No, mami. Sí, así como que. Ya la empezamos a desesperar. Y el güero creo así de. ¿Me puede doblar, por favor, mi ropa, la que está ahí en la cama? Es que no me da tiempo de doblarla y voy a salir. Sí, joven. Pero ha sido como un. Pinche vendequesos. Pinche güero vendequesos. Pinche cara de coronado. Chinga tu madre, ¿no? Y la empezamos a calentar poco a poquito, güey. Así de que. Bueno, ahora sí ya me voy por novena vez. Señora, le pido un favor. Güey, no mami. Son las putas una. ¿Dónde cree que van, no? Ya empezó a haber una guerra de. Sí. No, no, güey. Voy a encargarle más cosas para que no se vaya y cumpla su horario. Y cada uno le pedía algo así de que ahora hay que pedirle esto. Va, te toca a ti. No, pues que si te puede lavar las sábanas ahora. Porque estás de acuerdo. Órale, si tienes compromisos, va. Pues que hable con quien tuviera que hablar. Oigan, yo puedo de nueve a una ya. Ah, bueno, pues está bien. Y que a nosotros nos avisen. Oigan, ya la señora nada más va a estar de esta hora. O que damos un día. Órale, está bien. Pero pues nunca habló y su horario era de nada. Cuatro, pues. Y aparte ya sin permiso y diario. Empezamos por los viernes, terminamos por el diario. Y ya eran malas contestadas. Una vez tú le aplicaste la de, ¿me puede lavar la ropa? Esa a la que voy. Ok. Esa donde cierra, termina el ouch. A ver. Porque sigue así de que, güey, ya me tiene harto Gabriel. Ya me tiene, porque me pide la comida. Y ahí fue el de, pues, solamente que sea así. Pues sí. Que hasta le dijo así como, sí. Como bien irónico el pedo de, ajá, pues sí, es así. Igual le dijo así de que, ¿me puede hacer desayunar por favor? Unos hot cakes es lo que quiero, unos hot cakes. Ay, pero es que no hay. Y dijo así, ahorita le damos, señora. Pero así como, no se preocupe. Aquí tiene, vaya. Pues solamente. Y sí se iba con los hombros así como de. No, no quiero hacer nada. O sea, lo sufrí en vivo, güey. Pero señor, ¿por qué se enoja? Porque te recibía el dinero culero, como que decía esto, ¿no? Pero sí se hacía chiquita así como. Y sí, ahí están sus putos hot cakes. Ya no, ya no era la señora que llegó al principio, ¿no? No, no, no. Ya no era la generala. Bueno, pues un viernes de los de que llego a las 7 para irme a las 9 y 20 de la mañana. Así me vale. Me acuerdo que dijimos, todos levántense en putiza, ¿no? En cuanto llegue, va. Ya llegó, ya llegó. Fue un tos parado. Así, buenos días, buenos días, güey. ¿Qué pedo? Eh, pues si llega su madre, dele, güey. Y la señora así como de, hijos de su puta madre. Ahora sí se levantaron. Ahora sí se levantaron, ¿no? Es que era instantáneo. Sí, era así de, ya está detrás de ese carriero, güey. Levántate, levántate, levántate. No, nadie quería, güey. Sí, buenos días, güey. ¿Qué pedo? Vamos al sillón. Ahí síganse, ahí platicamos. Me acuerdo que prendemos la tele, a ver noticiero. Ya sabemos qué pedo. Los frutilupis. ¿Cómo se llaman estas madres? Sí, los frutilupis. Pero le decíamos frutilupis, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y los cocoapemes. Eso, güey. Eso es lo que más se volvimos en el mismo universo, güey. No estamos mintiendo. Sí, no, no, no. Y entonces, este, me acuerdo que era así, pues lo que haya de aquí, ¿no? Es más, hay que hacer pinches trastes para que los vaya limpiando, ¿no? O sea, ya era a propósito el, hay que hacerle trabajo para que se emputa hasta las cuatro y media, güey. Que tiene que salir. Pero cuenta esa, cuenta esa. Ah, el chiste es que ese día fue un día pesado. Fue un día triste, fue un viernes así de que, señora, ¿puedo hacer esto? Señora, ¿puedo hacer lo otro? Señora, le encargo aquello. Señora, le encargo de decir, ya, cabrón. Señora, me veo gordo. Señora, ¿podemos levantar ese vagabundo? Sí, no veo por qué no, Bart, ¿no? Güey, fue así de que hay que cagarlo hoy. Señora, ¿puedo? Señora, ¿quiero? Y cagamos en el, en la sala. Señora, ¿le puedo bajar la taza? Sí. Viernes de la creería, güey. Y dije, güey, todavía le falta este pedo. Y me acuerdo que yo le dije, a mí nunca me laven, ¿no? Y ya llegamos y llegué a la, así, separé mi ropa sucia, pero como, pues, un chingo, ¿no? Y ya le dije, señora. Así veo, la hora faltaba media hora, ¿no? Le digo, señora, este, ¿me puede ayudar, por favor, a lavar la ropa? No, pues es que ya no se va a sacar en media hora. No, pero sí se lava en media. Pero va a quedar mal. Que quede mal. Pero yo ya también así en... ¡Vale, puto! Así, pinche quinto. No, vale, verga, casi, casi. Sí, pues que quede mal, pues que quede mal, pero que quede mal, ¿no? Esa fue ya como la competencia entre ella y yo. Y luego así fue como de que... No sé si estaban como escuchando todos la discusión. Me suena, pero no muy bien. Ves que hay la lavadora y secadora, la madre está, ¿no? Le digo, tomos, usted póngala a lavar, ya cuando salga yo la pongo a secar. Pero así como que se quedó así de que yo le recomiendo que no. Como que te voy a secar la tarjeta que te opaca. Te voy a opacar, ¿no? Le dije, sí, pero yo tengo dos de las que, sí, de las de reverso de uno, ¿no? Y una de ellas está así, ¿no? Sale oroche así. Esa te opaca el doble, ¿no? Sí, pero me acuerdo que me contestó y así como de, bueno, no quiero, ¿no? Así de que, bueno, si no quiero, ¿qué, no? Casi, casi, pero sí, ya, ya, no mames. Pongo muy fada de lugar. Porque la ropa estaba en la cama y casi me dijo, pues si quiere traer a la que quiere lavar, pues es la que está en la cama. Pues si quiere traer a la que está en la cama. Pues, este, pues es que si no la trae, no la puedo identificar. Es que hay mucha ropa. No, es la que está en la cama. Así nos vamos a ir, ¿no? Y me acuerdo que sí, también yo era medio mamón. Así de que es la que está en la cama y, pues, es que está pasando más el tiempo. Y así como que sí fue de malas. Así de, está la pinche ropa. Y es que ya la separó. Fue así de que, ah, es esta, sí. Ándale, puto, ¿no? Para que, es esta que tú dijiste, ¿no? Ahí está su puta ropa. Y ya está así por encima de donde va el chorrito. Así, sí, ahorita no se preocupe. Ahorita queda, hijo de tu puta madre, ¿no? Pues sí, pero no te vas a ir, ¿no? Ya de repente así, clink, le empieza a dar así como que, ta, 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 el, ¿cómo se llama? El lavado, ¿no? El ciclo. Y me acuerdo que estaba de agarrar y decir, muchas gracias. Y le voy a pedir, por favor, de la comida que soy, por favor, es que ya tengo hambre. Y me quedé toda así, faltan cinco minutos, ¿no? Y se agarró así de que, oiga, pero es que también yo ya voy a salir, ya quedan cinco minutos. Pues lo que sea la sopa o lo que alcance de tiempo, sí. Y me acuerdo que sí es como que entre voy a buscando el plato y me hago pendeja. Así como que ahí está el plato con la sopa. Pero ya, uy, estoy haciendo así. Y cuando quedaba de minutos sí fue así como de, y lo demás, pues ya está ahí. Es que ahora sí ya está mi salida. Así de que ahora sí ya chinga tu madre, ¿no? Y ya. Sí, sí. Ya era una prisa de, ya me tengo aquí, güey, güey, este pedo, me quemo aquí adentro, güey. Y ahí fue el pedo, pedo, así viene el grande. Porque le dijo, Gabo, ¿se acuerda que el viernes pasado me dijo que iba a salir temprano, pero que me lo iba a reponer? No, mami. Es que ahora sí queremos que nos lo reponga porque necesitamos, pues, escenarios, ¿sí? Y ahí sí dijo, no, ya vayanse a la verga, ¿no? O sea, este güey así, tú lavando y luego sírveme y todo. Y ya, pues, también del principal pidiéndome. ¿Se acuerda que me debe unas horas que me pidió prestadas? Yo creo que ahora sí se las voy a cobrar. Lo que pasa es que necesitamos este pedo, ¿sí? Y les dijo, les voy a decir la verdad. Tengo un compromiso. Son putos todos. Todos chinguen a su madre. Todos chinguen a su madre. Luego sí suelto así las malitas como de, a ver, les voy a decir la verdad. Yo tengo un compromiso, Eita, y si le voy a pedir, por favor, que me hagan esto, que yo lo pague hasta lunes o martes, ¿no? No, pues, es que tiene que ser así. Y le dijo Gabo así como de, bueno, vamos a hacer esto. Vaya su compromiso. Y regresa. Y regresa, porque dijo que no se tardaba. O venga mañana, que es sábado, ¿no? Así de que no me toca venir, pero sí tengo que cubrir mis horas. O sea, usted tiene que cubrir sus horas. ¿Qué le parece si viene mañana y ya saca la ropa de Cristian y le arreglamos lo que haya quedado hoy? O que también tenemos una reunión en la noche, que no teníamos. Y fue así como de que, no, no sé, joven, pues déjeme platicarlo. Pero la verdad, no, yo creo que los veo hasta lunes. Y ya fue una decisión como, no quiero, güey. O sea, si no lo dijo así de que, lo que pasa es que no quiero, no puedo, perdón. Sí, no, así como que ya la cagó, ¿no? Ajá. Y ya fue así como de, ya, está muy de la verga la señora, ¿no? O sea, ya le cuesta. Corte, ¿ah? Si te acuerdas que con ella nos agarró el temblor fuerte, fuerte. Ajá. Ajá, pero no, no conteste lo de la yauch. Ah, bueno, es que después de ahí, dentro de ese momento. Dentro de esos primeros reclamos de que no hacía nada. Así de que, les digo la verdad, no quiero. Ya así súper, ¿eh? Le dice Gabo Atalán, oye, ¿sabes qué? Creo que esta también está por la verga. Yo creo que hay que buscarnos otra. Pero, ¿cuál es el problema? Pues no quiere trabajar, güey. O sea, sí lo hace, pero porque se le está, dice y dice. Y cuando se le dice, se embuta así de que, oye, ¿puede lavar el baño? Oye, ¿puede lavar la ropa? Pues ya qué, ¿no? Solamente. Pues si quiere. Que ahí fue la broma, ¿no? Con irle a decir, si quiere solamente que tenga jabón, pues nosotros se lo traemos. Porque ni siquiera mandarla, luego era de nosotros vamos. Ajá. Pues si lo traen solamente que así lo lavara, porque de otra manera no se puede. Ya le estoy diciendo que sí, verga, ¿no? Bueno, señora verga, ¿no? Hubo tanto enojo en el, no quiero hacer, pero tengo que hacer. O sea, casualmente ese es mi trabajo. Que sí, Gabo le dijo, ya la verga, mejor otra. Ah, bueno. Y le llamaron. Y así de que, bueno, pero no sé si te acuerdas que fue ese momento en el que le dijo, me acaban de correr. Que ya perdí mi trabajo. No, no, la que tú dices es la que estás confundiendo con la del temblor. Porque en el temblor, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Fue cuando nos estábamos mudando. Ella le llamó a alguien y todos estábamos bajando cosas. Y ella, te estoy diciendo que perdí mi trabajo, ya no van a vivir aquí. Te estoy diciendo que ya. Es cierto. O sea, te estás adelantando. Bueno, déjame, déjame, déjame. Cuéntalo lo de la yauch, lo de, ¡auch! El cienso es que ya tenía el reclamo de Gabo de que ya se iba. Ajá. Y como que le dijeron, güey, no estás dando el ancho, ya no les gusta, dicen que te pesa todo y así. Y como que haber dicho, no, 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 súper perdón. Ya voy a llegar otra vez con la actitud principal. Es más, me van a escuchar siempre haciendo algo. Exacto. Entonces ya llegó como, buenos días, otra vez. Otra vez soy la generala. Otra vez soy la generala chingona. Buenos días. Y ya te decía, ¿puedo hacer este cuarto? Ya te sacaban así de que, ¿me da permiso de hacer este cuarto o va a tardar mucho? No, sí me puedo salir. Muchas gracias. Y empezar a arreglar ya las reclamas. Y a huevos, sí, güey. De gran diferencia, ¿no? Y una vez me acoqué, sí le dije, este, sí podría, este, por favor ayudarme a lavar, a, ¿cómo se llama? A doblar esto que ya está lavado, ya nomás hay que doblarlo. Sí, claro, joven. Pero ya no hacía jetas, güey. Ya como que acá. Pero había momentos en los que hacía lo mismo, así como, ya llegué, pero otra vez no se levantaron, pero otra vez no hay comida. Y otra vez me acabó. Sí, otra vez volví a hacerlo, otra vez. Pero pues tengo que actuar a que estoy haciendo algo, ¿no? Ajá. Y ahí empezó así como el de, ¿la señora? Sí. Ouch. Ouch. Hasta que ya lo empezó a hacer muy exagerado, ¿no? Ya. Pero así ya pasábamos así de, ¿qué está haciendo? A ver, nada más fíjate tú, ¿qué está haciendo? Estaba con su celular. Estaba con su celular y... Y ouch. Y ahí nada más como que cerraba las puertitas de la cocina, no estaba haciendo absolutamente nada. Pues una vez dices que si la cachaste nada más haciendo esto, ¿no? Pero ya de espaldas, güey. Así yo, o sea, yo llegué y no me estaba viendo, pero ya estaba así como gachado y así con la pinche puerta de la... ¿Cómo se llama? La alacena. La alacena. La alacena. Y así de que... Ouch. Si la mamá no está haciendo nada, güey. Pues, ¿qué hacemos, no? Porque pues no le podemos poner un cuatro. Pues ahí déjenla, la verga. ¡Que viva! ¡Que viva! Nada más y exíjanle lo que necesiten. Así de, yo de huevos, de huevos, sí quiero que me laven la ropa. ¡Va! Tú de huevos, de huevos, ¿qué quieres? No, yo una ropa, ¿no? ¡Va! Yo quiero que me miente mi madre en un video, ¿no? Yo no hay que pedirle de más, pero sí, por lo menos, que cumple el limpiar. Y se va a ir a su hora, que dijimos, ahora sí me nos vale, verga, se va a ir a su hora. Menos los viernes, porque me lo pidió casi de rodillas. ¡Va! ¡Órale, puto! Viene el temblor. Puto si no. Puto si no tiemblan, ¿no? Ajá. Y tú estabas en la casa, yo no estaba. Yo estaba haciendo Bitácora Antón. No, este... ¡Ah, chinga! Yo me acuerdo que estaba con Luis haciendo Bitácora Antón, güey. O sea, yo estaba en el set de Bitácora Antón. No, tú terminaste temprano. Y a ti te agarró en la del valle, caminando de regreso. Para la gente que nos queda así como, ¿cómo, cómo? No sé por qué todos los días en Bitácora Antón te excitaban a las 7 de la mañana, aunque supieran que tú ibas a empezar a grabar a las 3 de la tarde, ¿no? A las 4 de las perras tarde. Pero si les decías, oye, no hay problema si mejor llego a las 12. No. Si quieres, ya llego comido y todo. No, el llamado es a las 7. Bueno. No me acuerdo que era así de que yo nomás tengo una escena y creo que nomás tenía que decir así como de que, pues si quieres, pregúntale. Eso es todo lo que tenía que decir. Y solamente, te decía. Y solamente. Si quieres, pregúntale a tal extraterrestre, ¿no? Y así, ya termina Cristian. Así de, no mames, ya había un millón de este, nomás digo esto. Porque creo que estaba enfermo. Por eso viniste. Entonces ese día fuimos Luis, tú y yo. Entonces igual tempranísimo a la chingada, pero tú ya terminaste tu escena, te fuiste y me quedé con Luis. Y me acuerdo que Luis y yo estábamos así de frente en una mesita y él estaba en su perra y de repente empieza el pinche temblor. De hecho ese día. Pero así, güey. O sea, en la neta las sillas estaban fijas y estaban bailando, güey. Ajá. Estaban bailando, güey. No, no, no. No, que teníamos nuestra oficina según, ¿te acuerdas? Pues sí, en sala MAC. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. La zona de las compras. Sí, sí, sí. Que según era nuestra oficina. Y entonces, no mames, Luis. Vamos, 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 vamos. Nos salimos a un patiecito que había ahí, güey. Habían hecho. Pues igual hubiéramos valido madre. Pero nos salimos ahí a ese patiecito. Y ese en el que hablamos con la cabrilla, ¿no? En la escuela de Manuel Chaparro. Ándale. Manuel Chaparro Esparza. Que se ve un patio. Pero entonces tú ya te habías ido. Ibas caminando, nos dijiste. Y te tocó la del Valle, así. No sé. No sé qué hora era, pero si era como tempanón. Y yo dije, no mames. Porque aparte, ves que el tráfico de la Condesa hacia la del Valle es mortalmente la sin. No mames, me subo a un camión a sentarme, a dormir, a desayunar aquí, güey. Ajá. Y me acuerdo que me empecé a ver y, bueno, caminaré. Y luego otra vez caminaré. Hasta que dije, pues ya mejor me voy caminando. Creo que el güero también decía, yo me voy caminando a veces, ¿no? Dije, ya me voy caminando. No, no se puede avanzar ni tantito. Y yo venía caminando, güey. Y exactamente, no sé si es Coahuila y Nuevo León, a donde está el Santander. No, es Ciudad de México. No, no, no. Las calles de la puta colonia. Ok. A donde está la esquina del Santander, en Nuevo León, ¿no? Ok. Casi llegando a Insurgentes. Sí, sí, sí. Me acuerdo que venía caminando y yo de lejos, si vi así como pinche caricatura de Acme. Así las calles como, como agüita. Pero así como que, así, ¿no? Y de repente toda la gente así de que, ayuda, auxilio, así todo. Y yo dije, no mames, ¿qué está pasando, güey? O sea, como que me siento mal, pero todos se sienten igual que yo. Ajá. O sea, me estoy mareando con todos, güey. Ajá. No entendía qué pedo. Hasta que ya había un edificio y como que los ladrillos polveaban, güey. Sí, fue, fue. Estuvo cabrón ese sismo, güey. O sea, pero se veía entre piso y piso como... ¿Fue en 2012? 2012, el 20 de marzo. O sea, yo nunca había visto cómo edificios respiran, ya sabes. Y como están azotando por dentro los tabiques. Sí, 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 güey. Como caricatura. Alguien los está agarrando y está haciendo esto, ¿no? Sí. Y hasta que vi un güey en su camioneta en el alto. Ya vi la camioneta. Ya entendí que estaba temblando. Porque ni siquiera había alerta. Hasta después empezó a sonar. Ya vi la camioneta que ya estaba así, güey. Dije, no mames, está temblando bien, cabrón. Y en lo que yo estaba pensando, no mames, estaba así. Un güey me agarró como de, quítate de estas madres de cemento, güey. De las de techito, así como, me llaman marquesinas, ¿no? Sí, güey. Me dijo, quítate de esas madres, así. Y yo así en medio, ya de la venida, güey. Ya de todos los carros parados, la gente afuera, así de, no, no mames, ¿qué está pasando? Dios. Y así gente rezando y todos de que, ¿no? Se escuchaban gritos. Ya sabes que truenan todos los pinches transformadores y explosiones por allá. Y ay, que la verga. Y los niños, las escuelas gritando. Ya de repente dije, no mames, esta es una pinche cinemática de Last of Us, ¿no? Yo me acuerdo que sí me fui así de que. Y una gasolina era así explotando. Giraba, güey, así un zombie. No, sí me fui como modo corriendo hacia. Iban así de, ¿por qué me corrían? Y así, cállate. Y se hacía así de los de. Un chasqueador. Un chasqueador. Iban en un chasqueador. Te imaginas, güey, así de que muérete, pinche. Y aventabas una botella y así iba la verga. Que le gustaba la peda, güey. Ah, güey. Una carta blanca, una carta blanca. Con su novia el taxi. Ahora ya. No. Me reí y me iba a morir. Es que van a quitar aquí, güey. Quita esas mierdas de aquí, güey. No. No las quites. O sea, el chiste es que yo me eché. Yo sentí que corría mucho. Yo me sentía súper campeón, güey. Así de que, ah, no llevo nada. Pero ¿a dónde corrías, güey? Pues al depa, güey. A ver si le ganabas al sismo, ¿no, güey? No, o sea, de que tengo que llegar al depa. A ver si regreso en el tiempo, güey. Síguete, síguete, síguete mi mamada. Y yo me acababa de comprar, ¿no te acuerdas? Una laptop. Ajá. Una Easer, cafecita. Así de que me la voy a comprar a fin que ya cobro a esta madre, ¿no? Y fue así al supermercador. ¡Dámela! Y así de que, no mames, la compu. Eso es lo que me importaba. No mames. Te lo juro por ello. Voy a ir por ella. Que no se desmadrara. Que ya la voy a bajar. Así de que si se cae, que no le caiga encima a mi compu nueva de antierre, güey. Pues, güey, ¿quién no se enamora de sus cosas nuevecitas, güey? Ay, tú también estás saliendo. Bueno, ya para terminar. ¿Cuánto llevamos grabando, güey? Oh, ma, güey. Ya me dio para terminar. Y a ver, vamos a la segunda, güey. Ahorita le damos nitro, güey. A huevo. Me acuerdo que llegué al depa y sí me sorprendió, güey. O sea, todo estaba desvedrado. O sea, vidrios. La casa de al lado, vas a quedar una casa como unos viejitos. Ya se veía así una pinche cuarteada en la pared. Pero de la casa, ¿no? Del ladrillo. O sea, ya se veía la pared, güey. De acuerdo, siempre había una como vecindad. Ajá. Sí, sí. En la esquina. Esa vecindad también todos afuera. Y así igual toda quebradona. Así de que no mames, si estuvo duro. Qué pedo, ¿no? Pero eso que tiene que ver con la yauch. Ahí te va. Que yo llegué. Así de que no mames. Y estaba el señor. Bueno, no. Que te vea con lentes. No se le entendí ni verga. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Paloncito. Buenos días. Pero cuando llegué a una pizza. ¿Y quién la pidió? ¿Y qué la pidió? Qué la chica. Era muy buena onda con algunos, pero muy mala onda con... Pero a la entrada se las negaba un chingo de gente. Todo el mundo nos odiaba, ¿no? Como el crew. Y este... Y me acuerdo que llegué así corriendo. Y me dijo, no voy a usar el elevador. Le dije, no. Y así como que se queda el eco. No lo voy a usar, ¿eh? Dejó. Pues no, güey. Sí, sí. Ah, ok. Pero yo ya iba en el segundo piso de a dos escaleras. Y cuando tú subes ya... Y íbamos en el piso cuatro. Íbamos en el piso cuatro y iba en modo Spider-Man. Así de que movie, Spidey, movie. Mi laptop. La misión, la misión. Ajá. Ya veía así, triangulito, y marcaba una computadora, güey. Ya veía que se decía así, ¿no? Como que en el mapito. Y ya se escuchaba una señal que decía, what the fuck? Oh my goodness. Y ya. De repente entraba. No habían dejado ni llave ni nada, güey. Dejaron así. Ya entró. Y de repente así. Cámara. Y de repente se volvió a escuchar. Wah, 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 wah. Alberto. Dije, no mames. Y yo arriba, güey. Y yo así de que, oh, oh. Creo que la cagué. Porque no había nadie, ¿no? Y todos se bajaron. Todos, güey. Agarré mi mochilita así. Tú primero, bebé. Mi laptop. No es el de pinche Walmart. Meto mi laptop. No mames, en el cargador. Si no, luego como. Luego como la prenda, ¿no? Ya. Luego así de que yo tengo siempre preparado un folder ya con acta de nacimiento, cartilla militar, así. Mi folder de temblores. No mames, ya terminó de temblar, güey. No, pero así, o sea, acuérdate que tienes un minuto, ¿no? De gracia. Yo así de que, apúrate, güey. Tienes un minuto. Y así de que me quiero cambiar esos tenis que ya me lastiman, ¿no? No, güey. Te lo juro, güey. Trae de esos pinches converse, pero de que converse sin calcetín. No mames, la ampollota. Yo dije, güey, esto va para largo y voy a andar en la cama. ¿Tú has aventado caminando? Sí, no, venía muy sudado el pie y muy dilacerado. Y entonces dije, ya estás madre. Me puse unos calcetines y ya sentado así, empiezo de las cortinas que empiezan a... Corre ya la verga. No, y así lo sentí así de que, no, no mames, ¿por qué? No, Dios, ¿qué está pasando? Ni siquiera le he marcado a mi mamá, ¿no? Y este, y en chinga me puse así los calcetines, los tenis. Y de repente voy bajando, pero así de que... Y hace esos pichos vasitos de... Bajar es más rápido, pero no llevo, güey. Y sí se sentía así de que, ¿todo está temblando? Y se escucha todo el piche de asco, el guau, 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 guau. Se guía, güey. Hasta que por fin ya logro así la misión, salgo por la puerta y estaba la iauch. Ok. Ahí en la calle. Hablando por celular así de que, estoy aquí afuera, pero ustedes esto y lo otro. Y ya me dice este, ya no hay nadie en el departamento, no suba. Vengo de ahí, no mames. Y es que está volviendo a temblar. ¿A poco, no? O sea, yo no le dije así, pero sí fue así. Y ya fue cuando le hiciste así. Y ya la ves así. Tranquila. No, sí le dije, no, no se preocupe, ya, sí. Ya todos se fueron para el parque, me dijo. Yo sé que todos se fueron allá para el parque porque era una zona segura. Pero está horrible y se volvió así, ¿cómo le llaman eso? Como neurótico. Así de que... Ah, ya está. Era histérico, así de que... No, estamos por morir todos hoy. Aparte todos tenían la creencia de que en el 2012 iba a valer el mundo, ¿no? Entonces agrégale ese temblor. Y este... Hasta que, pues, gente así como... Ey, tranquila, señora, ¿no? No, es que no puedo estar tranquila porque mi familia... Usted no sabe lo que... Que tranquila. Y de repente... ¡Blanders! Si había que aplicar la de... Sí, señora, ¿cómo no? Porque estaba chaparita y sí. Estaba chaparita. No, es fácil, güey. Eso lo hubiéramos hecho si hubiéramos tenido un arma, ¿no? Así. Ya cállate. Me estaba acabando porque estaba muy mala, señora. Pálida y así de que... Estuvo muy, muy ojete. Pasó. Y de repente yo me acuerdo que con mi mochila y todo... Me fui al mercado. Y fui a caminar al mercado a ver casi de que... No mames. Estuvo cabrón, güero. Es como les tocó. No, pero no saben a nadie. O sea, de estos güeyes. Hasta como a las pinches cuatro de la tarde, no sé qué. Creo que fui a comer así de... Voy a la fondita. Regresé. Ya cuando regresé ya estaba Gabo, Güero. Estaban cagados. Creo que estaba Félix. Ajá. Sí, sí, sí. Estaban recontra cagados, ¿no? Pero todos así de que, güey, fue pinche pesadilla. Los extintores se movían así. Ven, ven. Y así, Gabo, ven. Y así abrimos el clóset. Ya se veía el otro muro, ¿te acuerdas? Que ya se veía para la recámara. Sí, sí, sí. Y en el edificio de enfrente ya se veía cuarteado. No, todo de la verga, güey. Si ya vieron los vidrios de acá, se partieron los del cuarto de nosotros. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, ya te voy a decir, esta madre está inhabitable. Entonces, lo que estaba haciendo, Gabo, en la computada de... Huevos, huevos. Es que ya estoy buscando casa ahorita. ¿No mames ya? Ya, no mames, no podemos seguir aquí. Ya no podemos seguir aquí. Sí, sí, sí. De hecho, ya le hablé al casero así de que, oiga, sí. Sí, pero me tiene que pagar todavía cuatro meses. O sea, los pagamos, pero no hay pedo a la verga, ¿no? Ya me quiero ir. Y todos viendo de cómo irnos. Porque todavía estuvimos ahí, creo que dos noches. Pero no, ¿quién de ustedes dijo, yo me voy a mi casa aquí, yo no me duermo? No, fue... Ah, sí, sí. Porque fue el güero, ¿no? Ah, en la noche. Sí, sí, sí. Creo que fui yo, güey. Creo que fui yo. ¿Tú? Porque sí estábamos de que, oigan, sí, ¿verdad? Y que te acuerdas que se empezó a sentir otra vez. Pero fue así como muy, ya acabó. Y no solo la alerta. Sí, sí, fui yo. Fui yo que les dije, no, yo me voy a mi casa. Que todos dijimos, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué está terminando tanto y tan culero, güey? No, pues yo no voy a dormir aquí. El mil doce, cabrón. Sí, cierto, tú eres el que se iba. Y ya lo llevas en el polito, ¿no? Ajá. Ajá. Y este... Y de, güey, no mames, está roto, está terminando fuerte. Y en la madrugada, uno bien dormido, vas a morir y a la verga, ¿no? Pues, ¿qué hacemos, ma? Pues, ya. Y Gabo se movió así bien, cabrón, casi, casi a la semana. Ya tenemos dónde. Hay que ir a dar una visita y les avisamos. Y él fue solo con Talán. Ajá. Y ya regresó y dijo, está muy verga la casa. Está un espacio así. Y hay dos pisos más. Está muy verga. Ahí puede dormir. Y el güero también los acompañó así de que, sí, sí. Y dos pisos y dos pisos y la otra. Y también hay un jardín y un jardín. Ya cállate, güero, ¿no? Y está bien verga. Sí, te acuerdas que arrepentía un poco lo que ya se decía. Sí, sí, sí. Y ya fue así de que, bueno, pues, para que vayan avisando de todo el pedo, vámonos a la verga. Vamos a agarrar ya mudanza y todo. Pero fue así en putiza, sin avisar la mudanza. Y a la yauch. Por eso es para lo que iba. O sea, ella se quedó traumada y espantada. Y te acuerdas que fue así de que dice que no vaya a trabajar en dos días. Ajá. Que porque en esos dos días... Fue muy espantada. Y aparte, no, que si habían daños en su casa. Así de que, oigan, denme autorización porque hay daños en mi casa. Y en el IMSS también. Y en el IMSS hubo y muchos, ¿no? Entonces, cuando regresa, dijo, pues, voy a regresar a limpiar. Y cuando regresó, fue a ver que había pura verga. Porque se encontró la mudanza. Ya estaba debajo del camión. Y todo danza. Bajando. Baja acá y te toca así, mándame más cajas. Y, güey, faltan cajas. Yo voy por cajas al mercado. Y de repente. No mames. Se volvió un dólar de histérico. Otra vez. Sí, 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 la digo. Hola, cuéntate. Y de repente. No, no. Te estoy diciendo. Pero nos estás bajando con un chino de cosas. Es que se salió al pasillo, según. Ajá. Pero, broma, me estaba escuchando todo. Pinche cote, güey. Pero nos empezó a seguir también. Empezó a bajar. Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Me quedé sin trabajo. Ya no hay. Ya no tengo trabajo. Pero, como que le dicen. ¿Qué te lo hace pensar? Pues, están sacando todas sus cosas. Ajá. Ya no hay nada. Están vaciándolo. Es más, no hay nadie. Es más. No hay nadie casi casi. Es más, ya me voy a meter al metro. Sí, como que estaba discutiendo bien fuerte con alguien. A ver, pendejo. Pues, ¿qué quieres que sea, no? Una mudanza. Te lo estoy diciendo. Que me acabo de perder mi trabajo. Ya no voy a estar aquí. Ya me acaban de decir que ya no van a vivir aquí. Seguros. Ay, no. Nadie le dijo nada. Y fue Gabo. No, Gabo sí le dijo. Ya no vas a vivir aquí. Pues, le voy a decir. Vamos a vivir a otro lado. Mágicamente. Le dijo. No vas a vivir aquí. ¿Cómo? Fota, ¿no? No, y ya Gabo fue ahí. La que me le dijo. No, no, no. Usted no se preocupe. Usted tiene su trabajo. Nos vamos a vivir aquí cerca. A uno de los cuantos. Pero usted se va con nosotros. Va a estar para llegar allá. Ah. Ah. No, no, no. Me acaban de decir que sí. Siempre sí. Luego te llamo. Ajá. Luego te llamo. Porque ahí tengo que ver. Y ya. Y ya después así como. ¿Y qué hago mientras, no? Pues, vaya a la verga. Ahorita sí ya se tiene que ir. Siempre se ha ido a la verga. Y no sé ahora que se tiene que ir a la verga. Es como, soy tan nada. Pero cuando ya. Te lo dijo Gabo, buen pedo. Tómese la semana. Nos vemos hasta el lunes. Que ya nos hayamos cambiado y todo. Ajá. Ah, bueno. Y todavía le dijo. ¿Pero sí me lo van a pagar? Que sí. Que sí, hija de tu puta madre. No te desquites con el pobrecito. No, es que me voy a decir que me equivoque. Ah, se trató mi hogar por ese güey. No, pobrecito. ¿Tú viste cómo me entró así? Sí, sí, sí. Y luego tú también, güey. Sí, güey. Ahí está, güey. Y así nada más se escucha la risa del. Tu, 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 tu. Y el chiste es que la señora sí fue así como de. Ah, no, que la cague. Pero no sabía la yauch que esa era su última semana, güey. Y te acuerdas que la yauch. Y eso lo vamos a ver en el próximo episodio. No mames. ¿Sí te acuerdas que tenías tu teléfono de? Ajá. Decís, bueno, luego te llamo. Pantallita azul. Ay, pues entonces, ¿qué hago? Nada, si quieres. Tómese los días y nos vemos hasta el lunes. Solamente, digo. Solamente. Pero sí fue así de que, bueno, pues si quieres. Así como, ay, qué amables son estos mamones, ¿no? Oigan, pero sí me lo va a pagar. Sí, sí, sí. O sea, le vamos a pagar normal. Su quincena, ¿va? Ya a la verga, pinche estúpida. Sí, vale, tontita. Sí, ya lo hablábamos como si fuera de la pendeja, ¿no? Con todo respeto. Con todo respeto para usted, señora pendeja. Pero sí, fue así como de, pero sí, que sí, verga. Bueno, y ya se fue. El chiste es que sí salimos traumados de ese depa. Sí. Porque, güey, eran de los... Bueno, a mí no me... A mí no me tocó el temblor tal cual ahí. Pues en que se fuera. ¿Cómo, no? No, 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 pues estaba en mucho. Ah, no sé el devastador. El devastador no me tocó ahí. Pero sí veía a los demás cagadísimos de, güey, ya no quiero estar aquí. Ya me quiero ir. Te digo al grado de que ese día que tembló, Gabo en la noche tenía buscando casas. Sí, 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 sí. Entonces nos fuimos a esta nueva casa, Providencia 716. En la colonia del Valle Benito Juárez, Ciudad de México, código. Digo, pues, ¿quién sabe quién vive ahí ahorita? Pero ya, llegamos a una casa. ¿Sabes quién vive ahí? Sí, ¿sabes quién vive ahí? Ah, pues, Vanne, ¿no? No. ¿No? ¿Quién? Nadie. Porque dice se renta. Ah, no, man. No, se me gusta. Dice se renta. ¿Tenías la casa? Yo, Mario, ¿qué? Ah, no. ¿Así de qué? ¿Así de qué? Hola, buenas tardes. Ya, buenas. Era la señora o la del... Buenas tardes. Disculpe, sí está en renta la casa. ¿Pero cuál número es? En casa de los whatever. No, nada más dije, sí está en renta la casa, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué número es? Perdón, es que me mandaron unas fotos, pero no identifico si es de las primeras. Así. Es la 7, ¿no? Así. Ah, ok, ok. ¿Y está muy atrás? Pues es de las penúltimas, sí. Ah, es que no me gusta el ruido de la calle. Ay, no tendría ningún ruido. Pero casi, casi. ¿La va a querer sí o no, no? Pinche chamaco, Pedro. ¿Y en cuánto? Ah, pues sí le dije así de que sí, sí me interesa. Y realmente sí me interesaba. Ay, cabrón. Porque dije, güey, pues no estaría mal, ¿no? Así de que ya vivo, pero ahora yo aquí. Ajá. Así de que, ¿cuánto está? Dice, ahorita el precio está en 27 mil. Dije, otra vez el precio de la tarjeta de Orochi, ¿no? Bloquea todo. Que si en ese tiempo costaba 20. A nosotros nos la dejaban 19 porque le pagábamos el año completo. Ah, ok, ok, ok. Pero si tú eras un mortal, 21. 21. Cuando ya pregunté yo, 27. Pues ya la inflación. Y le dije, oiga, no creo que la inflación fue pero de cola la que le metieron. ¿Por qué? También una puta. Bueno, mames, 27 baros. Y me dice, y está a tratar, más o menos, 26.500. Uy. A tratar de que lo pagues, ¿no? A ver si llega. A ver si llega, que junte ese dinero. Ah, sí, dije, chingas a tomar. Que no está mal, ¿no? Porque se descansa. Así le dijiste, chingue usted a su madre. Chingue usted a su madre. Y me explicó, en la planta baja es excesionamiento, cuarto de lavado, independiente a la casa. En la parte de arriba. ¿Qué hubiera hecho si te veía llegar algo así? Yo creo que no se acordaba de mí, güey. Sí, también luego me vio el, ¿qué pasó? Yo estaba, hermano, llaman a grabar. Y no se acordaba. Y no me acordaba. Sí, le dije, buenas tardes. Así como de. Ah. Ajá. Y igual así como que. Ah. Es que el llaman a grabar se acordaba o del ISRA. Y ISRA era súper identificable para trabajar como de Gabo. O Gabo. O Luis, tal vez. Tal vez. Los demás. Y el güero. Bueno, todos menos tú y yo. Pues es que güey. Ajá. Sí fue así como que. Sí me quedé así como de. Volví después del terremoto. Yo también lo saludé alguna vez. Así. Hola, buenas tardes. Pues me dijo así como. ¿Pero qué te doy? ¿Qué tal, chavo? ¿Pero qué vas a llevar? Es que no te escuché así. No, güey. No yo. El de los videos. Pero no le quise explicar. Fue así como de. ¿Te acuerdas que? Sí. No. Mira, no se acuerda. Ay, mira, el profe. No. Y llegando. Lo que sentí fue. Ya no le quise preguntar. Lo mejor está hasta el final, dije. Miren, chavos. Así mi frase. A ver, chavos. Lo mejor está hasta el final. Esa es mi frase. ¿Quiere, güey? ¿Quiere? Y si no, es que por el final todavía falta. ¿Quiere torta? Le valiste 300 vergas, güey. ¿Quiere torta? ¿Te acuerdas que había un chavo que les ayudaba? Ajá. Este. No estaba ese chavo. Nada más estaba el señor. Y ya no estaba la señora. Ok. Pero como quedaba así, culo, de preguntarle de. Oiga. Este. Y su esposa sí está. Pues que es que esto fue recientón, güey. Fue del tiempo ya de COVID. Los nobres sé si así como. Bueno, ¿y qué pasó con la yaucha? Ah, güey. Es que ya está sentido. Bueno, decís que ya fue así de que. ¿Y qué perdí mi trabajo? No es cierto. Olvídenlo. Ya. Nos mudamos. Llegamos a una nueva que dimos Providencia 716, Colona del Valle, que cuesta 27 mil pesos. México City. Me explicaron todo así de. Tiene tantas recámaras. Dijiste, de hecho, usted ve la casa del inicio. Ah, también. En la casa del inicio. Pero todo esto va muteado, mi querido. Y este. Y te acuerdas que enfrente teníamos una vecina que le pegaba a su esposo. Ajá. O sea, güey, es que también era como, es mi vecino, pero sí se ve aquí la casa, ¿no? Que en esa casa veían, este, no por. Ah, porque se veía en el cuarto del güero y en el tuyo. En el cuarto del güero estaba hasta arriba y, este, teníamos un balconcito, pero digamos que la otra casa tenía exactamente lo mismo. Una ventanota y la chingada. Y ahí no cerraban la ventana. Entonces. Ni la cortina. Tenían la televisión sobre la pared. Entonces veías todo lo que ellos veían. Tú puedes estar en la cama, pero tú veías la misma tele que él. Ajá. Así, güey. Entonces en una de esas sí vi así el por. Ah, no, mami. Está viendo, está viendo. No, por, perdón. La cámara, no te preocupes. Y si está. Que vivía un señor, una señora y su hijita. Ajá. Y le dije al güero, güey, 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 güey. Y pero ya cuando fuimos, ya le había cambiado. Es que como que sí dijo, porque después ya le cerraban así como de. Ajá. Vale, verga. Este, ya vimos, le cambió. Bueno, también. Se han de ver acostumbrado que no había nadie. Pasaron cinco minutos y ya estaba cerrada la cortina. Sí. Y como que se acordó de. No, cámbiale. Se unió y ya no viernes. Y ahora sí vamos a ver. Sí. Eso me acuerdo perfectamente. Porque así le he hecho yo. Hasta que una vez, y están las mamadas, ¿sí? Hasta que eso sí me acuerdo y no es mamada. Te acuerdas que, güey, creo que la señora le pegó porque escuchaba así de. Que no, espérate. Ah. Y después sale la señora. Buenas tardes. ¿Qué fue eso, güey, no? Es así de que. Ey. Oiga, profe. No, ayúdame aquí la verga. Esto y lo otro. Y abriamos la ventana así de mi cuarto así de que es aquí, güey. Ahorita, fíjate que lo mismo se replica ahorita en donde vivo ahorita. Ahí al lado hay un patecito y sí se escucha. La misma pareja. La misma pareja. No, sí se escucha un señor, pero gritón así, cabrón. Ahora estás pendejado. Ya, su pinche madre. ¿Cómo no? Cálmate. Suelta el cuchillo. Te voy a dar un putazo. Fija, están viendo el video de ese güey, ¿no? No, están peleando. No, sí, se están peleando la señora con el señor, güey. Pero así de esas de que. Suelta el cuchillo, Jorge. Suelta el cuchillo. Hola, verga. ¿Quién es este mensaje? Así. Pero así sales y la señora dice. Hola, buenas tardes. Porque esa pareja que eran eso, ¿no? Bueno. Pero con un pinche ojo madreadísimo, ¿no? Entonces la yauch. ¿Qué pasó con la yauch? Ah, bueno. El chiste es que una vez sí llegó la policía. ¿Sí te acuerdas? No sé quién la llamó. Llegó la policía real. Y se llevaba detenido al güey. Y ya la vieja ahora sí con sangre. Ah, cabrón. No mames. No me acuerdo de eso, güey. Ah, pregúntale a quien tú quieras. Le creo que tenga cerebro, güey. No, pero yo no. Porque tú no te acuerdas. No sé si estaba nada más uno, pero fue en la mañanita. Así de que no era de la mañana. La niña estaba llorando bien cabrón porque ya ni fue al kinder ni nada. Y la vieja traía así de que tengo sangre y así de que me acaban de dar la madre. Y llorando. Y dijo, no, ya ahora sí. Y así lo llevaban al güey detenido. Pero güey, ríndose así como de que te vas a arrepentir. Pero así bien novela, güey. No sabes con quién te metiste. Ya, lárgate. No sabes con quién te metiste. A mí me sacan en 10 minutos. Y todos viendo el pedo, güey. ¿Y qué haces? Que había cámaras así de televisión. Pues puede ser, ¿no? Porque pues ya sabes que les gusta el chisme. Pero ya no volvió el señor. El señor nunca volvió. Y la señora así con la morrita. Pero así de que ya voy a llevar a mi hija y yo. Tenían como dos carros, ¿te acuerdas? Que luego su pinche que me la dejaban muy salida. No puedo ni salir. Y si le dijimos alguna vez. Oiga. No, señor. Oiga. Y si era como mal encrado. Sí, está bien. Y si lo movía. Pero sí. Era otro yauch. Era otro yauch. Lo que pasa es que está muy salida. Y la neta no éramos los únicos que se quejaban. También el protocolo. Ajá. Sí, tiene que otra vez la camioneta que está cruzada. Qué pedo, ¿no? El protocolo era un señor que cuando llegamos a esa casa llegó y oíste. Oh, ¿ustedes son los nuevos? Oh, sí, claro. Siempre iba con pants. El mismo pants azul y la misma gorra de Adidas. Todo era Adidas. Y sus tenisitos también. Y llegó. Oh, ¿ustedes son los nuevos? Ok. Les tengo que explicar el protocolo. Aquí hay un protocolo. Le decía el protocolo así. Ese es el protocolo. Las fiestas nada más fines de semana hasta las dos de la mañana. Sí, no lo leyó. El protocolo dice que las fiestas solamente se las 10. Ajá. Se acabó un pergamino. Casi, casi, güey. Este, también no se puede hacer ruido después de tal hora. Y este, cuando llega un camión tienes que avisarle al portero. Y cuando llegue un visitante tienes que avisarle al portero. Ajá. Cuando tengas visitas tienes que avisarle antes al portero que mañana tienes una visita. Sí. Pero tienen el protocolo. Bien aquí. Así lo decía. Bien aquí, ¿eh? No lo digo yo. El protocolo lo dice. Entonces ya le pusimos el protocolo. Hasta que lo empezamos a romper todo el protocolo. Te acuerdas que así de que, eh, fiestas a la verga, ruido chinga tu madre, ¿no? Bicicletas en el patio. Pero sí te acuerdas que iba pasando por ahí el protocolo y yo gritaba, ¡Ahí va el protocolo! Y el güey así, ¿quién se está borrando, no? Porque se da ventanas abiertas. Es que, es que. Las primeras veces, las primeras veces no captaba que era él. Hasta que ya dijo, no mames, cada vez que pasa aquí, hay un güey que se ve. Y si era así de que estaba viendo la tele, ¡Ahí va el protocolo! Hasta que una vez se agarra así de. Decía, no mames. Modo arácnido, güey. Esto fue para mí, esto salió de aquí, ¿no? Pero no podía decir, oigan, no se burlen de mí. ¿Quién? A ver, digan. No, no fue tu voz. A ver, tú dilo. Ahí va el protocolo. No, no, no. Fue así, fue burrón. Sí fue mofón. Es que una vez, ustedes, no sé si estaba conmigo, creo que contigo. Pero así lo vi. Ay, mira, mira. Y abrí, tu ventana se abría cabrón. Así de siquiera como la mitad de pared. Y me puse hasta donde estaba en la entrada del baño la otra vez. ¡Ahí va el protocolo! Sí, lo bonito era cuando era así de asombro. Y se alcanza a ver una gorrita. No, mames, sí, güey. ¡Ay, sí, güey! Ya, ya, ya. Güey, ¿te acuerdas que una vez también me le puse de peleonero al protocolo? Puta madre, ¿con quién no te has puesto de peleonero, güey? Pues dije, fue un conflicto y en sí te lo voy a contar rápido. Ok, a ver, a ver. Mira, bien rápido así, pero ahí va bien rápido. Mira, te propongo algo. Dejamos la historia de la IAUCH así y la concluimos. Y ella parte dos, güey. Bueno, va, dejamos parte dos. Porque las otras dos también tienen un chingo de historia, güey. Ok, ok, sí. Bueno, sí, sí, a lo mejor no sé si tanto, pero sí va para largo. Bueno, el chiste es que la IAUCH, ya para darle... No, pero tú me ibas a contar esta del protocolo. Tuviste ese pedo. O sea, cuenta el pedo del protocolo. O sea, lo quiere dejar muy a la emoción, güey. No, sí contamos el de la IAUCH. Ah, va, ahí te vas a rar. O sea, no te vayas tan largo con el del protocolo. No, el del protocolo es muy rápido. El güey, sí, dijo el protocolo y cualquiera. Sí, güey, hay ropa en la parda. En la barda, dice que no se puede... En la barda, parda. No, ves que decía que... Y el rosito parda, sí. Hay unos pardos en la casala. No, que estaba prohibido colgar ropa en las bardas. Que se veía... Era de muy mal gusto, ¿no? Para eso tienen secadora. Para eso tienen caso. Y casa, ¿no? Entonces, me acuerdo que... El protocolo. Güero, no sé quién era así de que... Hoy se mojó mi pantalón. Pues lo voy a secar aquí en la barda, ¿no? ¿Para qué gastar en luz en la secada? No. El protocolo, dicen. Y luego hicimos una peda, igual. No, el protocolo dice que solamente... El protocolo dice que no cojan. Ajá. Manden cojín. Y yo me acuerdo que estaba con mi BlackBerry en esos tiempos. Y, bueno, todos traemos BlackBerry. Y me acuerdo que ese hijo de su puta madre, un día le dieron una sorpresa. Que la hija, buena onda, todo pedía permiso. Te acabas que nos decían. Disculpe, ¿me pueden prestar un cajón? Que siempre tenemos dos y uno bien culero. Así de a ver quién cabe ahí. Sí, sí, sí. Pero sí cabía. Era una chingadarita así. Con los vidrios, pero cabías, ¿no? Ajá. El chiste es que ella siempre pedía permiso así de... ¿Me dan permiso de volverme a poner en el culero? Así. Bueno, pues sí. Ya. Lo agarraba. Hasta le dijimos así de... Ya ni nos pida permiso. Cuando lo vea, agárrenlo, ¿no? Nunca va a llegar a otro carro ahorita. Ay, muchas gracias. Súper... Este... Me sirví respondona. Súper amable. Súper buen pedo. Ajá. Y un día dije, esta es mi puta venganza. Porque ya nos había cantado después de que fue Elvia y compañía. Ajá. Sí, sí, sí. Así de... Ah, fue una gran fiesta y pedísima a todos. Sí, fue una peda. Una gran peda. Y fue así de que... El protocolo los va a amonestar. ¿Te acuerdas que dijo? Que ya hacían 1.500 pesos por disturbio. El señor protocolo va a venir ahora sí, ¿eh? Sí, también era la ley. Como matute, güey. No, que si nos querían meter 1.500 baros así a... A los gastos de operación. Así de... Pero se van a ocupar para pintura y regar y seguridad. No crean que es para mí, ¿no? Ajá. Y creo que digamos así fue así como... Sí, no hay pedo, lo pagamos. Sí, es el pedo, ahí está. Ah, bueno. Lo escuché a ese señor. A huevo, huevo. A huevo, le saqué dinero. Ganó el protocolo. Y ya sí, ganó el protocolo. Y luego le hacía... Pues sí. Voy a revisar más. Y un día dijo, no mames, fiestas. Era el cumpleaños del protocolo. Ah, ok. Cayó en martes. Y llegaron mariachis con la hija. Una pinche fiestota y... Pero pasa así bien madrugada. ¿Le veía hasta el fondo? ¿Le veía hasta el fondo? ¿A la derecha o al fondo a la izquierda? Hasta el fondo a la derecha. Ok. Pero así es donde llega la pared a la derecha. Y me acuerdo que ya estábamos así de que... Cámara, güey. Nos vemos, ¿no? Y tú... Y yo grabando. Mamá, por Dios. Mamá, por Dios que protocolo. Y le digo... Sí. Y me acuerdo así de que pasa a su celular. Siendo martes a la una, ¿sí, no? Qué mal. Porque están rompiendo el protocolo, ¿no? Pero yo grabando así mi voz de que yo soy el que graba, ¿no? De video chismoso de Facebook, güey. Y por si no me caen, prende la tele. ¿Cómo prende la tele? Por favor, vamos a ver qué está en el noticiero. Ahí está la hora. Para que vean que... Vean, es martes, lo que van a decir. Y la hora. Y mira, la fiesta, todo lo que da. Yo pensé que había un protocolo que era esperar. Pero vamos a esperar, ¿no? Pasó. Y el güey ahí sí se sintió de que... Hijos de su puta madre, güey. Porque me acuerdo que hicimos otra peda. Pero nada más en el cuarto de güero. Así de que creo que estaba Tum Tum, Kevin Rogers, ¿sí? ¡Ey, sí, la verga! Y pues te sales a fumar así al balcón. Y toda la fiesta ahí entra en nosotros, güey. Plática y peda de borrachos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que el güey se volvió a quejar. Así de que igual tenía que volver a pagar porque ayer no era día de fiesta y así, así. Va, pero cuando usted pague, porque aquí tenemos el video en el que... Usted está violando el protocolo. Sí, y dice, oye, no seas ridículo. No, mami. No seas ridículo. Una cosa es que te celebra en el cumpleaños. Y otra cosa es que ustedes están haciendo ruido de pura tontería y pura música. Eso no lo confundas, ¿eh? Una cosa es que se dan a las celebraciones. ¿Y quién dice que no estaban celebrando un cumpleaños? Entonces, no. Usted, ya. Y así como que todo... ¿Dónde viene el protocolo que es cumpleaños? Ah, sí. Cumpleaños, sí. Pues no es mamada. El que no es puto. Creo que sí le dijo Luis así como de, bueno, vamos a hacer esto. Digamos, en el protocolo nada más en donde nos dicen cumpleaños sí y celebraciones no. Se pasan. Se pasan. ¿Qué corrientes vecinos nos tocaron? Así, pero hay algo así como de, qué falta de respeto y qué corrientes, ¿eh? Y se fue y se encerró, güey. Y ya me acuerdo que sí fue todavía con huevos en la mano Luis así como de, oiga, entonces ¿y nos va a pagar o no para pagar nosotros? Sí, sí, como de, oiga, pero entonces ¿y nos va a pagar usted para pagar nosotros? Si no, no. Ya desde ahí no nos volvimos ni a voltear. Así ya no era ni buenas tardes. ¿Ves quién será? Buenas tardes. Sí, sí. Güey, a todos los lugares donde llegamos, el crew era mal visto, güey. Y sí, ¿no? Sí, pero vas a decir como, buenas tardes. Ya no había protocolo, porque el güey sí dijo, güey. Pero seguíamos gritando, ay, ay, lo que ha dado en eso, así como que, sí, no somos realistas, ¿no? Es como de, para mis pedos no sé si se puede y para los tuyos, ¿no? Sí, exacto, güey. Yo digo que el protocolo aplica de, fue mi cumpleaños, me trajeron a Marechi y aplica para mi miquito. Y cuando lo encaras, qué nacos. No es que no nos dijo nacos, o sea, como que le faltaron huevos y se dijo, qué corrientes personas nos vinieron a atacar de vecinos. Sí, lo mismo, güey. Pero bueno, al final de cuentas, así se ve a dónde vienen luego. Ay, así. Y tan fácil como, no se enoje. Pague. Y nosotros pagamos. No, 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 no. Para no romper el protocolo. Pues desde ese día creo que nos valía más verga todo, güey. Sí. Yo y esa mecánica en la cochera. Ya seamos lo que quisiéramos. Ya, güey, no nos pelaba, güey. Fin del protocolo. Fin del protocolo. Pero llega la yauch. La primera semana de la yauch en esa casa. Dijo, por fin, una casa enorme. Dijo, por fin, una casa. Ahora sí, una casa. Pero ya después se echó patas. Pues no mames, más baños. Más baños, más cuartos, más pisos. Y también se rifó los primeros días. Sí, pátame los conejitos. Ahí sí fueron días, güey, que duró buen pedo. Dos semanas, ¿no? Según yo, la primera semana, o mucho la segunda, ya valió madre. ¿Por qué valió madre? Ah, bueno. ¿Quieres que me la aviente y otra vez? Pa' pronto. Tú la contaste en Puebla, tú cuéntala. Yo soy bien conflictivo, te repito, ¿no? Creo que sí. Para este momento ya me había chutado el protocolo. No, todavía no me chutaba el protocolo. Pero sí ya iba encima de esta, ¿no? Porque sí dije, güey, otra vez está haciendo lo mismo. Ya llegó viernes y otra vez ya se fue. Hasta se escuchaba así la puerta. Yo me asomaba a mi ventana, que es que se abría toda. Y así como de... Mi camita daba así de... ¿Todavía dormías con Israel? No, ya no. Ah, chinga. No, en ese tiempo no. Porque yo me acuerdo que cuando ya estaba mi cama pegada a la cama, puse mi delfín de antitemblores. Ajá. Y me asomaba y era así como... Ahí va la yaucha. Pero no mames, entonces... ¿En chinga se desvirtió el pedo? Porque Gabo todavía durmió en esa casa. Es que no fue tan en chinga lo de la yauch. Sí fue un ratillo, güey. ¿Sí? Ah, cabrón. Bueno, ok. Va, va, va. No importa. De la dos semanas. De la dos semanas. Fue como puto yo. Dos meses, ponle. Pero no, dos semanas. La cosa es que si dijimos, güey, pues como que está medio igual, ¿no? O sea, el baño... ¿Tu baño está limpio? Pues nadie te creo que ni entró a hacer. Es mi cuarto. Y así entrabas las sábanas así de... No mames, neta, le valió ver que no hizo el cuarto. Es que estaba el huevo dormido. Y así de que no mames, el huevo no está. Creo que se había ido así de que se fue con su familia. Ah, no, entonces se pasó de verga, ¿no? Así de que está inventando otra vez cosas. Y ya no la queremos. Pero pues, ¿qué le decimos? Oiga, ya váyase. ¿Por qué? Porque no hace nada. Pues no va a hacer. Ya no lo hizo dos veces de que... Ah, no hago. Pues hago para que no me corran. Y luego otra vez. Pues ahí vemos, güey. Ahí vemos qué pasa. Pero ya estábamos así como que no, la señora ya... Sí, ya queremos correrla, pero no hay un porqué... Con huevos, ¿no? Así de que, porque quiero, güey. Punto. Hubiéramos hecho eso, ¿no? O solamente que quiera te iba a decir. O solamente porque quiero, ¿no? Y ahí sí le decías de que... ¿Puede dejar de comer, por favor? Sí. Y así dejaba de que una pechuga. No mames, sean diez. Es que nada, me la pido de comer uno. Es que explícitamente me tienes que decir. Ajá. Me tienes que decir cuándo, sí, ¿no? Porque ni modo que haga diez. Bueno, está bien, haga diez, porque vas a comer. Y era el tiempo en el que más iba Kevin, iba Rual. O tum-tum. Y ahí va mucha gente, güey. De repente a la casa. Esa casa iba un chingo de... Mamá, es que vino de visita tal. Ay, güey, se escucha a alguien. Ah, pues que vino tal del Bull. Y viene con dos amigos y gente random, ¿no? Y de repente la tapioca. ¿Quién es tapioca? Sí, no sé, güey. Pero está en el sillón, ¿no? Así. O, güey, una vez bajé y así habían dos morras y un güey. Así. ¿Qué pedo, güey? Sí, sí, sí. Ya me subía y le ponía seguro así de que no vaya a ser, güey. O sea, ¿sí quiénes son, güey? ¿Quiénes saben? Están roncando, están bien pedos. Pero siempre lo harían con Güero, ¿no? Con Güero o con Güero, con Kevin. Ajá. Porque luego no llega Güero, pues llega Kevin. Así de que, bueno, qué pedo, Garnal. Decía, no mames, es el pinche Kevin, güey. Pero no está el Güero, güey. Ya no está vagabundo. Ajá. No, bueno. Ya no me acuerdo, güey. Según yo fueron las primeras semanas. Ok. El chiste es que, pues sí. Además, lo que me cagaba es que la IAUCH dejaba mi ropa a que se condensara en la lavadora por sí. Sí, no mames. El pinche secador consumía la ropa, güey. Ya salían acartonadas así de que voy a poner mi playera. Oiga, con esto mata un cabrón, güey. No, no sé. No, ya acartonada, acartonada. Así de que, pues es que la dejé secando. Si quieres, no la seco. Pues hágalo bien, pendeja, ¿no? Todo era un, es que usted, pues es que ustedes, pues es que tú, pues es que compren, pues es que tengan, pues es que ya fue como un, ya basta, güey. Un bonito y hermoso día, güey. De la nada. No me acuerdo qué temporadas eran. Porque tal, pasamos una Navidad ahí. Ajá. No sé, pues despuesito. Me acuerdo que todo el tiempo era caminar un pinche pasillote por donde caminaba el protocolo y todo el mundo. Nosotros teníamos que llegar hasta la puerta principal, que era la avenida, ¿cómo se llamaba? Providencia. Pero había dos vigilantes, se tornaba a los días. Ajá. La primera, la primera vigilante era una señora gordita, pero tenía así su pelo plateado, plateado. Pero no se lo pintaba. Y largo, largo. Era canoso blanco. Era morena, morena, y tenía los ojos así como, no mames, plata, güey. Y largo, así. Ajá, güey. Es Cancún dentro de su retina, ¿no? Entonces estos culeros le pusieron tormenta. Estos culeros llamados Sierra. Sí, dijo, no mames, pues, ¿quién estaba ahí, tormenta? De modo que digas, ay, no sé quién es, pues la única morenita que tiene el pelo más blanco del mundo y los ojos más así, güey, no mames. Y había otro señor, era un día uno, un día al otro. Pero también estaba así, viejito, un poquito que no son, pero no tanto. Pero era mayor. Entonces a ese yo le puse, ah, pues como es tormenta, el otro es Magneto. Y nos quedamos de risa porque dijimos, güey, si le pusieras el casco, sí se parece a Magneto, güey. Sí, es de la edad, güey. Sí, ya no mames, sí es cierto. Y ahí quedó, ¿quién está? Tormenta, ¿quién está? Magneto. Que Magneto siempre llegábamos y no se sabía el nombre. De nadie. Bueno, o sea, nada más ubicaba a Israel y al güero. Pasó. ¿Qué pasó, este? No, tú ya te querías meternos en chingas y de que fui por esto y tengo que dejar el stream prendido. ¿Qué pasó, este? Pero siempre hacía esto. ¿Qué pasó, este? Y ya lo ayudabas. Fede. 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 No se me olvida, no se me olvida. ¿Qué pasó? Entonces ya. Oye, sale así, voy a la tienda. ¿Qué pasó, este? Cris. Cristian. Cristian, Cristian. No, el tuyo sí se acordaba. Pero no, también te costaba de repente, era así como de, ¿cómo dijiste? Isra, ¿no? No, Cris. No. Ah, Isra es el otro chavo. Sí, cierto. Sí, cierto. Te mezclaban, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó, Fede? Y era así el güero, ¿no? Así que, no, yo soy güero. Ah, pues el tuyo está fácil, pues el güero, ¿no? ¿Quiere que le traigamos algo? Le decía, ¿no? Sí, pero ¿quiere algo de la tienda? Pues unos chocorroles. Si hay un café. Pero siempre le decía así. Unos chocorroles. Y un café, si se puede, pues hasta el frío, ¿no? Bueno, ya llegabas así, y así. Muchas gracias, ¿eh? Este. Cristian. Cristian, Cristian, sí. Muchas gracias. No se me queda. Fue toda la eternidad. ¿Qué pasó, este? Eso que nunca los cambiaron. No, no, no. Que siempre fue Tormenta y el Magneto. Y Magneto. O sea, Magneto el de X-Men, ¿no? Ajá. Pero la gente se va a quedar así con Magneto de X-Men. Magneto de X-Men. De X-Men. De X-Men. Alan, no son tan viejos. No son tan pendejos, ¿no? Ya. Entonces, ya para terminar. No mames, me venimos diciendo hace como 45 minutos. Llegamos tres horas, ¿verdad? No mames. Acuérdate de Kenel. Acuérdate de Kenel. Kenel, Dios mío, perdóname, güey. No le vas a cortar mucho este más que algunos blureos. Bueno, ya le digo este... Ah, no, no le digo a nadie. Un día en la mañana se ve que llega. Ya sabes, te digo, yo me asomaba y ya escuchaba al pedo. Yo tenía mi portatemblores porque ya sabía, dije, no mames. Entonces, cuando cerraban, de repente sonaba así. Yo me despertaba así de, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso, güey? Ya. Ya pasaban los días en los que me salía en la madrugada al Oxo, al Superama y todo. Ok, ok. Ya habían super pasado. Y este... Ay, no mames, la señora esta no va a limpiar si no me paro, ¿no? Entonces, para mí era así como de, pues, ahora sí me voy a parar. Ya me voy a parar. Yo creo que muchos me hacen lo mismo de, oigan, ya bájense para que sí les hagan, ¿no? Porque ya vos sí fue... Oigan, fue una mamada. Si hay güeyes que también no los van a despertar a las 3 de la tarde. Ya, sin el que no le hagan, ya no es pedo, ¿eh? Ahora sí, ya está en su derecho la señora. No, yo sí me voy a parar porque ya está hecho una mierda todo, ¿no? Bueno, y ya me encuentro a salir a quien fuera, güey. Vamos a desayunar y que nos vea que estamos sentados aquí, así. Y ya. Para que nos diga, ¿van a desayunar? Sí. No, estamos aquí esperando el micropendejo. Pero ese día nada más te paraste tú, seguro. Yo me acuerdo que me desperté. Estaba, no sé por qué estaba... No, iba a venir Gabo en la tarde. Ajá. Estaba alguien. Pero ya no vivía Gabo ahí. ¿Por qué me acuerdo? Porque le dije, oye, güey, y tú ven. Ok, ok, va. Entonces me acuerdo que yo salgo a la mañana y dije, pues, voy a la tiendita, ¿no? Tenemos ahí nuestro... El extra. Creo que aplicábamos esa. Vamos a... Al seven. Por algo a desayunar y cada quien iba por un pan o por un hot dog. ¿Qué quiere? ¿Que se dice, vamos todos? No, yo no quiero, yo me voy aparte, ¿no? Ajá. No me acuerdo que fue así de que, pues, tortas del... ¿Qué pasó este? Ah, no sé, no decía este. ¿Qué pasó este? No. Ya van a grabar. Ya van a grabar. Ya van a grabar. Entonces, siempre era la decisión, ¿no? Seven o tienda. Y te acuerdas que cuando ibas al seven te decía, ya te vi, me estás traicionando. Sí. Porque estaba enfrente. Ajá. ¿Tortas? ¿O qué está mejor la torta? Porque yo quiero un hot dog. ¡Hale una torta! ¡Fuebo! Vale, vea. Sí, no, como que era huevo de los mediahuevos. Vale, vea. Bueno, entonces, saliste. Iba a salir por una torta. No alcancé a salir. Sí, dije, pues, voy a salir. Iba en el pasillito. Y ya ves que te digo que para tocar la puerta había como una mini puerta. Así como de, ¿quién es? Y se veía el ojo de tormenta hermoso, ¿no? Así medio cancún ojo, güey. Ya fue así como de que... Yo me acuerdo que iba caminando y alcanzaba así su donita y su pelito blanco. Y se escuchaba. Pero entre más me acercaba, más... Pero fíjate que ya empezaba a ser más claro. Y ya yo empecé en modo Eli, güey. También tú chismosa, güey. Ah, no, pues es que... No, no, no fue chisme. Primero dije, estaban platicando chismes de señalos de la enverga. Mamadas de tormenta. Mamadas de que, ay, sí. Estaba bien un poco lunga, ¿no? Y tormenta decía, ayer hice caer un trueno así, mamón. ¿Quieren que llueva hoy? Miren, fíjense. Eso estaba diciendo. Estaban enseñando sus poderes. Miren, también posee esto con las manos. Y lo escuchaba. Ay, qué padre, ¿no? Era una conversación entre tormenta. Y leí auch. Auch. Y una vecina que no era de ahí. Era como, yo soy vecina, pero de por allá. Pero, pues, era también señora que hace la limpieza en otra casa. Así como de, sí, somos ramigochas. Porque ya es que después te hablaba así. Somos ramigochas, ¿va? Y aquí nos topamos y luego hasta nos vamos juntas en el camión. ¿Va? ¿Va? Sí, como que se sentía muy en confianza y hasta como que se paraba diferente en confianza. Porque con nosotros era muy así. Ajá. Y en la calle se era así como, no mames, ¿no? ¿Su vestuera de chuli? De chichón. Ajá. Entonces, yo ya venía caminando y entre más me acercaba, más aclaraba la voz. Y lo primero que se escucha aclaró así de que, sí, es el wherever, así le dicen. Porque la señora que venía de limpieza de otra colonia, calle, edificio, le dijo así como de que, ¿y qué se siente trabajar con el wherever, no? Y ya escuché, wherever, Gabriel. Ya fue así como de modo Eli. Ajá. Ya dijiste, a ver, voy a escuchar. Con mi mochila, güey, así. Y mi botella. Ya me acerqué. Ya así como de que, ¿qué pedo? Neta, sí me fue así como de. Y todavía se veía la donita del pelo blanco de tormenta afuera porque nada más le emparejaban. Sí, sí, sí. No le cerraban, ¿no? Y decía así de que, sí, aquí viven. Aquí yo les hago todo, pero así como me enaltezco de que yo lo hago, ¿no? Ajá. Pero no es lo que usted cree. Ah, ¿no? ¿Por qué? Y se escuchaba a la tormenta. Las mujeres decían, cuéntale, cuéntale. Como que ya le había contado antes a la tormenta, ¿no? Cuéntale, cuéntale. Es un engreído. Es un mamón de primera. Las cosas. No conoce la palabra por favor, pero ya empezaba a gritar. Ya es que hablaba de repente así por teléfono. Nada, güey. Así como hablaba por teléfono. Pero lo mames la tiene la señora aquí enfrente, güey. Y la señora así. Sí, la señora así. Puedes callarte, ¿no? No me escupas, amiga. Es que estás escupiendo. No, pues sí, es un engreído. No conoce la palabra por favor. A mí me ha tronado los dedos. Así, oye, quiero comer. Así empezó a mentir abismalmente. Yo así de, gracias, señor. Me diste una oportunidad. Ay, qué rico es en este momento. Yo tan pinche peleonero que soy, ¿no? Ya pasó por mí el protocolo. Ya subí así el Mortal Kombat. Y ouch, ¿no? Y ouch. Pero salía ouch con cuatro manos. El último va a ser talán, pero ese dame tiempo. A veces es pinche jefe maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Es el reptile de Mortal Kombat 1, ¿no? No mames, güey. Y ya fue así de que, no mames, este sigue la ouch. Y ya hasta que me acerqué a nivel de cancha, güey, ¿no? Así de que voy a escuchar todo. Sí, no, la otra vez le hice de comer. Así de que quiero que me haga de comer esto. Y lo hice y dijo, no, así no me gusta que quede. Y me lo regreso y me lo aventó así en la cara. No, mames. Un pedante total. Y en eso como que sensor de tormenta. Fue así de que, sí. Sintieron mi ki, güey. Y en eso sí volto así, un ojo, güey, así. Y me veo. Cancún. Cancún en un hoyo, güey. Y yo así de que. Y la tormenta. La tormenta así de que. O sea, les decía, sí, güey. Y yo así de que, no mames. Y me eché así a turbo correr con zangadotas, güey. Así de que, no mames. Se abre la puerta. Te veía la tormenta viéndote y tú así. Y así de que, güey, se fue corriendo. Y como que le dijo, apúrale, mano. Apúrale. Te escucharon todo. Pero, ¿qué es todo? Tienes la verga ensartada. Así está acá. Todo. Estaba yo diciendo maldiciones. Sí, güey. ¿Qué dije? No, pues así de que, no mames. Entonces yo de repente, yo así. ¿Cómo voy a decir esto? ¿Quién se lo va a contar? Y eso escucha. Ahí, güey. Así tiraron. Así se escuchó. ¿Tú? ¿Cierran todo? Ya salgo yo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Pero ya en modo servicio. Yo soy general la otra vez. Ya se puso una toalla, ¿sí? Buenas tardes, joven. ¿Gusta que le haga su recámara? ¿Ya estás listo? Este, para acomodársela muy bien. ¿Le puedo lavar las sábanas hoy? No tengo ningún problema. No, ya no. No. Así. No se preocupe. Ya se quita. Sí, tenía otra cara aquí, güey. No, mames. Es que era, y ouch buena y ouch mala. Exacto, güey. Yo creo, ¿no? Era muy volúme, tal vez. Ajá. No, ¿cómo creen? Y así empezó a hacer comida, empezó a limpiar patio. Es la primera vez que veo que alguien barría con patio. Un patio. Un patio abajo. Y se escuchaba. Sí dijo, no seas mamón, ¿no? Empezaba a quemar energía. Y voy a pasar al baño ahora de aquí en medio, el de Elirra y no sé qué. Ah, pues tú y yo eran, ¿no? El baño del medio. No, el de era de. Véncalo, 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 véncalo. Fíjate del medio, pero no era mío. Ah, tú usabas el de arriba todavía. Yo pendejo, sí. No, yo tenía dentro de mi cuarto el mío. Ah, sí, cierto, güey. Era el de Luis y el de Elirra. Ah, güey. Ese cuarto. Ese pinche cuarto jamás se lavó hasta ese puto día. Ah, para que veas cómo estaba el pedo. Ah, primera vez que sí, con cloro y así, güey. Dejarlo magnífico, ¿no? Ay, sí. Ay, pues ya dejé de comer, ya limpié todo. Uy, cinco y cuarto, ¿cómo se va el tiempo, no? Cuando uno se divierte aquí con estos chavos que te adquieran tanta comedia. Ay, no, qué padre estar aquí. Cómo me encantaría quedarme hasta dormir, pero no se puede. Siempre se va a hacer bien exageradota, ¿no? Así de que, ya nada más falta esto y ya me voy, ¿eh? Así de que... Y se notó que yo le hacía así como de... Sí, está bien. Yo haré lo mismo, ¿no? Y sí dijo, no mames, que digan, pero que vengan y digan, pero ve cómo dejé todo. A ver, véngame a revisar, no sé de qué hablan, ¿no? O sea, la señora quería pagar la culpa así de que cualquier cosa, verga, dejó bien limpio, güey. Yo dije, bueno, le voy a decir a Gabo. Y ya ahí todos decidimos. Y ya para acabar, ¿no? Ya le digo así de que... Oye, Gabo, es que si no te digo, pues también no es de cuates, ¿no? O sea, pon tú... Ah, hablo mal del irra, pues no me importa, ¿no? Aplicaste la... ¿No es por ser chismoso? No lo entendías ahorita, güey. Digo, o sea, si fuera irra, pues sí, cierto. Pues se habló, pinche güey mamone, pinche pendejo, ¿no? Pinche idiota, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero será el güey, o sea, el principal, güey. Principal, ¿no? Pues la neta, oye, güey, sí salí, no es chisme. Ni culerada, güey. Pero salí y estaba así que es un mamón, así, verga. ¿Te acuerdas que había una época en la que Gabo decía... ¿Cómo decía? ¿Tanto? Por la película de este... Matando cabos. Pero sí decía así, ¿tanto? No, ya fue mamada, güey. Sí dijo así, decía así. Verga, qué mal pedo, y así. Y ya fue a la casa que estaba caminando su otra casa, ¿no? La cosa que llegaba y de la nada se llegó. Llegaba así, ¿no? Ya llegaba, güey. Ya llegué. Chamorro. Y sus grandes orejas, ¿no? Sus grandes y pronunciadas orejas. Y su copetita así, güey. Su copetita de helado. Pero qué pedo, güey, ¿qué escuchaste y qué dijo? Sin mamada, así dijo, no, que eres un arrogante, pinche pedante, no corres la palabra, por favor. Que una vez así sacraste la comida y se lamentaste así de que... No, mames. Pero neta, así, diría así, por tu jefe y todo el pedo, güey. Sí, por mi jefe puedo jurar. Por mi jefe puedo jurar. Todo, güey. No, le dije, no fue mamada. O sea, yo que gano, o sea, pues sí, correrla. Y si es mi intención. Pero sí, le dijiste cosas. Pero también sí está pasando. Sí, no, y la neta, así, por Diosito y por mis hijos, sí estaba tirando mierda, ¿no? Y este... No, pues está mal, güey, pues qué hacemos. Y me acuerdo que fue así de que, oigan, no se sabe en esta, ¿no? Pues qué, pues resulta que la señora, pues tiró mierda y así. No, no. Pues ya, no, como que todo es así de que, pues sí. Pues qué hacemos. Y ahí fue donde dijo Gabo. De hecho, ¿te acuerdas que a Gabo le hacía la limpieza ya a Flor? No se la hacía. Y ouch. Dijo, déjenme hablar con Talén si se puede que a Flor les haga el pedo. Porque Flor es la de él. Y me la está prestando a mí. Pero ya para quitarnos este pedo, es una persona ejemplar, güey. No, Flor la conocía el güero. Pero que no es que también le plancharon nada más algo, le decía Talán. No, Talán le decía otra. ¿Te acuerdas que Talán fue, pero cuando se fue Bane? La de Talán. O sea, se fue Bane y llegó una señora así hace unos dos días. Pero era la de Cristian. Nos la prestó Talán. Talán, sí. Sí, perdón, dije Cristian. Nos la prestó Talán y ya después llegó youch. Sí, es cierto. Y se fue youch a la verga. Sí, la prestada de Talán, esa sí fue la más magnífica. Sí, pero así nomás llegó a dos días. Pero en un día, o sea, ella me sorprendió porque no solamente lavó, también planchó la playera de cada uno. ¿No te acuerdas que? Y voy a planchar ahora. Y ya terminé, jóvenes. Ya está lavado, planchado, comida y doblado y puesto en sus cajones. Pero se dijo, adiós, mi planeta me necesita. Que se dijimos, no mames, ¿y cómo se ve que la ropa del güero era del güero? No sé, güey. No sé, pero lo dejó todos en nuestros cajones. Tenía un chip, güey. Tenía un chip en berg. Y Talán fue así. Sí, pero es mía, ¿no? Pero es mía. Y tal vez de Gabo. Y esa le ayudaba a Gabo. Pero la de Flor es la del güero. El güero dijo, yo conozco a una persona que me hacía a mí durante mucho tiempo. Ajá. Y de hecho era su nana. Y ella puede venir. Nada más que ella vendría a vivir con nosotros. ¿Tienen pedo? No, no hay pedo. Mientras no robe y haga las cosas. Sí. Va. ¿Y si vivió? Si vivió con nosotros. Ah, pues en el cuartito. Pero, ¿cómo fue la despedida? Le dijiste a Gabo y Talán fue. No, pues la aplicaron esa. La de que, bueno, jóvenes, pues ya me voy después de... Ande en Disney casi casi, ¿no? Se fue. Ya me acordé. Al otro día llegó. Y fue así de una llamada. La mandaron a llamar de rancho. Ah, sí, que todavía llegó. Todavía la vimos. Todavía la vimos el otro día. 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Ajá. Llegó, escuché, escuchamos que sonó su teléfono. Llamó. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, agarró sus cosas medio emputada. Ni se despidió de nosotros. No, agarró la verga. Pero como que le han dicho así, usted venga, ¿no? Ajá. Y entonces el típico, venga, tenemos que hablar. Ya me la espero. Y no se despidió de nosotros. Salió. Salió. Y hasta medio azotó la pobre ventana. Y nos quedamos así de verga. Que de hecho, creo que, y si no me miento, después de ese azotón de IAUCH, se cayó un vidrito de los vitrales. ¿Te acuerdas? Que nos lo querían comer. No me acuerdo. Uy, es que ese vitral es muy caro. Ay, no mames. Que cuando ya nos quedamos así, que coroan así de que cuesta 20 mil pesos. Era que se alcoró. Pues fue la IAUCH. Que lo paguen la empresa. Ah, bueno. Y ahí nos salvamos. Pero bueno. La cosa es que sí, le llamaron de rancho y fue de... Ah, pues quién sabe qué le habrán dicho. Y otra vez, no hay nadie que nos haga limpieza, Fede. Para ellos cuando el güero llegó con esa idea. Pero hasta aquí la vamos a dejar. Y ya. Para después presentarles, faltan todavía los cambas, ¿no? Los que... Nos falta Flor y nos falta Mamá Cuba. ¿Por qué decía Mamá Cuba? Pues porque era así como... ¡Ey, Mamá Cuba! ¡No mames! Yo nunca lo entendí, güey. Pero bueno. ¿Tú cómo le decías? No, pues la señora. No, no, no. De repente sí, ahora sí, Félix también decía, y Mamá Cuba. Ajá, me acuerdo de ese güey sí diciendo en chingo Mamá Cuba, pero nunca entendí por qué. Pues era así como una mamá cubana, no sé. Ok, ok. Bueno, esa fue la última del club para siempre. Esa fue la última del club para siempre. Pero es una gran... Yo creo que se van a reír bastante en alguna parte. Sí, la siguiente, la siguiente. No, de Flor también, güey. De Flor, un chingo. Pero un saludito para Flor, porque buena persona, muy buena persona. Ya no le puedes mandar un saludito, Félix. Sí, falleció. Sí. No mames. Ya, el pinche COVID hizo lo suyo. ¡Qué mamada, güey! Así es. Porque hizo lo suyo, como cumplió. Lamento decirlo. Sí, cumplió el COVID. No mames. No, pues yo me sentí horrible, güey. No sabía que sí, ya no. Lo mandaba en el grupo, lo dijo el güero. Oigan, güeyes. ¿Qué? ¿Se acuerdan de Flor? Sí. Ah, nada más para eso. ¿No dijo que tal vez? No, dijo hasta donde se ha dicho el pedo. Ya le avisaron a mi mamá. Así de que si ya se iba a ver qué pedo, cómo apoyarla y así todo. Porque pues ya. Entonces, no mames. Pero seguro, súper seguro. Así, verga. Hay que contarle al güero. Sí, sí fue o nada más fue de ese pedo. Ah, sí. Flor se va al corazón. Ah, sí, se fue al corazón. Un poco como si salen capítulos, pero creo que... Sí, salen uno que otro video. En una parodia de Grand Theft Auto mía, ahí le pedí. Oye, señora, ¿puede tener su paletita así? Ah, creo que sí. Pero así sale, ¿no? Ajá, sale así. Sale la portada de... Ajá. Tú, 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 tú. Hay que buscar eso. Y eso. Que su hijo es Chuchín. Su hijo es Chuchín. Pero bueno. Para que se den una idea, Chuchín en ese tiempo tenía cinco años. Ajá, unos cuatro o cinco. Pero se convertía. Dieciséis. Se convertía en su presagín, así. ¡No! Y esto seguramente está en la cárcel, ¿no? No, mano. No, de cierto. Ojalá no. Saludita a Chuchín. Gente, hasta acá dejamos el episodio del día de hoy. Jesús, ya es Jesús. Hasta acá dejamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Se haya divertido. ¡Oh, shit, mafoca! Dime preguntar esto a veces que te acabo de inseminar. Ajá. A ver, la gente... Déjenos de inseminar. Déjenos los comentarios, gente que sea veterinario. Los demás no me interesan, ¿ok? Así guárdense su puta palabra, ¿no? Es que iba a comentar, Cris, porque... Cállate, tú no eres doctor, ¿no? No, es cierto. Puede comentar quien quiera. Ese güey se dice así como de... ¿Qué pedo? No, no, no. No, no. Puede comentar lo quien quiera, me vale la verga, pero que le comente la verdad. A ver, yo tengo un perro husky. Tú también. Tú también. Pero el tuyo es macho. Sí. El tuyo es normal que te agarre la pierna para cogértela. Ahorita está tembordado. Ah, o sea, agarras y dices, no mames, me está cogiendo la pierna. Ok. ¿Hay alguna explicación por qué Laila, que es un husky hembra, haga lo mismo? Para dominar. ¿Pero sí te la agarra? ¿Me agarra y me hace así? Sí. Es para dominar porque... Así de perro. No mames. Mi primo también tiene un perro. Ah, perra. Perra y agarra al perro. ¿Y se lo quiere coger al perro? Ah, pero pues obviamente no. ¿Pero qué? Pero o sea, para dominarme. ¿Entonces me quiere dominar a mí? Sí. No mames. O sea, le gusto a mi perra. No. No, más bien quiere... Yo soy el jefe. Ajá. Ah, o sea, como que yo llego y... Sí, llegaste, pero yo muevo aquí, güey. Una vez mi perra, Kelsey, cuando vivía, este... Una vez le hizo así, pero al aire, güey. Ya se iba a acostar y ya ves que dan un chingo de vueltas, ¿no? Un chingo de vueltas. Y de repente se para, que hace esto como... Yo dije, va a miar. No mames, va a miar aquí. No, 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 pérdela. Y empezó. Ajá. Pero es hembra, ¿no? Pero así, o sea, como unos 20 segundos y ya. Se me queda viendo así como que, güey, ayúdame. Ay, verga. Y ya, no, todo bien. Y ya, sigo dando vueltas. Ah, bueno, a mí me sacó mucho de pedo porque hace poco, pues, o sea, donde la tengo tiene como su propio de pita, ¿no? Así de que tú vas a vivir en este de pita. Ajá. Es que es un cuarto de servicio que no, mames, está muriendo y no sirve para. ¿Y te quejabas de esos hámsters, güey? ¿A qué? Esos hámsters, ¿te quejabas de tener un cuarto? Ah, bueno. Tiene un depa, güey. Ah, tienes un depa. No, güey, gracias. Tiene un penjausito, güey. Pinche pianista, güey. Pero no es lo mismo un pinche hámster que un pinche perrote que necesita un bosque, güey. Era una puta jaula, pendejo. Ojo es quien necesitaba de la estufa marquesa, güey. No, mames. Bueno, tú tienes un depita. Bueno, tenés, tienes su propio depita, ¿no? Ajá. Su penjausito, güey, porque está hasta arriba. A no llamar a la azotea, ¿no? Tiene su poner correo que dice Laila. Ajá. Laila here. Esa es la azotea. Esa sí va, amor. El chiste es que un día, bueno, no un día, hace una semana, antes de ir a Puebla y todo eso. ¿Va a durar cuatro horas esto? No, ya voy a acabar. Metí a lavar mi ropa, dije, voy a llevarme esto para acá. Empecé a arreglar todo para dejar bien a Puebla. O sea, de que no quiero dejar todo tirado, ¿no? Empecé a limpiar todo bien, cabrón. Entonces empecé a meter ropa. Entonces entré y en cuanto entré, ahora salió así como muy rápido, pero así como de, güey, abrieron la león, ¿no? Eso me senté así como de, ¿qué pedo, güey? Tú nunca has sido así. Siempre entra con hueva o me huele. Y ya, ¿no? Por así entró con, ahí te voy, güey. Y no, hazte para allá. Y así como de yo, no. Y él no le hizo, ah, así como de que pinche ladrido, pero como con grito, así como, ah. Dije, ¿qué pedo? Nunca había escuchado ese ruido, güey. Empecé a echar la ropa y mientras echaba la ropa me olía. Pues dije, no, mami, si me quito algo sentía miedo, güey, porque estaba gruñendo poquito. Así como, pero así lamiéndome. Y luego como que así levantaba el colmío y me lamié. Dije, no mames, ¿qué le pasa, güey? Ese es otro perro, ¿no, güey? Ya, la, y la, ya. Pero yo estaba cagado en frío, así de miedo, güey. Ya, 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 tantito, ¿no? Pero como de ese día, ah. Así como que te van a morder, güey. Hasta que dije, verga, qué puto pánico, ¿cómo me largo de aquí, güey? Porque me paraba y se me subía, pero de esas así, güey. ¿Y así de qué? ¿Y así de qué? Mames, aparte me está lastimando, güey, ¿no? Así de que, no, ya, ya estaba teniendo. Y me dio miedo, güey. Ya, porfa. Y me quedaba yendo así, güey, pero con una fuerza verguísima y rascándome de feo, güey. Ya de repente sigo echando la ropa. Ya, hasta para allá. Y hasta que como que asalté la puerta y ya como que medio. Y volví a regresar y así como de, no, y se me volvió a subir. Y cuando me tenía bien prensado del brazo, es que se sube hasta acá. Me tenía bien prensado y me empezó a hacer en la pierna así, güey. Y así como de, verga. Ahí sí dije, ya no le voy a decir nada. Estaba completamente desconectada ahí, ¿sí? Ya fue así como que. Y empezaba a hacer sus pinches ruidos como de, ah, 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 pinche zombie, güey, ¿no? Pero ella, y me veía aparte pinches ojos endemoniados que tienen, güey, así como que, ah, ah, ah. No, sí está poseída la verga, güey. Y atrás de ella el protocolo así. No. El protocolo así de que, deje que volvería. No, 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 vete a la verga, güey. No, saqué mi celular y empecé a poner así música. Y así como que ruido, ¿sí? Y ella como que de repente se hartó de mí. Y fue así como de, ya, ya lo dominé. Fue, no, pues no sé, no me manchó de nada. O no lo sé, pero sí me estaba acá, ¿no? Muy, muy macho. Y luego dije, verga, güey, si es acá, güey. Dijiste verga, qué rico, ¿no? No, pues yo es que quiero acá morros de. Es que tal vez es la temporada también, porque está tirando pelo ahorita. Ya tiró bastante. Es que también Lika ahorita está igual. O sea, que uno está parcheándote a ti, el otro me está parcheando a mí. Que parche, ¿eh? Que parche. Porque si Diosi no lo saca, le puede dar cáncer. No mames. O sea, lo único que se lo hace es a mí. Esos huevitos. Le decían, bueno, pues cógete mi parta, ¿no? Yo sí lo dejo por eso. Digo, no sé si es verdad. Si no, ya está enviado. Ahí está. Esos pinches pantalones ya están muy. Ya están tiesos. Muy tiesos a lo güey, ¿no? Bueno, de aquí en adelante sabemos que no hay que tocar los pantalones de Kennell. Número uno. No hay que tocar los pantalones de Kennell, uno. Y dos, no hay que tocar el brazo a mí, ¿no? No, pero sí, gente igual, los que digan, no, estás mal, no es domino. No, nunca falta el que sabe más, ¿no? No, no, ustedes. Ustedes, yo siempre se las tiro así. Ustedes son los expertos, yo soy un pendejo. Yo soy un pinche idiota igual que Kennell, ¿no? A ver, ¿por qué los perros hembra cogen como macho? Y si están de acuerdo que tenga un perro, no, que tengan perritos, mi perra con la de Kennell, dejen un like, así de que yo sí quiero que tengan cachorritos, no los vamos a vender. Los vendemos el pericuapo. No, no, no. Les vamos a dar un buen hogar y les vamos a dar mucho cariño. O sea, que no se pierda el que se puedan seguir viendo, ¿no? Como familia. Tú tendrías uno, yo tendría uno. No, mame. No lo sé. Ah, yo sí. Tal vez sea parte de este nuevo encuentro, ¿no? Con la naturaleza. Sí, claro, claro. Y ya de ahí, este... Pinche, que le dé esos pinches croquetes a los lojetes. Bueno, gente, pues hasta acá le dejamos este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Amazon Music, Google Play, Deezer y Lego. Que, por cierto, viste que estuvimos en el top de por ahí de los podcast. Estuvimos por ahí, en el Spotify. De los chavos, ¿no? No, a mí me mandó uno que, bueno, yo creo que el de él, ¿no? Así de que fue tu... No, sí es este, en general. De lo más no, sí es general. Ah, bueno. Ah, cabrón. Si estábamos así como, pon tú en el top 10, pues en el 8. No, no mames. O sea, la gente sí nos puso en un lugar, güey. Puedo revisar porque ahí debe de salir. Y en Claro Music, también en Facebook subieron así de que no te pierdas las grandes aventuras de Cristian y Felipe. Yo lo he compartido también. ¿Sí? Sí. Y eso es únicamente por el apoyo de todos ustedes, gente. Muchas gracias a la que nos sigan tomando en cuenta. Aparte, este, a ver si nos invitan a una fiestecita de Spotify, ¿no? Te digo la verdad, Fede, son los que más nos han invitado a todo y no les hemos hecho caso nunca. ¿No tenías que grabar el audio? Sí, es cierto, sí, es cierto. Nos pidieron audio, nos pidieron comercial. Sí, es cierto. Un disculpo, Spotify. Pero ahora sí ya. Pero ahora sí ya. Mándale el contacto otra vez y ahora sí ya te vamos a hacer caso. Mándale otro WhatsApp, por favor. Y este, también en Amazon. En paracetamol, ¿no? No había una propuesta de Amazon. Ah, ok. Pero creo que era así como tipo... Pero eso ya la gente no tiene que saber. No, deja tú que lo sepa o no. Ok. Muy bien. Hasta acá dejamos el episodio de Cris Martel. Muchas gracias, Puebla. Muchas gracias. Siguientes ciudades. Yo me retiro. Tiene igual de prisa que igual que la IA. A ver, tienes que decir, suscríbanse, güey. Termina bien tu trabajo, por favor. Además, tenemos que decirles que el próximo podcast, posiblemente tengamos un intercambio de regalos de la pensión, que nada más sería entre los tres. Y vamos a venir de gala. Y el de mí. Este sale en mi cumpleaños. Este sale en tu cumpleaños, el que viene. No, este. Ah, este. Feliz cumpleaños, Kenel. Feliz, feliz cumpleaños sábado 20... 16. ¿Cómo olvidarlo? Yo siempre he oído que el sábado 16 de diciembre es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Fíjate, yo cumplí el primero. Oscar, el Pacal en un... El 11 cumplió. El 11. El 16, tú. ¿Quién más será de diciembre? Alex es de diciembre. También. Ah, pues hay muchos en diciembre. Es momento será de diciembre, ¿no? Más o menos. Si te toca pegado al 24... No, pues tú ya chingas lo que más de la escuela. Nadie te peló en la escuela así de que... Felicidades que en el... Y más porque ya estás de vacaciones, entonces ya... A mí sí me tocó, güey. Así de que no mames, llegué y pastel. Es que yo soy el principio. Ya se acaban a los convivios. Ya, ¿no? Me tocó un pastelito el primero de diciembre. Así, ay, qué bien. Y tu pinche rona de pizza de un centímetro. A menos que fuera sábado, pues igual. Y caíban muchos en sábado, güey. Vale y verga muchas veces. Pero bueno, señores y señores, yo sí vengo aquí a cobrar cada peso sentado. No como su ídolo, el famoso señor del bigote, ¿no? Que tanto le ha dado vueltas al mundo. Ya vieron quién se queda al final, quién disfruta de platicar y quién está aquí por simple compromiso. Les deseo que sí. ¿Qué en el piense? ¿Qué en el pendejo? Ah, ¿qué en el? Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Vamos a hacer todavía muchas maravillas. Esto no se acaba. Gracias por la pensión. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Ah, y mañana vamos a estar en Toluca. Sí sabías, ¿no? Sí sabes que mañana vamos a estar en Mundo Magic. Los últimos boletos, anuncios, no lo sé. Mañana, mañana real, real, vamos a estar en Mundo Magic porque hoy es sábado. Sí, gente. Mañana vamos a estar en Mundo Magic. Seguramente todavía va a haber boletos en la parte de acá abajo de la descripción. Ahí hay para que vayas a comprar tu boletito. Mañana, Toluca. Mañana, domingo. Convivencia, firma autógrafos. Y también, este, no vamos a subir al escenario y contestar preguntas. Deja tú contestar preguntas. Sí, es real. Pero, este, tú no estás involucrado. Creo que no. O sea, es que sabes por qué no estás involucrado. Porque pusieron el concurso de quién se parece a Fede Lobo, pero no es Fede Lobo, mientras tú estás en la conferencia. Ah, ok. O sea, se apendejaron ahí con el horario. Ok, ok. Pero, pues me imagino que habrá un juez o un coach que lo llevará a cabo legalmente. Exacto. Pero, nada más para que le quede la gente así como de, pero Fede va a ser el que lo va a decidir. Pues no debería, porque él está bien. Porque estoy en otro lado. Ok, pero mañanita, si todavía ves esto sábado o ya lo ves el domingo, todavía puedes ir. Me lanzo y compro mi boleto. Que sería este domingo 17, ¿no? Así lo es. Domingo, sábado 16, pero domingo 17, sábado 16 se ve la pensión, domingo 17, nosotros estamos en Toluca, en Toluca. Y va a estar Kennell también, Nadia Calá, Dani Moreno va a ser. Sí, sí. Ajá. Me etiquetaba mi Instagram de, ah no mames, yo ni sabía que iba a ir. Ah, sí, ok. Pero firma, autógrafo y eso, tú cobralo aparte, güey. Tú le dices un peso. Oye, Kennell, una foto. Sí, un peso. Ahí, ahí ya. Dos pesos. Ah, sí, no. Oye, si fue un día antes, sí hay que darle algo a ese güey, ¿no? Ah, ya dijeron que es cumpleaños de Kennell, ¿verdad? Ya. Ayer, si estás viendo esto, fue ayer. Fue ayer. Entonces, hoy. Ah, no, ahorita. El día que sale. Sí, no la vengas a casar, güey. Ah, claro que ya estaba toda la gente que regresaba. Ah, discúlpenme. No, pues muchas gracias, Fede. Muchas gracias por hacer esto, soy Arroyo. Acuérdate que la próxima semana, el próximo capítulo, tenemos el intercambio de la pensión. Ah, no mames, ¿entre los otros tres? Entre los otros tres y un capítulo especial, guiño, guiño. Ah, sí, sí, sí. Che, pendejo. Sí, sí, sí. ¿Va? Ahí invito a todas las pensiones a mi cumpleaños. Órale. El boliche de Coyocan. Ah, no. Pero cuando eso ya salió un día después, ya no. Pues ya, vale, vale. La invitación es nula, ¿no? Y bueno, me salió Orochi. Gente, nos vemos. Bye. Güey, no te... ¿Puedo pedir un favor? Desde abajo también. Ya me di cuenta que sí se me alcanzó a hacer la bajita, güey. No, neta. Tengo mis huevitos y abajo se me hizo mi maquinita. ¿Sí me la metería, güey? No. Así de que, güey, a ver, tápate los ojos. Te vas a sentir una... ¿Una maquina? ¿Qué dirías chingas o nada? No. Ok. No hay duda, güey. ¡Oh! ¡Oh!